Continúa en el uso de la palabra por el Interbloque Federal, la diputada por la Provincia de Córdoba, Claudia Gabriela Márquez. Gracias, señor Presidente. En honor a la brevedad, voy a solicitar autorización para insertar respecto a las consideraciones y valoraciones de este instrumento legal va a significar en la vida de los pacientes oncológicos pediátricos y su familia. Pero permítame expresar, como se dijo acá, la importancia que tiene y que justifica estas muchas horas de trabajo en el Congreso cuando llegamos al debate de un proyecto que viene a resolver, que da un paso hacia la resolución de la problemática de los pacientes oncológicos infantiles y sus familias, estableciendo un régimen de protección integral y de calidad para su salud. En ese sentido, recordamos a las muchas familias que hoy están aquí presentes y que fueron a vernos en nuestros despachos movilizándose y que son las que han logrado, en definitiva, que hoy estemos tratando este proyecto de ley. Ha sido a su esfuerzo, a su dolor, a su empeño, que llegaron a cada uno de nosotros a hacernos trabajar respecto a esta problemática y poder aportarle una solución, un paso adelante hacia eso. En honor a esas familias, a esos niños y niñas que siguen luchándola, a aquellos que ya no están, estamos aquí para acompañarlos y el Bloque de Córdoba Federal va a votar en forma positiva este proyecto de ley. Gracias, diputada Márquez. En uso de la palabra, por el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el diputado por Río Negro, Luis Di Giacomo. Gracias, señor Presidente. Bueno, llegamos al tratamiento de este proyecto basado en, según las cuentas que hice, 12 proyectos que estaban presentados, creo que uno más, uno menos, de distintos bloques, de distintos diputados, y a mí me sucedió algo parecido a la diputada preopinante que cuando recién comenzaba con mi gestión, me empezaron a visitar algunas mamás, en este caso, en este país siempre las primeras son las mamás, los papás siempre vamos atrás, pero bueno, las primeras son las mamás con estas problemáticas de su niño o de su niña con cáncer. Y estaba recordando, o cuando yo lo escuchaba hablar a mis colegas médicos, al Balibuca o a Jedlin, o a Carmen Polledo, que no es médica, pero casi que es más que médica, ya con su dedicación toda una vida a este tipo de acciones en pos de la salud, decía que cuántas veces nos encontramos nosotros en nuestra práctica con estas consultas que dejan de ser una consulta por una enfermedad que necesita de un diagnóstico y nada más, y un tratamiento, para transformarse en una experiencia que tenemos que acompañar. Y cuántos tuvimos que aprender en nuestros inicios, que veníamos con el prejuicio de la ligazón del cáncer con la muerte, a que teníamos que acompañar a personas para que continúen con vida, a personas para que hagan todos los esfuerzos y la lucha necesaria para poder formar parte de esos tantos que cada día más pueden derrotar al cáncer, seguir viviendo, crecer y llegar a la vida adulta. ¿Y qué pasa con una familia cuando viene con uno de estos problemas? Viene con una sensación que en un principio también ya es como de un duelo anticipado, pero también vemos que estos padres y estas madres rápidamente empiezan a rebobinar y descubren fuerzas y potencias interiores que quizás nunca se hubieran imaginado tener, fuerzas y potencias que después son a su vez realimentadas por estos niños, que siempre cuando menos lo esperamos nos vienen con novedades respecto de que a pesar de las inyecciones, a pesar de las quimios, a pesar de las internaciones, a pesar de los estudios, los niños primero por ahí no tan mansamente, pero después sabiendo que encuentran un alivio empiezan a prestarse a todos estos tratamientos prolongados. Y ahí empiezan las dificultades, y son las dificultades que viene a subsanar en gran medida esta ley que hoy estamos tratando. Porque de alguna manera ya han descrito varios colegas preopinantes el abordaje integral y lo que significa en toda su extensión, pero hay algunas cuestiones como por ejemplo, y quiero remarcarlas, cumplir con el registro oncopediátrico hospitalario argentino, es decir, con esto colaboramos a la estadística y a la investigación y por lo tanto al diagnóstico más temprano, por lo tanto a la búsqueda de soluciones, por lo tanto a que desde el punto de vista sanitario podamos abordar mejor estos problemas. El otro tema es que el programa provee una credencial, esto no es menor, esto ya lo tenemos como experiencia con la credencial certificado de discapacidad, que simplemente con la presentación de ese documento pasan a tener una serie de derechos que por supuesto están nada más que cubriendo lo que significa tener que afrontar este tipo de problemáticas, pero que de alguna manera prácticamente, si bien no siempre sucede en la práctica lamentablemente, automatizan la adquisición de los beneficios. Hablamos de otro de los temas, la cobertura del 100% en todas las prestaciones y en los medicamentos, dicho sea de paso y como digresión que me permito hacer, es una lástima que en un momento de congelamiento no se ha podido, parecería, encarar a los laboratorios y congelar los precios de los medicamentos que aumentaron mucho más que los alimentos a lo largo de todo este año y el año pasado. El programa brinda una asignación económica, otra forma de ayuda. El programa da gratuidad en la utilización del transporte colectivo terrestre, el transporte público. Finalmente, la ley que tratamos contempla un régimen de licencias laborales. Esto hace al acompañamiento porque sabemos bien, y hoy acá se ha mencionado, que quienes vivimos en el interior de este tan prolongado, ancho y largo país, estos papás tienen que hacer de repente cientos, cuando no miles de kilómetros. Y a veces digo cientos, no para un tratamiento hiperespecializado, porque en el interior del país las distancias, en nuestra Patagonia o en el lejano norte también, de repente son en kilómetros para ir a hacer una derivación, para hacerse un simple análisis o para hacer algún estudio especializado. Y no digo cuando deben ser derivados a centros con mayor especialización, como por ejemplo el caso de Buenos Aires o Córdoba. En nuestra provincia, por ejemplo, en Río Negro, en este momento, no tenemos ningún prestador oncopediátrico, ni privado ni público. Y no lo tenemos no porque no querramos tenerlo, sino porque la oferta y eso que se han ofrecido, las facilidades para poder establecerse, sabemos que, bueno, es difícil conseguir a los especialistas que trabajan estas temáticas. Entonces, todas estas posibilidades que está bristando esta ley son las que, de alguna manera, hacen verdadero, hacen concreto y práctico esto del abordaje integral para este niño, para esta niña, para este adolescente que tiene cáncer, a él y a toda su familia. En ese sentido, por supuesto, desde nuestro interbloque vamos a apoyar este proyecto y esperamos y vamos a seguir bregando para que una vez que esté en la Cámara, esté en el Senado, de alguna manera pueda ser tratado con la mayor rapidez posible. Quiero hacer algún agradecimiento porque en esta época de pandemia donde ha sido muy dificultoso sesionar, donde fue necesario permanentemente los acuerdos para que estas sesiones se lleven adelante, donde la virtualidad en más de una oportunidad impide justamente que podamos tener el contacto necesario para trabajar estas temáticas. Debo decir la verdad, no tenía muchas expectativas, a pesar de que lo hablaba con los papás, de que este tema lo tratáramos en la Cámara durante este año. Y sin embargo, tanto el caso del colega Yedlin como Polledo aseguraron que se iba a tratar y efectivamente se trató y efectivamente llegamos hoy a este paso que es la posibilidad de que sea una primera parte de la ley aquí en la Cámara de Diputados. Por supuesto, es un paso nada más. Después van a tener que luchar en la ventanilla del colectivo para que con el certificado le den los pasajes. Van a tener que luchar con la obra social donde más de una oportunidad hay que ir con los recursos de amparo para que te den lo que te tienen que dar, la prepaga o la obra social. Pero es un paso importantísimo porque te da el viso de legalidad necesario para entonces tener sí un derecho que haga que la detección precoz, el tratamiento rápido y la espera cero sean datos de la realidad. Así que en ese sentido, descuento el apoyo de todo nuestro interbloque y vamos a acompañar este proyecto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Y ya como continúa en el uso de la palabra la diputada Mónica Slothauer en representación del interbloque izquierda socialista. Bueno, buenas noches. En particular, buenas noches a todos los familiares que están presentes y que han viajado tanto para discutir un problema tan sentido. Y en primer lugar preguntarnos y preguntar si alguien cree que puede haber algún diputado que vote en contra de una ley que promete venir a ayudar a los pacientes, a los niños, a los adolescentes y a las familias que están atravesando esta situación y que están peleando por la vida. Pero lamentablemente nos toca justamente siempre al bloque de izquierda venir a preguntar también si va esta ley realmente a garantizar todo lo que promete. Y lo queremos preguntar porque la verdad, ¿por qué tenemos que estar votando en este país una ley especial cuando la propia Constitución dice que todos los ciudadanos tenemos el derecho universal a la salud? ¿Por qué tenemos que venir, viajar y viajar kilómetros para llegar a la capital y a este poder, en un país que tuvo durante décadas un sistema de salud ejemplar y que tiene profesionales absolutamente capacitados y comprometidos con la salud pública? Y entonces nos toca a la izquierda tener que denunciar que si estamos discutiendo esto es porque los mismos que acá nos vienen a decir, confugidos sobre la preocupación son los que sistemáticamente, gobierno tras gobierno y presupuesto tras presupuesto han destruido la salud pública para beneficiar a los mercaderes del negocio privado de la salud. Y lo han hecho también, en este año, el 2021, lleva a este país más millones de pesos gastados en la compra de dólares para pagar al Fondo Monetario Internacional una deuda externa que es una estafa del empresariado, que se la quedó en sus bolsillos durante años y que avanzó con ellos, intereses, intereses y que es el pueblo y la salud de nuestros hijos la que está pagando por falta de presupuesto este problema. Y también tenemos que decir que en el 2022, y eso es lo que lamentamos de esta ley, que tiene un montón de cosas extraordinarias, pero que tiene un punto, el 14, donde dice que para garantizar estos derechos, va este país a pagar todos esos gastos con lo que tenga el presupuesto nacional. Y tenemos que decirle a todos los familiares que va a haber que seguir esta lucha, porque el presupuesto presentado por el gobierno nacional para el 2022 duplica para el pago de esa deuda, que es la estafa del empresariado, lo que le va a dar a la salud. Entonces, díganme, si no dejamos de pagar la deuda externa, ¿de dónde vamos a sacar la plata para salvar la vida de todos los que necesitan, teniendo esta enfermedad, los tratamientos, los diagnósticos y la medicación? Tenemos en este país más de 40 laboratorios que pueden fabricar gratis esa medicación y están desfinanciados. Tenemos en este país un montón de técnicos, un montón de médicos que se desvivien y muchos de ellos mañana van a estar acá durante dos días con una carpa sanitaria. ¿Por qué fueron? No, ellos, no sólo los afectados por estos planes, sino los que han luchado desde la dictadura, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, el de La Rúa, el de Macri y el de hoy mismo, los que vienen peleando por el derecho universal de todos los pacientes a la salud. Entonces nosotros vamos a acompañar esta ley, por supuesto, porque queremos que se salven todas las vidas, pero no vamos a dejar de decir que si en este país se nos están muriendo gente que se podría salvar, es por culpa de los políticos que nos gobiernan en el gobierno nacional, en los gobiernos provinciales y también en esta Cámara que viene acá a prometer cosas que después en el presupuesto nacional las va a sacar cuando achique el presupuesto de salud en el año 2022. Para todos los familiares, mucha fuerza y para todos los médicos que defienden en este país y mañana van a estar peleando y también lo tenemos que decir, pelean en el Garrahan, pelean por el presupuesto en el Garrahan y son castigados por el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. A cumplir su tiempo, diputada, por favor. Entonces voy a seguir diciéndolo porque es indignación lo que tenemos. Indignación que vengan a hacer utilización política de una necesidad que es la de la salud. Nada más. Gracias, diputada. Continúa en el uso de la palabra y en representación del interbloque por la justicia social, la diputada por Tucumán, Beatriz Ávila. Muchas gracias, señor presidente. Este proyecto de ley que estamos tratando en este momento sumamente importante es un fuerte compromiso que asumí allá en mi provincia por el año 2009 cuando era legisladora provincial y conocí a Edith, que es la presidenta de la fundación Flexer de lucha contra el cáncer. Edith creó esta ONG como muchas otras, como una mamá que perdió a su hija, víctima, por supuesto, del cáncer. Y la verdad que venir hoy a tratar en la Cámara de Diputados esta ley me emociona, me llena de orgullo porque es una lucha de hace muchísimos años. En Tucumán es ley desde el año 2010, sin embargo, no había una ley nacional. Hoy estamos subsanando este vacío legal para muchos papás, para muchos niños que la están necesitando de manera urgente. Sin lugar a dudas, señor presidente, hablar del cáncer es muy duro. Cuando te dan el diagnóstico de que un hijo tuyo tiene esta enfermedad, es un shock indescriptible. Y no me lo van a contar a este tema. Entrar a una sala de oncología, entrar al Garrahan, donde tratan a los niños pacientes oncológicos, es muy fuerte. Pero ahí, en ese lugar, no solamente están los papás, los profesionales, sino también los voluntarios que nos ayudan permanentemente. Y son lo que te preguntás ahí es qué va a pasar con tu hijo, por qué le ha tocado a tu hijo, si tu hijo va a resistir, si sus sueños se van a cumplir, si cómo va a ser su vida en adulto. Y ahí tenés la contención de los papás que jamás bajan los brazos por los hijos. Son unos verdaderos guerreros y guerreras. Y también al personal médico. Y tener que empezar a tratar términos que eran desconocidos, como papá, cuidados paliativos, todo lo que era el complemento, la medicación, pelear con las obras sociales si la tenías, alejarte de tu provincia y venir a un centro asistencial acá en Ciudad de Buenos Aires, la familia desmembrada. Tus prioridades son otras. A partir del momento que te enterás que hay un hijo con cáncer. Sin lugar a dudas, es una tarea ardua que realizamos los papás al momento de enterarnos de este momento. Y sin lugar a dudas, el éxito del tratamiento oncológico está ligado a la celeridad con el mismo que se aplica en el niño y los recursos que se encuentran disponibles para aquellos que lo necesiten. Hoy estamos hablando, Presidente, de ampliar estos derechos, de un derecho fundamental, como es el derecho a la salud, el acceso a la salud. No solamente a los servicios médicos, sino también, como dijeron los diputados que hicieron uso de la palabra, de qué consiste este proyecto de ley. Y sino también beneficios para la familia, porque muchos de ellos terminan el tratamiento asistencial, médico, pero cuando regresan a su casa no tienen un baño, no tienen las condiciones para poder vivir. Esta ley viene a subsanar esto que venían peleando hace mucho los padres y madres. El éxito del tratamiento oncológico depende no solamente de recibirlo en tiempo y forma, sino también en las condiciones que vive el paciente. Señor Presidente, el cáncer infantil existe. Si bien no es prevenible cuando se accede a un tratamiento en tiempo y forma, muchas veces se cura. Y hoy tenemos este rol como diputada nacional de venir a traer este tema, de sensibilizar, de ponerlo en la agenda pública como una prioridad a uno de los sectores más vulnerables y más castigados durante la pandemia, que son nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes oncológicos. Este proyecto de ley viene a subsanar ese vacío legal, obviamente, que tanto los padres lo necesitan. Quiero hacer una mención especial a todos los voluntarios que trabajan de manera anónima, a los profesionales de salud, a los médicos, pero sobre todo a nuestros niñas y niños y adolescentes, que son los verdaderos guerreros, que son los que nos sacan una sonrisa, que no podemos quebrarnos delante de ellos, jamás. Y a esas mujeres y hombres que jamás bajan los brazos, porque hace años vienen luchando por esta ley. Así que, señor Presidente, voy a terminar con unas palabras del poeta José Martí. Para los niños trabajamos, porque ellos son los que saben querer, porque ellos son la esperanza del mundo. Que este proyecto sea ley. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputada Ávila. Iniciando el periodo de los tiempos individuales para los distintos diputados, tiene la palabra la diputada por Tierra del Fuego, Carolina Jutrovic. Gracias, señor Presidente. Bueno, creo que así como la del etiquetado frontal, esta es una ley que vamos a tratar hoy que es para celebrar, porque es de esos proyectos de ley que se construyen con amplia participación de la sociedad civil, de las asociaciones, de las familias, en este caso, de niños, niñas y adolescentes que fueron diagnosticados con cáncer. Nosotros, por allá en el gobierno, mejor dicho, de la Presidenta Cristina Kirchner, en el 2010, crea el Instituto del Cáncer y crea un programa, el Procu Inca, que fue como el antecedente y que hoy con esta ley le vamos a dar un marco jurídico para que tenga mayor peso, por supuesto, para lograr ese abordaje integral para la atención de todos estos chicos que atraviesan esta tremenda enfermedad. Pensaba también en ese trabajo, resaltar ese trabajo que hacen las fundaciones, las organizaciones y sus voluntarios, y que le ponen el cuerpo día a día para acompañar a las familias en estos momentos tan difíciles, como es atravesar la enfermedad de un hijo o de una hija, y más si es una enfermedad como el cáncer. Ni hablar de la necesidad de una ley como esta en los casos de los pacientes que son del interior. Uno viene de una provincia que está muy lejos de los centros de alta complejidad, y por supuesto que hay que trabajar para que los servicios médicos se puedan dar en cada provincia. Pero sabemos que hoy por hoy la realidad es que muchas de esas familias tienen que venir a ciudades como Buenos Aires a buscar esos centros de alta complejidad, como decía, para poder darle el mejor tratamiento a sus hijos. Y eso implica un montón de cosas, implica atravesar el desarraigo, atravesar situaciones de necesidad. ¿Cuántos de nosotros como diputados y diputadas no auxiliamos, no tenemos permanentemente pedidos de auxilio para poder sobrellevar todos los gastos que significa atravesar un tratamiento lejos, lejos de tu domicilio, lejos de tu casa, con esto que muchos de mis compañeros preopinantes han hablado de esa separación de las familias. Entonces la verdad que esta es una ley sumamente necesaria. Muy necesaria porque más allá de todo lo que han descripto los miembros informantes, que en honor a la brevedad, en todo caso vamos a después insertar gran parte de la intervención, enfrentan por supuesto la necesidad que el Estado los acompañe, no solamente en el tratamiento de salud, sino también en las tareas de cuidado, que tienen que ver con todo lo que prevé este proyecto. La necesidad del transporte, la necesidad de una vivienda, la necesidad de que la familia esté integrada para acompañar en este proceso a su hijo o a su hija en este proceso de esta enfermedad. Y por supuesto que claramente tenemos que seguir trabajando para garantizar la equidad en el acceso a los tratamientos de calidad en lo posible en todo el país. Me parece muy importante resaltar también de que si hoy le damos media sanción a este proyecto, seguramente confío que el Senado va a hacer lo propio. Ojalá que las provincias prontamente adhieran a esta ley, porque si no estaríamos generando una ley nacional, pero que sería de aplicación dispar en todo el país. Ojalá que todas las provincias adhieran rápidamente. Yo quiero dar un ejemplo, en mi provincia se está también traccionando a través de una compañera muy querida, una legisladora provincial, Victoria Huoto, que viene peleando por una ley en la provincia. Bueno, Victoria, la ley nacional posiblemente llegue antes. Y que tiene que ver con el pedido y la fuerza de una mamá, que la voy a mencionar, es Adriana Pérez, con su hijo Tiago, que atravesaron estos procesos difíciles, con muchos inconvenientes, y que volcaron esa situación, esa experiencia con mucha fuerza para que otros chicos y chicas de la provincia, niños y niñas de la provincia, no pasen por la misma situación. Y fue una impulsora junto con esta legisladora y un montón de organizaciones que la acompañaron, de todo tipo, sindicatos, todo tipo de organizaciones sociales que la han acompañado para traccionar esa ley. Bueno, todavía no se convirtió en él en la provincia, pero ojalá que se convierta acá a nivel nacional. Entonces, lo que quiero decir es esto, de que por las Adrianas Pérez, por los Tiagos, que seguramente hay muchos acá presentes en el recinto, por supuesto, vamos a acompañar este proyecto. Por supuesto, sabemos que tiene que ser ley, sabemos que necesita las familias un Estado presente, y por supuesto, desde nuestro bloque, siempre, siempre estamos por más derechos, y por supuesto que esto va a ser uno más que podamos garantizar con nuestro voto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora Diputada. Continúo en uso de la palabra por el interbloque, juntos por el cambio, la diputada por Mendoza, Claudia Najul. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que lo primero que quiero destacar de este proyecto es la permanente comunicación, ese ida y vuelta que tuvimos en forma permanente desde el 2019, muchísimos diputados de mi bloque de la Unión Cívica Radical en distintas provincias del país, con mamás, con papás, con niños, pacientes, oncopediátricos. La verdad que la participación decisiva de ellos, de los beneficiarios de esta ley va a saldar una deuda histórica que tenemos con niños, niñas y adolescentes que necesitan imperiosamente la protección, el acompañamiento y soluciones rápidas por parte del Estado. Los objetivos están claros y han sido ya explicitados por todos. Mitigar el impacto del cáncer en una población tan vulnerable como son nuestros niñas, niños y adolescentes y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Para poder cumplir esto exige una batería de medidas, de políticas, de múltiples acciones, de coordinación entre distintos ministerios, entre las jurisdicciones nacionales y las provinciales. Esperemos que esta ley de aprobarse hoy rápidamente se trate en el Senado y a través de su reglamentación se complemente para poder lograr esa coordinación que es imperiosa para poder llevar a cabo esta ley. Porque no se trata únicamente del ámbito sanitario, que si bien lo toma, lo contiene, que tiene que ver con ese acceso oportuno al diagnóstico, al tratamiento, a los cuidados paliativos, que a ningún niño ni niña le debe faltar. Nadie debe sufrir por cáncer, todos deben tener acceso a cuidados paliativos. Pero además de todo lo que significa lo sanitario, este proyecto tiene esa mirada integral que ustedes nos dieron, que tiene que ver con ese acceso a vivienda, cuando se tienen que trasladar o cuando tienen que volver con algún chico a su casa y no está en condiciones. Con esas facilidades para el transporte, para una asignación mensual cuando están desempleados, para esas licencias laborales tan importantes para poder acompañar a ese niño, a esa niña en el tratamiento. Esto habla, sin duda, de la comprensión de una problemática integral en la Argentina. Una problemática y una comprensión integral en una Argentina de los parches, de las soluciones a medias, que la verdad que no estamos acostumbrados a proyectos de esta naturaleza. Yo creo, sin duda, además del derecho también a la educación que está contemplado en la ley. Pero me parece muy importante, Presidente, que para que esta ley se aplique ha sido imprescindible la participación de los padres y de las madres. Para que hoy estemos tratando esto acá, esa participación ciudadana, ese involucramiento en los asuntos públicos. Es imposible que hoy pensemos esta jornada y no traigamos a la mente el compromiso de padres y madres para lograr el retorno a las aulas y terminar con ese cepo educativo que tuvimos. El compromiso de madres y padres pidiendo que llegaran todas las vacunas para poder ponerle a los niños y niñas con enfermedades graves y con comorbilidades. El compromiso de padres y madres voy acá para lograr esta ley. Sin duda, asistimos a una regeneración del involucramiento de la sociedad. En democracia, señor Presidente, el sujeto político fundamental es la ciudadanía. No lo podemos olvidar jamás. Insisto, como desde que empecé en mi alocución, sin la contribución valiente, comprometida, organizada, de todas estas familias, en todo este proceso, no estaríamos hoy acá. Es responsabilidad potenciar este círculo virtuoso que se ha formado entre el compromiso ciudadano, un Estado presente y sobre todas las cosas, hacer lo posible para que las respuestas lleguen a tiempo. El acceso a la salud nunca puede ser un privilegio para algunos pocos. Desde mi lugar, desde donde me toque, voy a seguir trabajando para garantizar esos derechos, para reducir esas desigualdades que empobrecen, que estigmatizan y que alejan, en este caso, a tantos niños y niñas del futuro que merecen. Gracias, Presidente. Gracias, diputada Anajul. Continúa en el uso de la palabra, también por el interbloque, juntos por el cambio, la diputada por la Provincia de Buenos Aires, María de las Mercedes Jouri. Gracias, Presidente. La verdad que hoy me siento orgullosa de pertenecer a esta Cámara. Muchas veces siento que trabajamos y legislamos sobre temas que no tienen nada que ver con los problemas reales de los argentinos. Bueno, hoy siento todo lo contrario. Siento que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es mejorarle la calidad de vida a la gente y, en este caso, aliviarle el dolor a esos chicos y a sus familias. Esta iniciativa es fundamental para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes diagnosticados de cáncer en nuestro país. Y si bien es un proyecto que pidió incorporar en esta sesión nuestro bloque, el bloque del PRO, es un proyecto que no tiene grieta, en el que todos coincidimos, en el que todos trabajamos. Logramos unificar más de 10 iniciativas legislativas, entre ellas, el proyecto que acompaño de la diputada Ezucaría y los proyectos que presentamos junto al presidente de nuestro bloque, el diputado Cristian Ritondo y a la diputada María Luján Rey. Todos sabemos que el cáncer es una enfermedad que no avisa, que le puede tocar a cualquiera. Es una lucha muy difícil que termina tomando a toda la familia. Y si al dolor del cuerpo, al dolor de ver a tu hijo atravesarla, le tenés que sumar un sistema de salud que te da la espalda, el sufrimiento es infinito. Justamente este proyecto surge del reclamo de esos papás. Entre ellos, Estantánea y Marianela, dos luchadoras de la provincia de Buenos Aires que nos contactaron y nos vinieron a contar su historia y su lucha, y que nos pidieron que las acompañemos en este camino y que trabajemos juntos en este proyecto. Y paralelamente, todos estos papás juntaron más de 50.000 firmas a lo largo y ancho del país para que saquemos esta ley. Ellos son los que nos convocaron y ellos son los que nos impulsaron a llegar hasta acá. Los niños que padecen cáncer son pequeños héroes que luchan con mucha fuerza y que se aferran a la vida y que nunca pierden la esperanza, a pesar del dolor que padecen. En Argentina, todos los años se diagnostican alrededor de 1.400 casos. Y todos los años, lamentablemente, fallecen alrededor de 400 chicos. Y está comprobado que con un diagnóstico inmediato y un tratamiento eficaz y oportuno, el cáncer se puede curar. El problema es que no todos los pacientes oncopediátricos pueden acceder a esos tratamientos. Y por eso necesitan esta ley. Una ley que iguale, que les reconozca sus derechos, con acciones concretas que les permitan acceder a un tratamiento de calidad y que puedan estar acompañados de sus familias. Por eso, señor Presidente, en memoria a esos pacientes que ya no están, en honor a la lucha de esos padres que no fue en vano y que abrieron el camino para muchos otros, como la mamá de Zoe que conocí hoy. Y fundamentalmente, por esos pequeños héroes que la pelean todos los días, espero que hoy le demos la media sanción y que pronto el Senado la convierta en ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Yuri. En uso de la palabra, la diputada por el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo de la Provincia de Misiones, Flavia Morales. Buenas noches, señor Presidente. Muchísimas gracias por la palabra. Primero saludar a todos los padres, madres, familias, referentes que están acá esta noche. Agradecerles porque, como dijeron los diputados propinantes, sin la lucha de ustedes sería muy difícil llegar a este momento. Ayer fue una de las primeras comisiones presenciales que me tocó participar y la verdad que celebro que haya sido con este dictamen. Hablaron mucho sobre lo que es el cáncer, lo difícil y lo doloroso que significa a veces trasladarse desde el interior de la provincia hasta encontrar a veces un diagnóstico. y más aún, estoy hablando de mi provincia, más aún pensar en Buenos Aires y se ve como algo distante a veces. Y si hablamos, no estoy hablando de posadas, estoy hablando del interior profundo. Y aún teniendo los recursos es doloroso y cuesta y es difícil y tenés que mirar si a quién dejas, si dejas a uno, si dejas al otro. Todo esto sumado con la desigualdad de oportunidades, con la desigualdad económica duele más y cuesta muchísimo más. Anticipar este tipo de diagnósticos para poder tratar en tiempo y forma y que no es solamente una venida a Buenos Aires, sino que son meses, son idas y vueltas. Y quién de nosotros no ha colaborado y no tiene familias a las cuales todos los meses asistimos para que puedan venir acá a continuar sus tratamientos. La verdad que creo que es una de las noches en las que uno se siente verdaderamente que a través, en este caso de media sanción, puede transformar y puede, no digo transformar, sería cubrir esa vacancia y esa deuda porque donde hay una necesidad tiene que estar el Estado y sobre todo en este tipo de enfermedades. Y más aún, nombraron también la vacancia educativa. Es importante que los chicos continúen. Es parte fundamental para que continúen teniendo acceso a la educación a través del refuerzo luego de las trayectorias, garantizando todo en el marco de la normativa de la 26.206, porque eso también hace a su salud emocional, que ayuda muchísimo en el transcurso de los meses y los días que hay que pasar acá en Buenos Aires. Así que ya lo anticipó el diputado Dijiacomo, vamos a acompañar y no abandonen la lucha. Le pedimos al Senado que dé un pronto tratamiento, una pronta reglamentación y la lucha continúa. Gracias. Gracias, diputada Morales. En uso de la palabra, por el interbloque Juntos por el Cambio, la diputada de la provincia de Salta, Virginia Cornejo. Gracias, señor Presidente, por permitirme dirigir estas palabras. Primero que nada decir el sí de mi voto a este proyecto de ley. Decirles, no quiero hablar de las virtudes y las bondades que todos ya lo han expresado con claridad, tiene este proyecto de ley que será ley. Si no, quiero dirigirle mis palabras a esos padres, a esos niños, a los amigos de los niños, a sus parientes, porque sé del dolor que tienen cuando tienen que afrontar una enfermedad como la que es el cáncer y que encima tienen que bregar por conseguir todos los elementos necesarios para poderlo atender. Me tocó ser diputada provincial y lograr que se sancione para Salta una ley de atención integral a los niños con cáncer. Me tocó acompañarlos, me tocó ver cómo se les negaba muchas veces una morfina para poder contener sus dolores. Me tocó, y en eso voy a hacer un homenaje a las palabras de una diputada preopinante con ese fastidio que expresaba de dónde están los recursos para atender estas problemáticas, dónde están esos recursos necesarios para la salud pública, que son para atender justamente en el momento oportuno cuando tenemos que sufrir las consecuencias de enfermedades como la que estamos hoy atendiendo. Escuchar dentro de una Cámara de Diputados, no hay dinero para atender estas problemáticas. Por eso me hizo acordar a ese fastidio que también sufrí en esas oportunidades, pero logramos esta ley para Salta. Y hoy se va a lograr a través de esta media sanción que también sea una ley para el país, para todas esas provincias donde todavía no tienen cómo atender a nuestros niños. Quiero aprovechar este momento para hacer un homenaje a la Fundación Jope de Salta, a su fundadora, Guadalupe Colque, con quien he trabajado codo a codo por esta problemática y que obtuvo el premio de abanderados justamente por su compromiso social con este tema, que el premio era una buena cantidad de dinero y en lugar de usarlo para ella, lo destinó a la construcción de un espacio para la atención de nuestros niños con cáncer, la atención de nuestros niños de Salta. Como también a través de la Fundación generaron los espacios para contener a los padres, para dar educación, para contener a la familia, todo eso que de alguna manera el Estado era responsable y que se tenía que hacer a través de la solidaridad de los salteños y hoy va a ser ley que sean los argentinos los que nos hagamos cargo de este tema. También hacerle un homenaje al único médico que había en nuestro hospital materno infantil que mañana, tarde y noche atendía a los niños que sufrían esta dolorosa enfermedad. Así que aprovecho este momento para hacer estos homenajes, para decir que vamos a acompañar hasta el último momento las problemáticas que les toca vivir a estos padres que hoy nos acompañan y que tienen ese voto positivo desde todos los salteños y por supuesto a través de mi banca. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputados. Gracias, diputada Cornejo. Continúa en uso de la palabra por el frente de todos el diputado por la provincia de Tucumán, Carlos Cisneros. Gracias, Presidente. El 15 de febrero del 2021, en el Día Internacional del Cáncer Infantil, vi un video de una campaña de una red en Tucumán que lucha contra el cáncer infantil. Eso nos llevó, nos motivó, no porque hayamos sido indiferentes anteriormente, pero con otros diputados de Tucumán nos llevó a presentar un proyecto, nos acompañó el diputado Cano, la diputada Azcárate, la diputada Medina, la diputada Carrizo, el diputado Yedlin y el diputado Leito. Yo creo que hemos escuchado claramente lo que ha manifestado el diputado Leito, Yedlin, perdón, en su carácter de Presidente de la Comisión de Salud, hemos escuchado claramente también las expresiones de la Vicepresidenta de la Comisión de Salud, la señora Carmen Polledo, creo que han sido muy claros en cuanto a los beneficios que trae esta ley. Esta ley que quienes somos trabajadores, quienes tenemos una actividad sindical en forma complementaria a nuestra actividad política, sabíamos lo que padecía un trabajador con empleo cuando se descubría una desgracia de esta naturaleza en un seno familiar. ¿Por qué? Porque muy pocas obras sociales estaban en condiciones de cubrirlo, los ministerios de salud provinciales y las obras sociales provinciales tampoco llegaban y teníamos que recurrir a las famosas colectas en los ámbitos de trabajo. Gracias a Dios, con todos estos beneficios, esta ley viene a superar todo esto. Colectas para traslados, colectas para llegar a hacer un tratamiento, colectas para hospedarse, porque los tratamientos de alta complejidad se hacen acá en Buenos Aires, colectas para conseguir un departamento en la zona del Garrahan o en la zona del Hospital Italiano. No queremos decir con esto que lo que realiza el Hospital Italiano y el Garrahan no son suficientes, pero a veces es tanta la demanda y es tanta la necesidad que a veces se superponen. Las licencias laborales, con goce de sueldo, porque hay muchos padres que por acompañar a tratamientos en Capital Federal a sus hijos han tenido que verse la necesidad de renunciar a sus trabajos. Creo que esta ley viene a cumplir con todo esto. Decía una diputada preopinante que no nos quedemos con la ley, seguramente esto va a tener un pronto tratamiento en el Senado de la Nación, pero no nos quedemos solamente con eso. Trabajemos con mucha fuerza, con mucha fortaleza, acompañando a las organizaciones y a las ONG que están peleando y que nos están dando el ejemplo con esto, para que la ley se haga efectiva, para que las obras sociales no se hagan los distraídos y para que los gobiernos provinciales hagan que se cumpla la ley. Yo, la verdad, estaba un poco molesto cuando se empezó esta sesión. ¿Y sabe por qué, señor Presidente? Porque veía que había gente en la calle esperando que nosotros tratemos temas que le importan a la gente. Había gente que estaba esperando también que tratemos la ley de etiquetado frontal. Y había madres y padres esperando que nosotros tratemos esta ley y nosotros a veces perdemos el eje del debate y perdemos el eje para los que estamos sentados acá. Nos vamos en cuestiones de privilegio, nos vamos en apartamientos de reglamento. Y eso hace que a veces nos enfraquemos tanto en esa pelea, en esa discusión, que quedamos atrás manos de lo que piensa la gente y sumamos más también al cuestionamiento que tiene la gente de la clase política. Lo que quiero decir para terminar es, la creación de este programa de cuidado integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer es justicia social. Ya lo decía Evita, los únicos privilegiados son los niños, pero esta frase no hubiese servido si nosotros hoy no la hubiésemos cumplido. Que sea ley. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. En uso de la palabra, por el interbloque, juntos por el cambio, el diputado de la provincia de Córdoba, Gabriel Frisa. Gracias, Presidente. Primero, mirando a los papás, a las mamás, lo vamos a decir bien, a las mamás y a los papás, primero ellas, que están acá acompañándonos, a las miles que nos están siguiendo por Internet, por los canales de televisión, a todo eso que han peleado durante mucho tiempo, permítanme decirles gracias. Muchas gracias por el empuje, muchas gracias por el coraje. Esta no es nuestra ley, esta es la ley de cada uno de ustedes. Hemos sido simplemente, los distintos diputados, un instrumento para que ustedes empiecen a ver que se hace realidad esa pelea tan profunda, tan del corazón que han llevado adelante. Han logrado también que se deje de lado por un momento la ideología, las diferencias políticas. Han logrado que los distintos bloques en las distintas comisiones puedan llegar a una síntesis que exprese sus necesidades y también sus sentimientos. Por eso, creo que cuando expresamos en este recinto, en estos pequeños poquitos minutos que tenemos, nuestro parecer, no podemos hablar de cifras. Tal vez las cifras las han dicho muy bien algunos profesionales, diputados, tenemos que hablar de los sentimientos. Yo veía ante cada intervención como muchos se refregaban los ojos, veía la emoción. Y la verdad que eso es lo único importante hoy. Es un primer paso, es el primer triunfo. Falta todo un camino, pero han logrado lo más importante, que este sea un tema de necesidad social de todo el país y que por una vez la clase política dejemos nuestras mezquindades, nuestro egoísmo y pensemos en cada uno de ustedes, en lo que lo necesitan. Así que de nuevo, gracias. Hay cosas que son importantes, señor Presidente, y que seguramente quienes más han trabajado, los presidentes de las comisiones, los asesores, lo van a seguir de cerca. Algún diputado habló del tiempo cero, es fundamental. Quienes nos ha tocado transitar con algún familiar cercano esta enfermedad, sabemos lo que es peregrinar y pelearla. Es fundamental que los distintos estamentos de gobierno hagan su máximo esfuerzo por evitar la burocracia permanente. Y en eso, el tema de la credencial, que yo lo expresé en el proyecto que presenté, me parece que es fundamental. Recién lo decía también otro diputado, que las obras sociales, las privadas, la de los gremios, la de nivel nacional, las provinciales, todas hagan el esfuerzo para evitar la burocracia tremenda que se vive en este tipo de enfermedades. Así que vamos a tener que seguir atentos, nos van a tener que seguir ayudando, nos van a tener que seguir insistiendo. No podemos bajar los brazos hasta que esto sea ley y hasta que se implemente como corresponde. Y el otro tema que nos va a quedar pendiente, que es una cuestión de salud pública, necesitamos que la salud llegue a cada rincón de nuestro país. No es posible que los ciudadanos busquen la salud en algún lado. Es un trabajo que seguramente llevará de muchas discusiones, de muchos incentivos, pero necesitamos poner el máximo esfuerzo para lograr esto. Seguramente hay mucha ansiedad para que votemos. Así que yo simplemente dejar expresado mi agradecimiento, mi acompañamiento y mi esfuerzo hasta que esto sea ley definitivamente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Frisa. Por el interbloque Juntos por el Cambio, tiene la palabra la diputada por la Provincia de Buenos Aires, María Luján Rey. Muchas gracias, presidente. Celebro que hoy estemos tratando este proyecto, celebro que por un momento pensemos en darle una vida mejor a aquellos que sufren la tragedia de tener un diagnóstico de cáncer en un menor en la familia. Hay cuestiones técnicas importantes en este proyecto que hoy estamos tratando de oncopediatría, pero a la que se han referido mis colegas, yo prefiero en este momento traer la voz de estos papás y permítame entonces citar a una de las mamás impulsoras de este proyecto. Voy a hablar en voz de Tania. Mi hijo Eliseo fue diagnosticado con leucemia en agosto del 2019 con tan solo 5 años de edad. El mundo se me vino abajo en tan solo 5 minutos. Durante horas, mientras Eliseo hacía sus quimioterapias en el hospital de día, sentada en el pancillo de hemato-oncología del hospital Gutiérrez, podía ver cómo otras madres se desplomaban del dolor al saber que su hijo tenía cáncer. Una familia más que ingresaba a este mundo tan cruel. Veía los casos y me dolía el alma. Niños que venían del interior del país con una mano atrás y otra adelante, con lo opuesto, descalzos. Muchas veces no tenían ni para comprar una botella de agua mineral. Tomaban el agua de la canilla en los baños de los hospitales. Llegaba a casa y el dolor me invadía. Eliseo gritaba por los dolores y sin poder dormir, con mi marido nos consolábamos pensando qué podíamos hacer para que todo cambie un poco. Luchamos meses por las negativas para la medicación, que llegaron tarde. Cerramos nuestra casa de comidas y hasta vendimos el auto para poder pagar cuentas y afrontar el tratamiento. La vida sigue, aunque la nuestra se haya detenido en el momento del diagnóstico. Empecé a hablar con los papás que pasaban lo mismo, escuchaba historias y no entendía cómo había que esperar para todo. El cáncer no espera. En estos años de lucha vi cómo la obra social le negó a Leila los traslados y aprobaba su radioterapia el día en que su mamá volvía de sepultarla. Como Brisa de Chaco, vive en el medio del barro en condiciones edilicias desastrosas desde el 2014 con una recaída de su enfermedad. Cómo el Estado le negó la radioterapia a Damián, la cual llegó seis meses tarde. La enfermedad se lo llevó en julio de este año. Cómo la aduana retuvo meses, la droga para que jade de emisiones, que salía a 58 millones de pesos, nunca llegó. Cómo Lucas de Entre Ríos y su papá pasaron días sin comer sólidos. Lucas también falleció. Cómo Lucía, quien con un tumor tronco cerebral y con una traqueotomía, hacía artesanías para sostener su tratamiento porque estaba sola con su mamá y tenían un alquiler que pagar. Como Jocelyn, tuvimos que hacer una colecta para abonar su sepelio. Por todos ellos, por todos los que siguen hoy luchando, es que es necesario que votemos afirmativamente este proyecto. Un niño en situación de extrema vulnerabilidad tiene 10 veces más probabilidades de muerte y no por la enfermedad, sino por las condiciones. La mayor parte del tratamiento se encuentran con las defensas bajas o sin defensas. No pueden viajar en transporte público, que es el mayor canal de contagio de estas distintas enfermedades. Es necesario reafirmar la salud entendida como un derecho. No puede nunca ser considerada un bien a negociar y menos cuando se trata de niños. Señor Presidente, señores diputados, con la sanción de esta ley, estamos otorgando calidad de vida a los niños, acompañamiento a los padres y cumpliendo con los derechos que los amparan. Con el certificado oncológico y con la creación del registro, nosotros sabemos cuántos niños son diagnosticados realmente por año, qué protocolos hay que seguir y saber con tiempo qué medicación van a necesitar. Por los que se fueron, por los que están, por Tania, por todos los papás que están hoy acá luchando y que no van a bajar los brazos, sé que son ellos los que van a también impulsar en el Senado para que esta media sanción que vamos a darle hoy lo convierta próximamente en ley. Seguiremos juntos esta lucha. Un abrazo enorme. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora diputada. Continúa en el uso de la palabra el diputado del Frente de Todos por la provincia de La Rioja, Sergio Guillermo Casas. Muchas gracias, señor Presidente. A los colegas diputados que estamos tratando este importante proyecto de ley y la verdad que al igual que un diputado preopinante y seguramente va a quedar en la conciencia y en el accionar de cada uno de nosotros la hora que se está tratando este importante proyecto. Y por supuesto, por supuesto que es válido las herramientas en materia política para el tratamiento de una sesión, pero no es mucho menos importante que tratar el derecho a la vida de aquellos que sufren, de aquellos que día a día a partir del diagnóstico, de este terrible diagnóstico de algo que por algo se empieza, que es el tratamiento oncopediátrico para los niños, para las niñas, pero también tendría que extenderse para toda la población, para mujeres, para hombres, porque esta terrible enfermedad afecta terriblemente y siempre termina de una manera fatal. Yo quiero valorar a aquellas madres, fundamentalmente, porque lo sufren las familias y que hoy están presentes, que hicieron kilómetros para venir a acompañar el tratamiento de esta ley. Y en especial, y representando a todos, pero quiero nombrar a Jamira, de mi provincia de La Rioja, que tiene este problema y que hoy está presente acompañando. El proyecto establece un marco innovativo, específico, de acompañamiento, el seguimiento de niñas y adolescentes. En nuestro país, se registra entre 1.300, 1.400 niñas y niños menores de 15 años con cáncer. Y esto es un equivalente a 4 casos por día. Lamentablemente, esta enfermedad suele ser mortal. Y el tipo de cáncer que más afecta, desde el punto de vista pediátrico, es la leucemia. Con un 37% de los casos, seguidos por tumores del sistema nervioso central, linfomas y tumores sólidos. En la Argentina, existe un vacío legal, normativo, regulatorio, que permite el acceso a medicaciones, a tratamientos gratuitos. Y esta ley que estamos tratando, permite paliar ese vacío. Y cubrir las necesidades básicas de niños y niñas y adolescentes, en todo el territorio federal argentino, mientras dure ese tratamiento. Estamos ante un proyecto que crea un programa. Un programa de protección integral, cuya finalidad es mejorar las condiciones de accesibilidad en tiempo a los tratamientos. Ahora, es indispensable la necesidad de acceder a traslados inmediatos, a terapias intensivas, ubicables a corta y a media distancia. A su vez, es importante que nuestras niñas y nuestros niños no vivan en lugares asinados. Y en esto tiene que ver, fundamentalmente, el accionar del Estado. También con una visión, porque es cierto, normalmente existan las derivaciones del interior profundo. A la provincia de Buenos Aires, estamos muy agradecidos de los grandes institutos médicos, como es el Garrahan. Pero también tenemos que pensar alguna vez en la construcción de estas herramientas necesarias en cada una de las provincias. Porque esta enfermedad no solamente afecta al centro, no solamente afecta a Buenos Aires, le afecta a La Rioja, a Jujuy, a Tierra del Fuego, a toda la Argentina. Y eso es lo que tenemos que bregar todos, fundamentalmente. Es de público conocimiento que estos tratamientos son de larga duración. Y es prioritario el acompañamiento permanente de los familiares obligados a alterar su rutina laboral, lo que suele desencadenar que la economía del hogar se vea afectada. Yo quiero destacar que el Estado que nosotros pregonamos como justicialistas es un Estado presente, que esté con cada argentino y argentina. Ese Estado que no te abandona, que está en los más necesitan, con los sectores de la sociedad más potergados. Es por ello que procuramos que el Estado Nacional le otorgue a los beneficiarios una asistencia económica equivalente al monto de asignación universal por hijo con discapacidad. De esta manera simplemente estaríamos dando un gran alivio para todas las madres, para todos los padres que sufren desgraciadamente esta terrible enfermedad. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, diputado Casas. Continúa en el uso de la palabra el diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Entre Ríos, Gustavo Gein. Gracias, señor presidente. Y voy a hacer propia de unas palabras de Mercedes de hace unos momentos en los cuales ella decía que son estos momentos en los cuales uno se siente útil. Uno se siente útil ocupando una banca y siendo nosotros unos privilegiados teniendo y ocupando este lugar muchas veces tan peleado y si usáramos esa energía para cosas positivas como la que estamos viviendo yo creo que las cosas serían muy distintas. Pero mientras nos peleamos y mientras discutimos ideología Tiziano ya no está Daniel y su esposa mientras nosotros veíamos si la virtualidad sí si los halcones y las palomas si quién había sido mejor presidente Tiziano se nos iba. Son estos momentos en los cuales nosotros tenemos que hacer un análisis si estamos a la altura de las circunstancias como políticos. Son estos momentos donde los cuales uno viene del interior e intenta ser productivo para una república que se cae a pedazos solamente por causas nuestras. Solamente por nosotros hoy estamos como estamos. Nadie tiene la culpa o todos tenemos la culpa. Entonces dejar de cargar culpas también creo que es una salida de empezar una nueva nación. También va una mención especial para Eliana para Eliana para Sofía que en algún momento le va a llegar lo que estamos hablando y lo importante que está sucediendo esta noche. gracias por no bajar los brazos. Gracias también por como decían los colegas esos Zoom que nos hacían los pedidos para que nosotros participáramos y pudiéramos tener ese oído y nosotros con mucho miedo de decir seremos productivos y no estaremos generando falsas expectativas. bueno hoy sellamos que no fueron falsas expectativas. Yo también me quedo tranquilo siento que también soy útil y siento que todos los diputados empezamos a hacer cosas que de verdad valen la pena. Llamémonos un minuto a nosotros mismos y empecemos de verdad a pensar si queremos salir de esto que nos está pasando como argentinos. Esto es una causa justa. Tenemos múltiples causas para empezar a sanar y empezar a ser proactivo. Así que voy a ser útil con el tiempo y que esto salga lo antes posible. Así que muchas gracias señor presidente y gracias a todas las mamás y los papás. Muchas gracias diputado Gein. Continúa en el uso de la palabra el diputado de Juntos por el Cambio de la provincia de La Pampa Martín Maquieira. Gracias presidente y hago propias las palabras del diputado preopinante de la importancia que hoy tiene esta ley y no es la única importante que hemos tratado hoy pero sí la más urgente. Venimos de tratar etiquetado frontal una de las leyes que también soy autor y que va a ayudar a mejorar la calidad de vida y de los alimentos que consumimos los pampeanos y los argentinos pero me parece que esta ley que hoy nos toca tratar es la más urgente en esta noche. La verdad es que cuando veo a tantas madres y padres que han pasado por esta situación la verdad que es admirable es admirable verlas la lucha que han tenido la dificultad por la que han pasado el sufrimiento que han vivido y cómo han logrado transformar todo eso en dolor. Me emociona porque las veo siempre que salgo de mi ciudad de General Pico en el colectivo cuando vienen a la ciudad de Buenos Aires cuando vienen con sus chicos cuando vienen y cuando se nota en sus ojos el dolor que están pasando porque creo que nadie está preparado para que su hijo tenga cáncer y tenga que enfrentar ese tratamiento que muchos de ellos como lo han dicho los diputados propinantes gracias a la medicina gracias a Dios y gracias a todos siguen adelante pero en ese dolor que viven se les cruza también la incertidumbre de llegar a una ciudad que los del interior quizás no conocemos la incertidumbre de tener que ir a un hotel manejarse en transporte público las dificultades que se suman al dolor de tener a un hijo con un tratamiento oncológico es por eso que creo que esta ley viene a reparar esa situación que vivimos un montón de personas en el interior soy autor de uno de los proyectos que lo hablé con Claudia una vecina de 25 de mayo que me crucé en una de las visitas y que me contó como muchas de ustedes han pasado la dificultad de llegar la dificultad de no tener el tratamiento la dificultad incluso de las obras sociales de que terminan haciendo amparos y demás y creo que esta ley viene a dar esa reparación uno de los proyectos que presenté no está hoy en tratamiento porque tenía distintos giros de comisión pero me siento parte también de esta discusión porque es algo que lo vivimos constantemente de nuestro lado tratar de ayudar de hacerle las cosas más fáciles de que la dificultad que están viviendo la puedan enfrentar de la manera más ordenada y creo que esta ley viene a buscar tratar de ordenar eso tratar de que la dificultad que están viviendo la puedan atravesar de la mejor manera posible por eso es la importancia de garantizar hoy que los medicamentos y los tratamientos sean de calidad que se facilite el traslado y el alojamiento que sea clara la información y como les decía recién intentar que una situación tan difícil al menos sea ordenada no voy a hacer uso de mucho más tiempo presidente porque creo que la urgencia merita que esta ley este proyecto tenga media sanción pero agradecerles porque como les decía han transformado el dolor en esperanza han transformado el sufrimiento en acción y han transformado toda esa dificultad en un proyecto para poder ayudar a tantas madres y tantos padres que han sufrido por sus hijos por eso esta ley no es nuestra es de todas ustedes y de todos los que han sufrido así que presidente avancemos lo antes posible para que este proyecto ya tenga media sanción muchas gracias muchas gracias diputado Maquieira a continuación va a hablar la última diputada en el bloque o en los bloques individuales y luego vienen solo dos cierres o sea que se está votando en aproximadamente 20 minutos para que los diputados se aproximen al recinto continúa entonces en uso de la palabra la diputada del frente de todos por la provincia de San Juan Graciela Casellies gracias señor presidente la verdad que mirar las gradas mirar las caras de las mamás y los papás o que se venga a la mente de uno la carita de pequeños y pequeñas que sufren esta enfermedad resulta o hace difícil poder hablar como que uno siente que te parte el alma te parte el alma pero que haces en consecuencia y me parece que lo que hay que hacer es mínimamente poder hoy aprobar esta ley y nuestro bloque la va a acompañar con mucho corazón y con mucha convicción yo sin comparar yo soy mamá de una nena con síndrome de Down y cuando me dijeron al nacer te salió Down sentía al mismo tiempo que hacía y aparecieron muchas personas y muchas instituciones tratándome de dar la mano la familia los entornos y digo ¿cuánta necesidad tendrá cada mamá y papá que le detectan a un pequeñito o una nena con cáncer y ahora ¿qué hacemos? y aparecen en la memoria de uno en la vista profesionales familiares instituciones que se ponen al servicio o a disposición de cada mamá y cada papá pero también sé que no es lo mismo sentirse sola que sentirse acompañada también sé que en ese momento y a través de esta ley posiblemente uno lo que tiene que intentar es que la preocupación de cada mamá y cada papá solamente esté abocada a la ocupación y al cuidado de sus hijos que la preocupación que la preocupación por pensar si va a tener la medicación si va a tener la estadía si va a tener los tratamientos el acompañamiento quede en manos de todos nosotros del Estado de los profesionales solamente el papá y la mamá cuidando de sus hijos que tengan que tengan la tranquilidad de que de que los pueden cuidar sin perder el trabajo que tengan la tranquilidad de saber que que no va a haber una burocracia o un ser humano que que le haga más difícil a la hora de llegar al medicamento porque no existe el porqué si acá estamos hablando de algo que debe ser natural el sentido común hace que cada ser humano tenga que abrir la puerta a la hora de un reclamo y esta ley me parece que de alguna manera que también va a determinar del corazón que cada uno le ponga hace previsible por lo menos lo imprevisible quiero decirles que que me parece que llegó el tiempo de lo que muchos dijeron acá de que nos preocupemos solamente por las cosas importantes hace rato charlábamos con varias mamás y papás que que han perdido a su hijo o hija y hoy sin embargo están acá luchando por los otros quiere decir que es una ley que además es solidaria que que marca empatía que marca que que no nos da lo mismo lo que le pasa al otro si le va bien o le va mal no al contrario que nos lleva a hacernos cargo del que está al lado y esa es la Argentina que todos nosotros debemos estimular como San Juanina en nombre de todos los sanjuaninos en nombre de este bloque como mujer como madre yo quiero decirles que la verdad esta ley ya debe ser ley y que debemos trabajar para que en el Senado prontamente se sancione y que cada provincia también lo pueda llevar adelante es una ley que debe evitar cualquier tipo de desigualdades no importa donde se nace lo importante es que cada niño y niña tenga la posibilidad de vivir en calidad en justicia en igualdad con los niños no se juega los niños primero muchas gracias muchas gracias diputada Caselles hay dos cierres previsto en uso de la palabra para efectuar el cierre por el interbloque de Juntos por el Cambio el diputado por la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo gracias presidente primera reflexión que hago es este interbloque decidió hace tres semanas atrás no dar cuero a una sesión convocada y planteábamos que no íbamos a estar presente porque creíamos que había temas urgentes temas importantes que nosotros queríamos aportar a una agenda en común y este era uno de los temas si no fuera ese día habríamos bajado este tema hoy no lo estaríamos tratando por eso cuando se dialoga cuando se ponen los temas en común este congreso puede funcionar mejor y no hay capricho de un solo bloque o interbloque frente que tenga la verdad revelada sobre cuáles son las necesidades de los argentinos yo quiero felicitar y agradecer el trabajo que han hecho las comisiones en poder lograr un consenso profundo sobre este tema la verdad la verdad la verdad cuando la escuchaba María Luján Rey con la cual participé en la primera reunión donde recibimos a los padres y a las madres juntos con Mercedes con Carmen Polledo y escuchamos ese relato de la carta era lo que verdaderamente con la cara de cada uno nos contaban esos padres ya cada uno de los legisladores planteó cuáles son los beneficios cuántos son los derechos que incorpora este proyecto de ley pero la verdad que escuchar a los padres como el Estado les cerró sus puertas como el tratamiento llegaba tarde como perdían sus negocios sus autos su trabajo la escolaridad de los chicos de sus hermanos de todos los problemas que lo acarreaba no entendía como como antes cualquiera de nosotros no entendió este tema y lo llevó adelante la verdad que escuchar hoy a distintos padres cuando fui a saludar que estaban en esta esquina que habían venido de Corrientes de Córdoba de Entre Ríos de La Rioja y seguramente me estoy olvidando de otras provincias pero también padres y madres que habían perdido sus hijos y que estaban luchando por esta ley para otros padres y algunos de esas madres que se juntaron la primera vez con nosotros para pedirnos esta ley hoy no tenía a su hijo para defenderlo así que más allá de algún candidato que dice que nosotros vivimos en un termo espero que tenga la sensibilidad de este cuerpo cuando si le toca ingresar nosotros vivimos en un termo este es un cuerpo que hoy va a sacar muchas leyes que son beneficiarias para distintos sectores y que son necesarias para el andamiaje de la Argentina y la mayoría van a ser con grandes consensos lo que muestra que este congreso puede funcionar y funcionar bien cuando se lo propone por los guerreros luchadores por los chicos que ponen el cuerpo por las madres que ponen la voz que sea ley muchas gracias diputado ritondo ingresamos en el último cierre a cargo de la diputada por la provincia de Buenos Aires Jimena López Bueno buenas noches buenas noches a las mamás a los papás que están acá presentes que nos trajeron el proyecto que hoy se va a transformar posiblemente en una media sanción para que sea ley para que ingrese al Senado y tenga un inmediato tratamiento agradecerles enormemente la confianza que han depositado en nosotros y en nosotras para llevar adelante esta lucha que es una lucha de muchos de ustedes de muchas de ustedes que hace años que vienen padeciendo en algún punto las cuestiones de un sistema que tendría que tener como norte la inmediatez la eficacia la eficiencia y que sin embargo se complejiza a una situación que ya desde el inicio es muy compleja como es el diagnóstico de la enfermedad que tienen cada uno de sus hijos e hijas entonces me parece que ya en el punto de partida tenemos una situación difícil problemática angustiante dolorosa que los fragiliza como familia como papás como mamás y que a su vez tienen que poder transformarse en hacedores y gestores de la medicación de los traslados de los alojamientos de la comida del dinero para pagar lo que la obra social no cubre y que en realidad se termina transformando en un sistema muy injusto de la cual todos los que somos y estamos acá tenemos nuestros niveles de responsabilidad también este proyecto viene a ser reparatorio y es el mejor proyecto que se pudo consensuar yo agradezco enormemente al doctor Pablo Yedlin que lo seguí durante meses preguntándole que por favor le diéramos tratamiento al proyecto de oncopediatría a Sergio Maza que una de las cosas que le pedí este año fue que que este proyecto se pudiera hablar en el recinto que era importante que le diéramos voz a a este dolor porque a ver quienes hemos atravesado alguna situación con nuestros hijos e hijas sabemos que no hay nada que nos vulnere más que que algo les pase a ellos creo que hasta la persona más agnóstica o más atea empieza a creer tratando de que daría cualquier cosa porque su hijo o hija no atravesara una de estas situaciones porque si bien sabemos que hay una tasa de sobrevida muy alta también sabemos que hay muchos que van a finalizar su vida a una edad temprana y eso es irreparable es uno de los duelos más irreparables que tenemos las personas cuando perdemos un hijo entonces me parece que lo que hay que entender de la ley es que se trabajó sobre la mejor ley posible que todos los bloques estuvimos de acuerdo que se trabajó muy a conciencia de manera muy respetuosa que tanto el doctor Yeldin como Carmen Poyedo hicieron un muy buen trabajo de comisión con un muy buen trabajo de asesores que es una ley que viene a sanear la cobertura al 100% de toda la medicación no solo de los tratamientos sino de las posibilidades de trasplante tanto de medicación como de estudios que es una ley que viene a priorizar el acceso a la vivienda de aquellas personas que tienen mayores índices de vulnerabilidad y que muchas veces retardan el alta hospitalaria por no contar con las condiciones habitacionales que es una ley que prevé la atención psicológica de quien está con el diagnóstico y de quienes son su familia que es una ley que prevé los cuidados paliativos para aquellos que están en el final de su vida y que también necesitan un sostén para afrontar las posibilidades de la muerte que es una ley que viene a hablar de los derechos de estos niños niños y niñas que a edades tempranas se transforman en guerreros que tienen el derecho a la educación al acceso a una maestra y que fundamentalmente sus papás de lo único que deberían ocuparse es de la instancia hospitalaria y de poder acompañar un proceso de la mejor manera posible ojalá que como legisladora el deseo que tengo es que no solamente sea ley sino que este programa de protección especial para nenes, nenas y adolescentes con cáncer se reglamente y que lo conozcamos todos los operadores y operadoras de la salud porque cuando ustedes llegan a un hospital si alguien desconoce este programa es probable que ustedes no reciban ni la eficacia ni la eficiencia que requiere el sistema sanitario entonces necesitamos que esto se ponga en capacitación de todos los equipos sobre todo de aquellos equipos que no tienen especialidades oncopediátricas quienes estamos en el interior porque no siempre logramos la mejor gestión y eso también hay que conocerlo quienes hemos trabajado en territorio peleando con las obras sociales sabemos que es importante conocer las leyes que gravitan en la Argentina para defender de la mejor manera a los ciudadanos y en este caso a los nenes y las nenas que están atravesando una enfermedad que es compleja que tiene tasa de sobrevida pero que fragiliza al extremo de lo emocional a ese grupo familiar yo les agradezco enormemente a Tania que a través de Tania estás por ahí que a través de la diputada Vallejos me hizo llegar este proyecto a Daniel que obviamente hoy Tiziano no está pero en algún punto está y también hizo que este proyecto nos llegara a nosotros y a nosotras y les pido a mis compañeros y a mis compañeras tanto al bloque del frente de todos como al bloque opositor juntos por el cambio pro cambiemos UCR que acompañen esta iniciativa y que tratemos de que sea la mejor ley la mejor reglamentación que se conozca y que no quede en letra muerta de verdad que 3 o 4 personas por día reciban el diagnóstico de cáncer implica para ese grupo familiar una crisis vital es una desestabilización en ese grupo familiar que implica un montón de consecuencias y que me parece que como Estado tenemos que estar a la altura de las circunstancias porque nada nos va a mejorar simplemente si no nos comportamos como humanos creo que las intervenciones profesionales tienen que ser humanizantes que el sistema de salud tiene que poder brindar el alojamiento subjetivo para que quienes están pasando por un proceso de enfermedad tengan la contención la seguridad y que los gobiernos provinciales cuando saben que hay una derivación porque está contemplado en la ley también que esa familia no va a estar en su provincia genere las condiciones de redes para poder abonar el alquiler para poder acompañar con subsidios porque realmente estar a kilómetros de distancia genera modificaciones también en el costo de esa vida es una ley que tiene mucho de emocional y yo prefiero hablar desde lo profesional porque trato de que se entienda sin las implicancias del dolor de contar cuestiones que se viven cuando una trabaja con familias que están atravesando este momento les pido que acompañe que tengamos la seriedad para seguir trabajándola les agradezco enormemente a las mamás que me han entregado el corazón contándome su historia de vida es inevitable salir modificada en cada encuentro que tuve con ustedes muchas gracias por la paciencia por contarme sus historias por ponerme al tanto de las vivencias de cada uno de sus chicos y chicas y insisto ojalá sea ley ojalá el Senado la apruebe y tengamos el mejor programa de protección para estos chicos chicas y adolescentes con cáncer muchas gracias 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 diputada Jimena López diputada Penaca en el uso de la palabra quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que se identifiquen diputada Penaca en el uso de la palabra gracias presidente no lograba que anduviera el micrófono para pedirle que se puedan leer por secretaría cambios acordados en comisión por secretaría se hará lectura del texto definitivo o de las modificaciones al texto para que no haya dudas respecto del texto final de la votación artículo tercero funciones del programa serán funciones del programa se modifica el inciso a cumplir con el registro oncopediátrico hospitalario argentino roha de los pacientes de hasta 18 años de edad inclusive artículo séptimo credencial el instituto nacional del cáncer extenderá una credencial a quienes se hallen inscriptos en el registro oncopediátrico hospitalario argentino y con tratamiento activo dicho certificado establecerá la condición de beneficiario de la presente ley y se renovará automáticamente cada año solo cesando su vigencia con el alta definitiva del paciente hasta los 18 años de edad inclusive debiendo recomendar la autoridad de aplicación los modos de atención y derivación del paciente pasando la mayoría de edad artículo 9 asignación económica el estado nacional debe otorgar una asistencia económica equivalente a la establecida en el inciso b del artículo 18 de la ley 24.714 para las personas comprendidas en el artículo primero de la presente ley la autoridad de aplicación determinará en cada caso las condiciones requisitos plazo y subsistencia de la asignación económica que no durará más allá del plazo de duración del tratamiento estimado según indicación médica su pago por cuenta y orden de la autoridad de aplicación estará a cargo de la administración nacional de la seguridad social ANSES en caso de fallecimiento de la niña niño y o adolescente los progenitores o representantes legales en situación de vulnerabilidad social serán alcanzados por el beneficio establecido en el decreto número 599-2006 artículo 10 se modifica el inciso B gratuidad en la utilización del transporte público y transporte colectivo terrestre de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la ley 22.431 artículo 13 licencias uno de los progenitores o representantes legales o quienes se encuentren a cargo de las personas comprendidas en el artículo primero de la presente ley que estén en relación de dependencia en empleo público o privado gozará del derecho de licencias especiales sin goce de haberes que permita acompañar a los niños niñas y adolescentes a realizarse los estudios rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud sin que ello fuera causal de pérdida de presentismo o despido de su fuente de trabajo el plazo de la licencia establecido en el presente artículo rige para la fecha que figure en la prescripción del profesional o médico tratante del paciente oncopediátrico en tratamiento debidamente acreditado por la autoridad de aplicación durante la licencia el la trabajador trabajadora percibirá de la administración nacional de la seguridad social ANSES las asignaciones correspondientes y una suma igual a la retribución que le corresponda al periodo de licencia de conformidad con las exigencias plazos topes y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas gracias gracias ese es el texto definitivo revisen la identificación se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de acción social y salud pública de familias niñez y juventudes y de presupuesto y hacienda con las modificaciones leídas por secretaría recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el régimen de protección integral del niño niña y adolescente con cáncer orden del día 494 sirvanse marcar su voto tiempo por el cual Diputado Núñez, diputada Pícolon, diputado Torello, 226 afirmativo, no hay negativos ni abstenciones, resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado, esta Cámara Aplausos Sí, afirmativo. Bueno, muchísimas gracias a los papás, a los niños y niñas y a todos los diputados que en este tema tan importante y sensible trabajaron sin grieta, así que gracias a todos los concurrentes por estar esta noche acá. En consideración el dictamen de las comisiones de derechos humanos y garantías y de acción social y salud pública recaído en el proyecto de ley por el que se garantizan los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle de la República Argentina. Orden del día 436, tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Gracias, señor presidente. Presidente, hemos tenido realmente la aprobación de dos leyes, la media sanción de dos leyes en los que pudimos encontrar puntos de coincidencia frente a las demandas absolutamente legítimas sentidas y nos acompañaron representantes de la sociedad civil. Ahora vamos a tratar una ley, un proyecto presentado por el diputado Federico Faccioli que se discutió en las comisiones de salud y de derechos humanos y que trata sobre la situación de los derechos humanos de las personas en situación de calle. Hay una poesía, una canción de Mercedes Sosa que se popularizó en América Latina que empieza diciendo hasta ahora exactamente hay un niño en la calle. y es verdad, no están acá, no están acá, pero son decenas de miles los niños que hasta ahora están en la calle, las familias que hasta ahora están en situación de calle. Vamos hoy a legislar en nombre de ellos, en nombre de ellos que son las víctimas más claras y más patentes de la desigualdad, de la pobreza, de la extrema desigualdad, de un país que todavía tiene como asignatura pendiente una justa distribución de la riqueza para que este tipo de leyes alguna vez, ojalá, tengamos que derogarlas por desuso, tengamos que dejarlas en el olvido, porque son leyes paliativas, no son leyes que resuelven situaciones de fondo, las que ahora vamos a tratar, pero es una necesidad absoluta, es una necesidad que el Estado no puede delegar en el sector privado y reivindicamos que el contenido de esta ley haya surgido de un diputado que proviene de la militancia social, que no imaginó esta ley en un laboratorio, en una probeta, que la militó, que la construyó con otras organizaciones a las que convocamos cuando discutimos en la Comisión de Salud y en la Comisión de Derechos Humanos. Y fue la palabra de ellos y de ellas la que nos permitió encontrar las coordenadas para construir una propuesta que ayude a dar respuesta a esta que es una de las situaciones que expresan, quizá como ninguna, el grado cero de los derechos sociales de familias enteras, que en las grandes ciudades son víctimas de esta situación. La ley prevé una serie de acciones que básicamente tienen que ver con paliar la situación de aquellos que hoy están en situación de desamparo, aquellos que deben egresar de alguna institución y no tengan a dónde ir, aquellos otros que están en situación de ser notificados de un desalojo inminente, es decir, la situación de vulnerabilidad extrema. La ley prevé una serie de acciones de parte del Estado Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social y de las autoridades provinciales que deberán coordinarse. Entre las más importantes, garantizar el derecho a la identidad personal. Es una situación recurrente. La carencia hasta de identidad de aquellos que sufren la situación de permanencia en la calle. El derecho al acceso a los servicios socio-asistenciales y, por supuesto, el apoyo para la obtención del trabajo digno. La disposición de un cupo en los planes de vivienda nacional. El otro día, con presencia de las centrales sindicales y de ciudadanos y ciudadanas que habían sido sorteadas, se procedió a la asignación de viviendas a trabajadores y trabajadoras y a ciudadanos que constituían su familia, viviendas que se van a pagar con el equivalente a la tercera parte del salario que efectivamente percibe el trabajador. Y alrededor de ese lugar donde hacíamos la entrega, estaba la gente que todavía enarbola la demanda de aquellos créditos famosos, los créditos UVA, que es todavía una asignatura pendiente, algo que tenemos que ver cómo se resuelve. Creo que en los futuros cupos de vivienda, tal cual lo hemos hablado con el Ministro Ferraresi, va a haber para la gente en situación de calles una parte reservada. La creación de una red nacional de centros de atención permanente, esto coordinado con los gobiernos provinciales, relevamiento anual de personas en situación de calle, es decir, la necesidad de nominar, de conocer, de que cada lugar donde haya una situación de personas viviendo en la calle, el Estado sea absolutamente consciente. La participación de las organizaciones sociales en la confección de este relevamiento y la participación de las organizaciones sociales en las acciones relevantes tendientes a reinsertar en el plano laboral a la gente en situación de calle. Y por último, plantear algo que creo que es básico. Se establece la necesidad de que en los centros de contención de la familia en situación de calle funcione la institución educativa, funcione la institución para la formación en el trabajo, funcione la institución a cargo de profesionales formados específicamente al efecto acerca de los temas de salud. Creo que esta es una ley, todos lo sabemos, nos resuelve el problema de fondo. Será la discusión que seguiremos teniendo, serán las luchas que vienen. Pero lo que está claro es que es absolutamente necesario dar una respuesta inmediata a esta situación. Y quiero terminar recordando en este día a alguien que nos enseñó que no había que agachar la cabeza frente a los problemas generados por la desigualdad, que no había que resignarse a que la gobernabilidad es igual a pobreza. Me refiero a Néstor Kirchner, a quien de alguna manera tenemos presente en el momento de la discusión de esta ley. Gracias. Gracias, diputado Hugo Yasky. En el uso de la palabra, la diputada Mara Brauer. Muchas gracias, señor presidente. Juan y María, María y Juan, en la noche de la noche, sin casa, plata ni pan. Cantaba en la década del 60, del 70, Jorge Yushain, músico, escritor, libretista, publicista, que murió el año pasado y que con esta canción lo quiero homenajear. Esta canción que habla de Juan y María, una mujer y un hombre que se conocieron en la calle. Como tantos otros, familias, hombres, mujeres que viven en las grandes ciudades, invisibilizados, no mirados, no mirados por gran parte de la sociedad. Porque cuando hablamos de personas en situación de clases, hablamos, como decía Eduardo Galeano, de los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, que no son aunque sean. Y hace poco las vimos, a esas nadies, en mi ciudad, en el barrio Mujica, en el asentamiento La Fuerza de las Mujeres, porque eran mujeres las que se organizaron para darle una vivienda a sus hijos. Y fueron echadas, sus pertenencias fueron incendiadas, sus casillas destruidas. Vimos a un niño llorar porque le habían roto el inodoro que con tanto esfuerzo había comprado su mamá. Y hoy estamos debatiendo esta ley que es urgente y que la verdad que hay en un punto que me provoca lo mismo que me pasó en el 2013 cuando sancionamos la ley que daba derechos a las empleadas de casas de familia. En el siglo XXI recién estamos sancionando una ley que le garantiza los derechos humanos a las personas en situación de calle. En el año XXI, en el año XXI, este recinto está diciendo por primera vez, y hablando del inodoro que le rompieron, que tienen derecho a usar los servicios públicos del Estado, no solo las echaron a estas mujeres del asentamiento, sino que las distribuyeron por distintos paradores a lo largo de toda la ciudad, sin importarles que trabajaban en su barrio, sin importarles que los chicos iban a las escuelas cerca de donde vivían y que ahora están perdiendo su escolaridad. Entonces esta ley habla que las personas en situación de calle tienen el derecho a la educación, como tienen el derecho a la identidad y a darle un documento. Pero esto no es nuevo, porque esto es ideológico. En el 2008, en esta ciudad, existió la USEP, la Unidad de Control del Espacio Público, donde una patota del Estado, por las noches, le pegaba y le incendiaba sus pertenencias a las personas en situación de calle. ¿Cuándo terminó la USEP? Cuando una mujer en la calle Pasco y la autopista perdió un embarazo. Y es ahí donde se decidió desarmar esta unidad. ¿Y quién conducía esta unidad? ¿Quién la conducía? Simón Rodríguez, perdón, Fabián Pepín Rodríguez Simón. Él, el que tenía la tarea de a las noches organizar una patota que le pegaba a la gente de situación de calle. El mismo que hoy está profugo de la justicia, porque todo se relaciona con todo. Miren, la situación de las personas que viven en la calle es muy compleja. Por eso son muchos los elementos que hay que tener en cuenta para trabajar con esta población. Y uno de los problemas importantísimos es el problema de la vivienda en nuestro país. Yo vivo en una ciudad que desde el año 48 tenemos la misma cantidad de habitantes, la misma cantidad, lo mismo 3 millones. Se construyeron miles de metros cuadrados de vivienda. Sin embargo, cada vez más hay más personas viviendo en la calle. Es más, hoy justamente salió un informe de la mesa de estudio de las viviendas vacías, de la cual interviene el Instituto de Vivienda de la Ciudad, o sea, no es un informe que hace algún partido político que pueden considerar tendencioso, sino que la mesa de estudio de las viviendas vacías, donde está el Instituto de la Vivienda y varias organizaciones de la sociedad civil, que dice que la cantidad de viviendas ociosas, o sea, deshabitadas, que hay en la ciudad en la misma cantidad del déficit habitacional. Por eso, esta ley tiene un punto importantísimo en el tema vivienda, que es cada vez que se construyan viviendas sociales, haya un porcentaje para la gente que vive en situación de calle. Por supuesto que para eso antes tenés que construir viviendas sociales, no que se construyan viviendas sólo para la especulación financiera. La vivienda como inversión, la vivienda como mercancía y la vivienda deja de tener su función social. También tenemos que saber y conocer cuántas son las personas que viven en situación de calle. Para eso, esta ley prevé un relevamiento y en este relevamiento tienen que participar las organizaciones de la sociedad civil que son las que conocen el tema. Si no va a volver a pasar, como también pasa en mi ciudad, que el gobierno de la ciudad dice que son 2.700 personas y resulta que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público de la Defensa y la Auditoría General de la Ciudad dicen que son más de 7.500. Si no sabemos cuántos somos, cuántos son, perdón, no vamos a poder desarrollar una política pública pertinente y eficaz. Además, este tema es muy complejo. Obviamente que con esta ley que nos da mucha alegría sancionar y que me alegra que va a salir lo más probable que con unanimidad, es muy importante, pero no alcanza, porque lo que hay que cambiar es el modelo de país. Tenemos que preguntarnos en qué modelo de país queremos vivir, queremos preguntarnos que si a los argentinos no nos alcanza la plata para comprar los alimentos, porque aumentan, aumentan y aumentan, podamos fijar los precios y no aumentarlos por 90 días y que todas las fuerzas políticas se acompañen. Porque gastar la plata, usar la plata para la alimentarse, te lleva muchas veces a no poder pagar el alquiler o viceversa. Tenemos que ver cuál es la problemática, tenemos que conocerlos, por eso hay que capacitar a los que trabajan con ellos, por eso hay que darle un rol fundamental a las organizaciones sociales y poder trabajar el tema de educación, el tema de identidad, el tema de los consumos problemáticos, el tema de la reunificación familiar. Es muy complejo y me alegro muchísimo que hoy lo estemos trabajando, pero es dentro de un proyecto de país inclusivo. En un proyecto de país para unos pocos, esta ley es un barril sin fondo. Y para cerrar, quiero leer algo que dijo Néstor Kirchner en la cumbre contra el hambre y la pobreza. Es verdad sabida que la pobreza y el hambre se vinculan precisamente con esta distribución inequitativa del ingreso, que no solo retroalimenta la desigualdad, sino que lesiona severamente los imperativos democráticos de la libertad y de la autonomía personal. Sabemos que no hay democracia plena sin ciudadanía plena y que la ciudadanía plena descansa en la posibilidad de reconocernos y respetarnos como iguales. Muchas gracias. Gracias, diputada Brauer. En el uso de la palabra, la diputada Carmen Polledo. Diputado López, si deshace ahí el club, así la diputada Polledo, pueda hacer uso de la palabra. Gracias, Presidente. Me parece importante que estemos hoy tratando este proyecto porque se suele naturalizar la situación de las personas que viven en la calle como si fuera algo normal y no lo es. Después de mucho trabajo, hemos logrado arribar a un consenso y por eso quiero agradecer a quienes trabajaron en el proyecto, al autor del proyecto, al diputado Fagioli, a la diputada Lospenato, al Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, al diputado Pablo Jettling. Todos ellos hicieron posible lograr un consenso que hoy seguramente permitirá la aprobación del proyecto. Todas las grandes capitales del mundo han tenido y tienen personas en situación de calle y es en los regímenes totalitarios donde se invisibiliza el tema porque se los expulsa mediante la utilización de mecanismos represivos. La diputada propinante afirmaba que había problemas con la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente desconoce lo que ha sucedido en los barrios desarrollados en Cava. Le quiero contar que cada uno de esos desarrollos de urbanización e integración tienen una ley atrás y esa ley atrás fue votada por el Frente de la Victoria en ese momento. Pregúntele al diputado Tomada, al diputado Fuchs, a la diputada Penaca, al diputado Javier Andrade, a la diputada Pocoy, a todo el Frente de la Victoria que nos acompañó en todas las leyes que votamos justamente para que hoy tengamos el barrio 31, Padre Mujica, Fraga, Rodrigo Bueno. Realmente me sorprende. Ustedes creen que no hicimos nada y ustedes siguen diciendo que de la nada salió todo esto. Les lamento y les lamento que no se acuerden que ustedes y su fuerza inteligentemente y sensiblemente lo acompañó. En las democracias, y es lo que hacemos en nuestra ciudad, el Estado ofrece soluciones y pone a disposición dispositivos de ayuda en el marco del respeto por los derechos humanos, conociendo y dialogando con cada uno de manera de convencerlos, de intentar convencerlos y lograr que por voluntad propia ingresen a los centros y acepten esa ayuda para salir adelante con sus vidas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prácticamente todos los mecanismos previstos por este proyecto ya están funcionando desde hace tiempo, porque la ciudad ha sido pionera en el abordaje multidisciplinario y profesional de esta problemática y se han dictado leyes locales de vanguardia que sirvieron de base para la elaboración de otras leyes que vendrían después. Desde el año 2010, la legislatura porteña cuenta con la ley 3.076 de protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, y que hizo posible la implementación de una política pública destinada específicamente a atender esta problemática. La ciudad ha desarrollado el programa Buenos Aires presente, el BAP, que cuenta con 30 móviles y donde trabajan 67 equipos multidisciplinarios integrados por trabajadores sociales, médicos, psicólogos y personal especializado que realizan el abordaje de las personas en situación de calle para canalizar su problemática a través de las soluciones previstas. El programa funciona las 24 horas recorriendo las calles todos los días y se intensifica con operativos extraordinarios en las épocas de frío que recorren estos móviles que ya son 70. La ciudad asistiendo y tratando de convencer a las personas para que abandonen la calle porque todo se hace respetando sus derechos y la voluntad de personas que son libres para decidir. Y acudan a alguno de los 32 centros de inclusión social y hogares convivenciales que tiene la ciudad, muchos de ellos gestionados por organizaciones de la sociedad civil para poder brindarles alojamiento y acercarles todos los recursos y soluciones disponibles. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 2.500 plazas disponibles para personas en situación de calle con una ocupación que no suele superar el 56%. Los centros de inclusión han ido evolucionando, de modo que actualmente no son simples paradores, sino espacios donde se les brinda una atención integral, social, que incluya acompañamiento profesional, capacitación en talleres de deportes y oficios, elementos de higiene, duchas, ropa, comida caliente, una cama para dormir, se los ayuda a tramitar el DNI, a buscar asistencia sanitaria o derivarlos a programas terapéuticos y también se les ofrece un subsidio habitacional. Sabemos que no es fácil abordar este tema, que es una realidad social compleja, atravesada por diferentes dimensiones como la cuestión de la pobreza y la falta de recursos económicos, pero no son esos los únicos motivos. Hay en muchos casos problemas de adicciones, problemáticas de salud mental y también en ocasiones tienen que ver con posiciones personales o filosóficas frente a la vida. Por ello veríamos con mucho agrado que todas las provincias y ciudades de nuestro país desarrollen e implementen servicios con los principios y herramientas que ofrece esta ley, respetando la dignidad de las personas, sus convicciones y sus derechos, alcanzando el nivel de protección de los servicios que nuestra ciudad ofrece. Esperamos que en el futuro se continúe trabajando en este sentido. Sabemos que a veces desmoraliza no ver resultados inmediatos o que resulta en una situación y entonces aparece otra, pero es un trabajo que requiere constancia y amor por el prójimo. Y la gente que está en esa situación, muchas veces pasando momentos terribles, necesita y valora de estos apoyos. Yo estoy orgullosa del trabajo que hace el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de toda la gente y todos los funcionarios y todos los agentes que están todo el día dedicados a esta política pública que tanto nos importa. Muchas gracias. Gracias, diputada Poyedo. En el uso de la palabra el diputado Luis Contig... No, lo tacho. Bueno, lo tacho. En el uso de la palabra el diputado Pablo Casinerio. No, lo borro. Diputada Slotauer. Bueno, respecto del expediente 4875 y los fundamentos de la disidencia parcial que presentamos en la comisión, queremos en primer lugar reivindicar que estemos discutiendo un proyecto de ley que intenta garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos para la gente que está en sitio, las familias y las personas que están en situación de calle y también la incorporación del concepto de riesgo de situación en calle que es un fantasma que está recorriéndonos a todos los trabajadores del país. Digo, en particular porque somos los nadies a los que se refería Galeano, somos los dueños de nada y además somos hoy los más afectados por la crisis económica. Queremos sí manifestar que tenemos preocupación de que haya tres grandes ausentes en el proyecto. En primer lugar, la falta concreta de un plan de viviendas, a donde puedan ir a vivir estas familias, la falta de un proyecto de creación de trabajo desde el Estado para que sean incorporados y puedan cobrar un salario para poder sostenerse ellos y sus familias y resulta también necesario definir claramente en el punto de presupuesto de dónde vamos a sacar la plata para poder hacer real este proyecto y todas sus ambiciones. Las disidencias que queremos plantear y lo que entendemos que hay que modificar es sobre el artículo 3, en las autoridades de aplicación, consideramos la imperiosa necesidad de que estén presentes los ministerios de trabajo y de economía como autoridad de aplicación, no sólo los ministerios que se nombran para la articulación, porque son justamente esos dos ministerios los que tendrían que estar garantizando que se cumplan todos los proyectos. Sobre el artículo 8 y los debates que ha habido sobre el derecho de las personas en situación de calle en el acceso a los servicios públicos, por supuesto estamos absolutamente de acuerdo con lo que dice, trabajo en el ferrocarril Sarmiento, los baños públicos y las estaciones son lugares de refugio y necesarios para la asistencia y las necesidades de estas personas y no deben ser reprimidos por la policía. Sobre el artículo 9 y el derecho al acceso pleno de los servicios de socios asistenciales de salud y apoyo para la obtención del trabajo digno, nos parece que es un poco ambigua la redacción y que debería decir más taxativamente que el Estado debe estar sosteniendo la situación de las personas hasta que tengan el acceso pleno a poder tener un trabajo. No dice ahí exactamente eso. Sobre el artículo 10 y el acceso a una vivienda digna, requerimos que se modifique el texto con el fin de que existe el cumplimiento pleno de la obligación del Estado de la construcción de vivienda justamente. Y sobre el artículo 21 que habla de la creación de un presupuesto, entendemos que para que no vuelva a fracasar las leyes que antecedieron a esto, que hay una ley provincial en la provincia de Buenos Aires que la 13.956 barra 11 y también en la Ciudad de Buenos Aires, la 3.706, y que realmente aunque esté la ley, no están los derechos ni se ha podido ayudar esta gente y siguen creciendo la población, entendemos que es necesario establecer de dónde se van a sacar los fondos y para nosotros debe decir claramente de la reducción de la plata que se sigue llevando la sur internacional. Por otro lado, rechazamos que se establezcan plazos para el desalojo de la gente que está en situación de riesgo, que son los que ya no pueden pagar alquileres justamente porque cae en la desocupación, producto de los planes que se están llevando adelante, porque la existencia de plazos en los desalojos termina pasando lo que pasó acá en la Ciudad de Buenos Aires, que se desaloja la gente sin que haya ningún plan alternativo, eso ya nos pasó con la RETA, y que sí entendemos que para que no sean perjudicados los dueños de las propiedades, debe ser el Estado el que asuma justamente la situación de riesgo y abone los alquileres para que no sean perjudicados los dueños. Bueno, por último, queremos decir que así como importante esta ley, no puede ser que sea implementada si no hay presupuesto y corremos riesgo que toda esta ley sea un parfleto electoral si no tiene justamente presupuesto. Para terminar, solo una frase, hace pocos días la vicepresidenta, frente a un montón de jóvenes, ha dicho que el capitalismo es justamente el sistema eficiente en el mundo y que lo que están demostrando, el crecimiento de la gente en situación de calle, el crecimiento de las villas miserias en el conurbano bonaerense y en todo el país, es justamente la incapacidad del capitalismo de dar solución a una vida digna para la población. Nada más. Gracias, diputada Slotauer. Diputada Zapag, en el uso de la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, en principio quiero destacar el trabajo de las organizaciones sociales por sus valiosos y numerosos aportes para los lineamientos de esta iniciativa. Ante un problema social tan profundo y urgente, las organizaciones sociales y los representantes del pueblo, en los distintos poderes del Estado, debemos trabajar en conjunto para dar respuesta a las necesidades en forma muchísimo más rápida, eficiente y consensuada. Esta es la manera de lograr que una iniciativa con impacto social se convierta en una política pública. Qué difícil hablar así, ¿no? Es bastante complicado hablarle a la nada misma, me parece. Es como que hay un desorden en el recinto que lo hace muy complicado. Qué difícil, señor Presidente, poder hablar así, es como muy complicado cuando parece que uno le habla a la nada misma, ¿no? Qué difícil es hablar en el recinto cuando no respetamos lo que dice el otro, ¿no? Qué complejo se hace más allá de la hora que es. Y en un tema tan delicado como es el de la situación de calle, ¿no? Y como los que estamos tratando y siendo las 3 de la mañana, ¿no? Por ahí prestamos atención a un montón de pavadas y no prestamos atención a estas cosas. Perdón, señor Presidente, pero usted me conoce, no me puedo quedar callada. La situación de calle es un estado de vulnerabilidad social extrema que afecta al resguardo de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, de los derechos humanos con jerarquía institucional. Las necesidades de las personas en situación de calle no pueden ser invisibilizadas desde ninguna instancia del poder público. La emergencia en la que estamos viviendo como consecuencia no sólo de la pandemia, sino de una batería de decisiones erráticas acerca del futuro de nuestra gente, nos obliga a evitar dilaciones en la adopción de medidas que protejan a personas en situación de calle que lamentablemente cada vez son más en nuestro país. Para el diseño eficiente de políticas públicas que den respuesta al flagelo de la pobreza y el abandono, entiendo que es imprescindible contar con información actualizada, certera, verificable y objetiva. La ciudad de Neuquén es la puerta de ingreso para que decenas de familias provenientes de otras provincias se acerquen a la región en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, no siempre encontrando respuesta positiva a sus expectativas. Por eso el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén habilitó un 0800 para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan recibir asesoramiento en forma directa. Asimismo la ciudad de Neuquén, a través de la ordenanza 14159, creó el programa de asistencia para personas en situación de calle, con el objetivo de disponer de una contención primaria a personas que se encuentran en emergencia. La emergencia social que atravesamos exige el esfuerzo mancomunado de todas las instancias de gobierno nacional, provincial y municipales, ejecutivos y legislativos. Por eso es fundamental contar con la aprobación de este proyecto de ley. Es muy importante que cada gobierno local cuente con esta herramienta. Estoy convencida que es un país que lucha por los derechos humanos de todos sus habitantes, es un país mejor, señor Presidente. Ojalá nos escuchemos más. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Zapag. En el uso de la palabra, la diputada Gabriela Elena. Gracias, señor Presidente. El proyecto de ley de situación de calle y de familias intenta reparar una demanda con la que nos encontramos cada vez que la gente pide respuestas y que justamente lo que pide es que oficialismo y oposición logren acuerdos y consensos sobre estos temas. Según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 41,9% de la población urbana se vio afectada a la pobreza multidimensional en el año 2020 por ingresos y por carencias. Y esto se vio agudizado en la pandemia del año 2019. Un 10% de la población está bajo la indigencia por no haberse aplicado programas de transferencias de ingresos alimentarios y otros programas sociales. Esto hubiese sido el triple. Y si bien esta problemática se estima como mucho más grave en el conurbano bonaerense, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en las grandes ciudades, a veces se distorsiona esta percepción de las personas en situación de calle desde una mirada centralista. Y lo que vemos es que en las provincias, hay provincias argentinas donde la pobreza es estructural. Quienes vivimos en el interior del interior de cada una de las provincias, vemos muchos urises en estas provincias que han sido dejados a la buena de Dios y donde se nota mucho más el abandono del Estado. Y en esto me quiero referir particularmente a una pobreza donde no se miden encuestas porque no llegan las encuestas a las zonas rurales. Y la pobreza en estos lugares es endémica, sobre todo en los parajes y en las zonas de campo. Hay lugares en el campo donde han quedado pocas familias, porque la mayoría han sido corridas por plantaciones industriales y que no requieren mano de obra, como sí lo requiere la actividad ganadera o las actividades zafreras. Y han dejado la intemperie a familias, a pocas familias con chicos, con grises, que a veces la única comida que tienen es en las escuelas y cuando pueden llegar, porque también los caminos rurales son muy difíciles a veces de acceder. Por eso es que pedíamos que se incorpore dentro de las definiciones del artículo 4º, inciso 2, un punto más, el D, que sería que son sujetos de esta ley los menores y las familias que habitando en zonas rurales no tienen acceso a la vivienda digna, a la educación, a la seguridad alimentaria y a otros derechos considerados en la presente. Porque estamos convencidos que cuando hablamos de pobreza, no solo debemos pensar en la pobreza urbana, también tenemos que pensar en la pobreza rural. Por eso es que la mayoría de las políticas propuestas se refieren a soluciones para los casos urbanos, como es la línea de teléfonos, de ayuda telefónica, la casilla de correos, etc. Y en segundo lugar, me gustaría también manifestar que estas políticas son eficaces solo cuando se le implementan localmente. Es muy difícil poder acceder a un mapa claro de la realidad provincial o local si no se vive en ella, si no se trabaja dentro del territorio. Por eso es que solicitamos además que se considere a las provincias y a los municipios como sujetos de aplicación. No voy a extenderme más, es muy tarde. Creo que es una ley que debemos aprobar y que me gustaría que se tenga en cuenta esta modificación o este agregado a la definición del artículo cuarto. Muchas gracias. Gracias, diputada Elena. Tiene la palabra la diputada Camila Crescimbeni. Buenas noches, presidente. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, celebrar y felicitar al colega Federico Fagioli. Obviamente a todos que acompañaron, impulsaron y proyectaron y las organizaciones que estuvieron detrás de esta ley, pero sé de dónde viene el colega Fagioli y cómo ha trabajado también a conciencia este proyecto. Como mencionaba la diputada Carmen Polledo, también hemos podido trabajar en conjunto para hacer algo que realmente sea útil y que sirva para poder trabajar en una problemática muy específica que tiene que ver con la situación de calle, que es distinta y vale la pena complejizar cuando hablamos de pobreza las situaciones que nos atraviesan para tener realmente políticas públicas que sean serias, que se sostengan en el tiempo y que sobre todo cuando se votan con unanimidad, como va a ser probablemente el caso de este proyecto, podamos realmente darle continuidad en el tiempo. En ese sentido, por supuesto, lo más importante de todo, la calle no es un lugar para vivir, la calle no es un lugar para desarrollarse, para crecer, para aprender, más aún se complejiza la situación cuando hablamos de familias, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes que crecen y que les toca atravesar su niñez, su infancia, su adolescencia en la calle, con lo cual sí me parece importante celebrar que este proyecto tome prácticamente como modelo también la ley que se trabajó en CABA, en Ciudad de Buenos Aires, hace ya tanto tiempo, desde el 2013 que se viene trabajando específicamente como una temática particular. Mencionaba Carmen, el Buenos Aires presente, y a tantas personas que han trabajado con mucho profesionalismo a través del tiempo, empezando por María Eugenia Vidal, siguiendo por Carolina Stanley y por todas las ministras que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires, que han trabajado a conciencia con todas las organizaciones, muchas de las cuales son impulsadas de este proyecto, para realmente darle el profesionalismo que se merece este tema. Como se mencionaba anteriormente, a la calle no se llega solamente, sí, por supuesto, por un tema vinculado a lo económico, a los recursos y a lo habitacional, pero no solamente por lo habitacional y vinculado a lo económico, sino que también hay muchos temas a trabajar y creo que el proyecto lo expresa muy bien, que tiene que ver con el abordaje a la salud emocional y mental, que es un tema muy presente y que nos atraviesa, los consumos problemáticos, y muchas veces la falta o la pérdida de una red de protección integral en torno a las personas, que es lo que hace que generalmente terminemos o terminen teniendo casi a nadie donde recurrir y terminen en situación del abandono más terrible que podemos tener, que es residir y vivir en la calle. Con este proyecto también creo que es importante destacar la importancia del trabajo que se realiza a nivel municipal y a nivel provincial por la cercanía que se tiene también con el acompañamiento, con el censo, por ejemplo, que en Cava se pudo implementar desde el primer minuto para poder tener realmente el número y poder trabajar como siempre, desde la evidencia de los números, nunca es bueno hacer una política pública sin basarnos en la realidad. Por el contrario, es muy bueno poder trabajar a partir de la realidad y sobre todo a partir del consenso que creo que este proyecto está trayendo. Sí quisiera agregar dos cosas que me parece importante también señalar. Hoy estamos hablando y vamos a tener este proyecto para las personas en situación de calle. La pobreza estructural en la Argentina, ya creo que no podemos dejar de hacernos cargo ninguno de todos los que estamos acá dentro de este recinto y todos los que están afuera y hemos sido parte de algún tipo de gobierno provincial, municipal o nacional. Es un tema que nos atraviesa y que ya realmente está llegando a niveles, creo que no hay nivel más alarmante que lo que nos tocó ver en este último tiempo, agravado por la pandemia, por supuesto, pero estamos viendo realmente niveles atroces de pobreza, sobre todo en la adolescencia y juventud y particularmente en el conurbano bonaerense. Por eso también quería aprovechar la oportunidad para pedir que se dé respuesta a otra gran ley y política pública que pudimos implementar que es RENAVAP y la integración social urbana, donde el año pasado, este año, aprobaron en realidad los colegas el aporte extraordinario, donde se establecía que un 20% del aporte extraordinario iba a ir para el PROGRESAR y un 15% para el FISU, para el Fondo de Interacción Social Urbana, y no tenemos ninguna información respecto a esta ejecución presupuestaria, no está. No estamos pudiendo ver si esto efectivamente está sucediendo y se está ejecutando. Recuerdo que la integración social urbana es una política que se aprobó en este recinto por unanimidad, registrando a los barrios populares de todo el país y estableciendo una política pública a muchos años para poder realmente generar no solamente las mejoras de infraestructura que se requieren en los barrios populares, donde por supuesto, si hablamos de riesgo de situación de calle, una gran parte de la población argentina se encuentra en esa categoría, si tenemos en cuenta los niveles siderales de pobreza que estamos atravesando y de indigencia que siguen subiendo, pero integración social urbana era un camino que empezamos siendo gobierno y con unanimidad con varios de ustedes y que tenemos que poder sostener en el tiempo y tenemos que poder sostener esa inversión, porque si no, nunca vamos a llegar a donde queremos estar y siempre vamos a estar corriendo a la detrás. Y la gente ya no puede esperar y nuestra población tampoco puede esperar a que podamos tener sostenido en el tiempo la inversión para poder integrar los barrios, no solamente de la infraestructura, que es muy necesaria, sino también de los espacios de integración en formación, educación, en formación profesional también, con lo cual eso me parece también muy importante para resaltar. Volviendo al proyecto, celebrar que lo podamos avanzar, celebrar que podamos tener una ley que tome las mejores prácticas que se pudieron hacer en la ciudad autónoma de Buenos Aires, esperamos también que la implementación de este proyecto que propone generar redes nacionales de los espacios y los gobiernos que están trabajando hace tiempo la problemática, se pueda tomar y trabajar como modelo e invitar a recorrer todas las políticas que atraviesa el Buenos Aires presente, como mencionaba la diputada Polledo, desde la profesionalidad, el profesionalismo que tienen las personas que abordan, desde que se encuentran en la calle con las personas que están en situación de calle, hasta las personas que atienden y están en los centros comunitarios, que eso requiere mucha sensibilidad, mucha empatía y la capacidad de poder tener un diagnóstico de toda la situación integral que aborda esa persona. No quería cerrar sin pedir dos cosas. Uno, agradecer a las organizaciones que hace tiempo vienen trabajando en este proyecto, Proyecto 7, Caminos Solidarios, Red Solidaria, Amigos en el Camino, Lumencor, Fundación C, la Universidad de Buenos Aires, tantas otras que seguramente me estoy olvidando que siempre estuvieron cerca junto con los gobiernos, y por último invitar a toda la población de nuestro país, a todos nosotros, los que estamos trabajando en política y los que no, a que no reproduzcamos lógicas de exclusión, a que no estemos corpóreamente, físicamente, deslindándonos de la responsabilidad de tender una mano porque nadie hizo mérito antes de nacer para llegar donde llegamos. Con lo cual, cada vez que pasamos frente a una persona en situación de calle y no le dirigimos la mirada, miramos para otro lado, ignoramos, no miramos a los ojos, muchas veces eso es parte de la exclusión que se reproduce, por supuesto, a nivel social, económico, mencionamos todos los factores estructurales, pero nosotros tampoco tenemos que hacer factores de reproducción de esas lógicas de exclusión. Creo que colectivamente tenemos que hacernos cargo responsables de la solidaridad que caracteriza a la Argentina, y con esto cierro, y además de las políticas públicas estructurales, que creo que lo que le falta a este proyecto es un financiamiento específico, porque el presupuesto tiene que estar para que la ley se ejecute, es también que todos, desde el rol que cada uno de nosotros tiene, tengamos una mirada de corresponsabilidad, de hacernos cargo, de tender la mano, de tender puentes, de estar presentes, y estar presentes en serio. Celebrar este proyecto que hoy vamos a tener, que se convierta en ley y que podamos avanzar a una política de Estado que se pueda sostener en el tiempo. Muchas gracias, Presidente, muchas gracias a todos. Gracias, Diputada. Tiene la palabra el Diputado de la Provincia de San Luis, Carlos Ponce. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero felicitar al Diputado Fagioli, a todos quienes trabajaron en este proyecto. Voy a ser breve, Presidente, simplemente hacer una reflexión. Estamos tratando un proyecto de derechos humanos, un proyecto muy sensible, de mucha justicia social, pero la reflexión tiene que venir a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Yo creo que no hay un registro cierto de cuánto es el déficit habitacional en la Argentina, y esto es gravísimo. La verdad que nos tenemos que hacer una reflexión y una autocrítica a toda la clase política. Porque esta tiene que ser una política de Estado, una política de Estado, donde no importa el color político que gobierne, debemos cumplir a rajatabla en una política fuerte, habitacional, hasta que ningún argentino, hermanas y hermanos de nuestra patria, tengan que estar viviendo en la calle. Como dice este eslogan, la calle no es un lugar para vivir. Y en esto lo tengo que decir con conocimiento de causa, entendiendo lo que es vivir en una situación difícil, no sé si de calle. Quienes hemos vivido desde niños, sin tener un baño, con situaciones difíciles, sabemos de lo que estamos hablando. Y en esto nos tenemos que involucrar todos en una situación de emergencia, en una situación de solidaridad, y en este caso tenemos que hacer esfuerzos todos. Así como han trabajado en este proyecto, hacerlo también en cada uno de los territorios. Y lo digo porque en la provincia de San Luis se aplican políticas muy claras en esta materia, y más de la mitad de los habitantes de la provincia de San Luis viven en una vivienda social, porque hay política de Estado desde hace mucho tiempo. Y si bien la problemática de la pandemia, de las últimas crisis que hemos tenido, que hemos tenido, esa situación se ha agravado, estamos trabajando en esa situación para contener. Yo mismo trabajo toda la semana con un grupo, la cual quiero destacar, que es Brigada Solidaria, que hemos ya resuelto más de 250 viviendas, y hemos hecho muchos monoambientes para sostener y poder ayudar al gobierno para que siempre el peso no tenga que venir en el gobierno que tiene la responsabilidad. Por eso yo digo que esto, para terminar simplemente, apoyar, por supuesto, desde ya este proyecto, felicitarlos, pero también decir que tenemos que hacer una reflexión, tenemos que todo involucrarnos en lo que hace a la solidaridad de todas las personas, de nuestros hermanos y hermanas, para que esta situación la podamos superar rápidamente hasta que podamos encontrar el camino de esa política de Estado de la vivienda para todos los argentinos y argentinas. Muchas gracias. Gracias, diputado Ponce. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Giordano. Gracias. Para hacer reflexiones sobre esta ley, en nombre de Izquierda Socialista y continuando con lo que ya expuso mi compañera Mónica Zlotauer, es decir, el título de la ley es ley para garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a situación de calle. Ahora, el título ya de la ley reconoce que con el gobierno de Alberto Fernández hoy y los años del macrismo, y podríamos seguir para atrás, 27 de octubre, ya estamos, 2021, siglo XXI, hay gente que vive en situación de calle que está exenta de derechos humanos. O sea, hay gente desesperada que se les viola sus derechos humanos elementales. Ahora, ¿qué se debe? Para nosotros hay una explicación sencilla, se vino gobernando para el negocio inmobiliario, para las torres, para el metro cuadrado en dólares, no para las viviendas populares. Desde el propio gobierno se reconoce que hubo, se está aplicando un ajuste para pagar la deuda externa y se paga la deuda externa. ¿Cómo es? Crece, como crece la indigencia y el 40% de pobreza, crece la gente en situación de calle. Y como el proyecto de ley dice, contemplamos a la gente que vive en situación de calle, o sea, en la calle, pero a su vez en riesgo de situación de calle. ¿Quiénes son los que están en riesgo de situación de calle? Situación inminente de desalojo, habitan en asentamientos precarios, hacinamiento. Ahora, del oficialismo están impulsando esta ley, diciendo, qué bárbaro es una deuda con la gente en situación de calle. Y la pregunta es, ¿qué vinieron haciendo en todo este tiempo? Porque nos tenemos que remontar a las postales de Guernica. No nos podemos hacer los distraídos. Nadie sabe lo que pasó en Guernica. Guernica. Ahí había gente en situación de calle y en riesgo de situación de calle, que ocuparon un terreno, como decía una madre, a la cual la fuimos a apoyar, le hicimos reportaje. Estuvimos en el día del desalojo, estuvimos presentes. Era mi casita que compartía con mis hijos, casillas de palos y plástico. Ahora se ensañaron. Vinieron, incendiaron el merendero, la escuelita. Había mujeres, ancianos, niños. No, de lo que busques, desesperados, porque no tenían dónde vivir. Fueron 4.000 efectivos, topadora, excavadora, helicóptero, bala de goma, gases, detenciones arbitrarias. Nadie recuerda lo que pasó en Guernica, situación de calle, en riesgo de situación de calle. Berni. Berni al mejor estilo Millet dijo, yo defiendo la vida, la libertad y la propiedad privada. ¿De quién? De la empresa El Bellaco S.A., que no tiene título ni posesión, desalojaron a esas familias en situación de calle y en riesgo de situación de calle, para las canchas de golf y los country de la zona. Gobierno peronista, provincia de Buenos Aires. Un predio que estaba abandonado, abandonado. Ahora, uno podría decir, era Berni, pero le preguntamos al Ministro Larroque, al Gobernador Kicillof, ¿qué hicieron? ¿Por qué no se declaró de utilidad pública esas tierras que no tenían dueño, que estaban ocupados desesperadamente por cientos de familias que necesitaban, y se las daban y construían ahí las viviendas populares? No lo hicieron. ¿Y a qué se debe? Y hoy estamos debatiendo situación de calle, mirá. ¿Pero qué hicieron con esa gente? Era la oportunidad para empezar a combatir los problemas de la gente de situación de calle. Le mandaron la topadora. ¿No vamos a hablar de Cava Larreta? Recién había una diputada del PRO que dijo, estamos orgullosamente, nos encargamos de la situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 300.000 personas que viven en villas y en asentamiento. Y mientras la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la escribanía, como denuncian bien nuestros legisladores, Mercedes Mendieta, Pablo Almeida, de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad, desalojaban violentamente, al mejor estilo Berni, en la Villa 31. Otra vez, mujeres, jefa de hogar, víctimas de violencia de género. En Cava, donde de 2007 a 2020 se remataron 500 hectáreas públicas, más de 300, la votó el peronismo. ¿Quién es el beneficiario? Irsa, dueño de la mayoría de los shopping, Eduardo Edstein, por supuesto, denunciado Panama Paper, ¿no? Le están dando la costanera sur ahora. Que si se aprobara la ley de humedales, entre otras cosas cajoneadas en este Congreso, por lo menos evitaría que se sigan haciendo negocios inmobiliarios en humedales. Bueno, esa es la situación. Si se quiere combatir a la gente en situación de calle, hay que empezar por construir viviendas populares. Hemos presentado un proyecto de ley, 500.000 viviendas populares, justo, justo con lo que el gobierno pagó de deuda externa de que asumió. Ahora, pusimos a votación en esta misma sesión, señor Presidente, ese proyecto. Frente de todos, macrismo, dijeron ni siquiera se debate el tema. O sea, a confesión de parte, relevo de prueba, el doble discurso. Si todos dicen, y con esto redondeo, estamos muy preocupados por la gente, en situación de calle, y ni siquiera se debate un proyecto de ley que presentamos de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad, para debatir cómo hacer para construir 500.000 viviendas populares, y decimos claramente dónde está la plata, y nos dicen que no, pleno y absoluto doble discurso. Bueno, nuestras bancas van a seguir denunciando todo este doble discurso, señor Presidente, y vamos a seguir luchando por esta salida de fondo. Esa es la propuesta de la izquierda. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Giordano. Tiene la palabra la diputada Adriana Cáceres. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. La verdad que celebro que estemos tratando hoy un proyecto que viene a dar contención y respuesta a una temática, una problemática, que como muy bien lo explicó la diputada Polledo, en la Ciudad de Buenos Aires, se viene trabajando hace casi 15 años. Y tiene que ver con dar contención a las personas que se encuentran en situación de calle, tanto en su prevención como en su atención. Y debo remarcar que este proyecto se trabajó en las distintas comisiones en un marco de pleno consenso. Y cómo no trabajarlo de esa forma cuando estamos hablando de argentinas y de argentinos que se encuentran en extrema situación de vulnerabilidad. Vulnerabilidad que en los últimos años se está viendo agravada en un contexto de aumento del nivel de pobreza, donde en nuestra Argentina hay más de 18 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza y donde la indigencia está cada vez más consolidada en el 10%. Y otro dato que preocupa y estremece tiene que ver con el 54% de pobreza y el 17% de indigencia en el que se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, quienes también se vieron agravadas en esta situación con el forzado cierre de las escuelas. Y señor Presidente, estamos ante esta situación por la falta de planificación, por la falta de una hoja de ruta, por la falta de rumbo y por la improvisación constante en la que nos tiene acostumbrados ya este gobierno nacional. Y por eso la sociedad argentina en su mayoría dijo basta. Y estamos también atravesando una crisis educativa. Nuestras escuelas están en emergencia, en emergencia de calidad, en emergencia edilicia. Y lo vemos en este cierre de escuelas donde muchas vivieron situaciones de vandalismo. Puedo mencionar distintos casos, como la escuela Jardín 915 de Delviso, la escuela número 4 de Villa Morra, la escuela 1531 de Presidente Derqui. La educación está en emergencia. Y por eso nuestros jóvenes dijeron basta. Y si hablamos del tema laboral, también este gobierno hizo mucho daño a las empresas, a las pymes, a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores informales, quienes en plena cuarentena se los trató prácticamente de delincuentes cuando en el momento de la cuarentena estricta solamente querían salir para trabajar, para hacer unas changas. Y no me quiero olvidar de las mujeres, quienes se vieron obligadas a tomar más responsabilidades de cuidados dentro de sus hogares. Y quienes dentro del mercado laboral fueron las más perjudicadas. Durante la cuarentena, más de 400.000 mujeres se vieron desocupadas, se vieron sin ningún tipo de empleo. Y las mujeres en Argentina también dijeron basta. Señor Presidente, necesitamos que se legisle de manera integral, encontrando en la educación y el trabajo dos pilares para salir adelante y hacer que nuestra Argentina vuelva a ser la Argentina del ascenso social, la Argentina donde el progreso social era posible. Y para eso pido que se dé tratamiento a distintos proyectos educativos y laborales que desde Juntos por el Cambio hemos presentado en los últimos meses. Solamente se requiere que se le dé tratamiento, que lo podamos trabajar. Y para terminar, señor Presidente, tenemos que legislar de manera integral. Si realmente nos preocupa que las familias no estén en riesgo de quedar en la calle, demos un urgente tratamiento a la ley de alquileres, porque el bolsillo de los argentinos ya no aguanta más. Muchas gracias. Gracias, diputada Cáceres. Tiene la palabra la diputada Marcela Campagnoli. Muchas gracias, señor Presidente. Durante estos cuatro años como diputada, aquí en mi banca hemos debatido y aprobado leyes que tienen buenos títulos, esbozan nobles objetivos, enumeran derechos, pero no son suficientes para resolver los problemas que abordan. ¿Quién podría estar en contra de una ley que se titula derechos humanos de las personas en situación de calle y que enumeran derechos como la dignidad personal, la integridad física, la identidad, acceso a servicios de salud, al trabajo digno, a la vivienda? A nadie le gusta que figure como voto negativo en un proyecto que aborda esta temática. Y así es que nos acostumbramos a legislar conforme a lo políticamente correcto. Y nos conformamos a veces con eso y no nos dedicamos a investigar, a analizar en detalle y a conciencia si esa ley va a poder revertir con soluciones concretas la situación que queremos dar solución. Así nos pasó con la ley de alquileres, así nos pasó con la ley de teletrabajo, porque no analizamos a conciencia si la ley que pretendemos aprobar realmente va a revertir la situación que estamos analizando. Y ahí aparece el engaño, haciendo creer que una vez aprobada esta ley los derechos van a estar garantizados. Y la realidad es que no hace falta esta ley para garantizar esos derechos que ya están plasmados en nuestra legislación vigente, en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en nuestra constitución nacional, en las constituciones provinciales, en la legislación local. Lo que la gente necesita, señor Presidente, es que las leyes se apliquen, es que el Poder del Ejecutivo reglamente en tiempo y forma las leyes que aprobamos y que los gobiernos locales trabajen articuladamente y hagan un abordaje integral de la problemática social, urbana y recálculo de urbana, porque esta ley que hoy se pretende aprobar abarca los problemas de las urbes y los conurbanos, no abarca problemas que hay en las provincias del interior. La gente está muy mal, señor Presidente, pero está muy mal por otras cosas también, además de porque vive en situación de calle. ¿Cómo cree usted, señor Presidente, que se sienten los que salen a trabajar a las 5 de la mañana y ven que su vecino, que tiene un plan, que tiene un subsidio, cobra más que él quedándose en su casa? ¿Cómo cree usted que se siente el que con mucho esfuerzo paga sus impuestos mientras pululan las zonas francas y las moratorias para grandes evasores amigos del poder? ¿Cómo cree usted que se sienten las víctimas del delito cuando ve que se asesora legalmente desde el Estado al que vandaliza y pone en riesgo la vida y las propiedades de las personas? ¿Cómo cree que se sienten el que perdió un familiar o discontinuó un tratamiento médico o no pudo acompañar a sus padres enfermos durante la época de restricciones viendo el vacunatorio VIP o las fiestas del poder? ¿Sabe cómo se siente el señor Presidente? Mal, vulnerados, estafados y eso fue lo que dijeron el 12 de septiembre. No se puede engañar con recetas antiguas que no prosperaron como se hace ahora con los precios cuidados. ¿Sabe una cosa, Presidente? Los precios no están cuidados. Los precios están muertos de miedo. Por eso no hay un solo producto en las góndolas. Usted va al supermercado y no hay un solo producto de los precios cuidados. Más vale, señor Presidente, que este gobierno de científicos se ponga las pilas y revise las recetas y aplique el sentido común y se ponga a destrabar este nudo en el que nos encontramos todos porque si no en situación de calle vamos a quedar del 80% de los argentinos. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputada Campagnoli. Tiene la palabra la diputada Victoria Morales Borlery. Muchas gracias, Presidente. Lincheras, vagabundos, vagos, fisuras, sucios o incluso locos. Los locos son los términos del lunfardo con los que a lo largo de nuestra historia se han estigmatizado las personas en situación de calle. Los nadies, que en este caso son los depositarios de la indigencia más extrema de nuestro país. No les dejamos ni la Biblia ni el calefón. Un cambalache inhumano desafinado por las calles de las grandes ciudades de nuestro país. Personas, compatriotas, hermanos que no tienen chances así de corta son los caídos del mapa. sabemos porque lo vemos en las distintas ciudades que hablamos de una gran cantidad de personas. La situación fue agravada por la tremenda crisis económica que estamos atravesando. Dejando a muchas, muchas personas y familias en este abandono absoluto. La calle no es un lugar para vivir. No queremos más nadie. Sabemos que no es solamente la falta de vivienda, son múltiples las dimensiones, causas y consecuencias como las económicas, laborales, problemas migratorios, vinculares, familiares, de salud integral, institucionales, entre otras. Estos argentinos no pueden ejercer su autonomía, su determinación, su libertad y peor aún, sus derechos. la ley que tratamos hoy es sin duda una ley indispensable que requiere el consenso y el compromiso de las diferencias de fuerzas políticas, pero también la aplicación eficiente por parte de los estados nacionales, provinciales y municipales, promoviendo la articulación con las organizaciones de la sociedad civil, con experiencia en esta compleja y multidimensional problemática. En el artículo 5º establece esta ley el principio general, la situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de vulnerabilidad social extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. y esos derechos, Presidente, que esta ley procura garantizar a los caídos del mapa. Debe hacerse entendiendo profundamente quienes son y en Argentina a nivel nacional no hubo ni hay instrumentos que den cuenta de esta dimensión de la pobreza. No es captada por los censos ni por la encuesta permanente de hogares. No hay datos no hay números como en muchas otras problemáticas tremendas que estamos atraveseando. No hay estadísticas y por ende no hay análisis de las políticas públicas adecuadas para acompañarlos. La incertidumbre que provoca la falta de información consistente sobre la problemática a nivel nacional no podía continuar ya que entendemos que un programa si debe basarse en el conocimiento preciso de la situación en todo el país. No podemos ir a ciegas con aquellos que no han sabido ver. No queremos que haya más nadie. Queremos verlos. sé que la realidad de quienes perdón voy al final porque la chicharra me distrajo un poco quería antes mencionar que la ciudad de Buenos Aires con el Buenos Aires presente nos da un faro de un modo de una manera de abordar la problemática y trabajarla de manera integral y compleja y celebramos absolutamente muchos de los puntos establecidos en esta ley porque verdaderamente es un paso adelante empezar a abrir los ojos a verlos. Sé que la realidad de quienes se encuentran en la calle es altamente compleja y son muchos los motivos. Es difícil dar una respuesta inmediata y muchas veces hemos sentido impotencia. Por eso celebro que hoy estemos tratando esta ley que es una herramienta para comenzar a revertir esta problemática. A partir de esta ley estaremos con ellos en cada rincón del país mirándolos a los ojos y acompañándolos en la concreción de sus sueños en el abrazo de sus derechos tantas veces pisoteados. Ya no serán los nadies para el pueblo argentino. Gracias. Gracias, diputada. En la última locución antes de los cierres tiene la palabra la diputada Claudia Bernazza. Muchas gracias, señor presidente. Vengo a acompañar a mi compañero de bloque Federico Fagioli y a los demás colegas que firmaron este dictamen en este proyecto de ley. Saludar que vuelvan estos temas, que estos temas estén presentes en este registro y aprovechar para recordar y hacer un poco de memoria acerca de lo que fue la salida de la dictadura cívico-militar en nuestro país y en la primer democracia lo que significó aquel fenómeno de los chicos de la calle que aparecía en los canales de televisión y que dio lugar a un gran movimiento silencioso de familias, referentes, educadores, profesores que abrieron sus casas y sus corazones para abrazarlos y que junto con los trabajadores y trabajadoras organizadas allá por el año 1987-88 gritaron ellos son nuestros hijos y a partir de allí nace el concepto de chicos del pueblo hijos del pueblo para desterrar definitivamente la idea de que alguien podía ser de la calle. Permítanme en este pequeño recordatorio homenajear a la figura de Alberto Morlaquetti uno de los mentores uno de los grandes referentes de aquel movimiento porque fue en sus pasos en los pasos del padre Cajada en los pasos de Alberto Morlaquetti que muchos referentes educadores sociales educadores comunitarios militantes de lo social se formaron a lo largo de la década del 80 y de la década del 90 y no es casualidad que esta nueva generación vuelva a traer estos temas al recinto los pongan en agenda y son los diputados y diputadas de las organizaciones sociales que nos recuerdan a nuestros compatriotas en una situación vergonzante que es responsabilidad de todos y todas esta declaración de los derechos humanos de las personas en situación de calle esta idea de que hay algo que hacer inmediatamente más allá del largo plazo y la reforma de una sociedad de un modelo social más justo esta idea de que hay leyes para la coyuntura es lo que venimos a celebrar y acompañar digo esto porque evidentemente si tuvimos que traer este proyecto de ley al recinto es porque las cosas no están bien y no están bien en esta ciudad más allá de que digan de que aquí hay una ley que ya está funcionando de que aquí hay leyes de vanguardia de que esta ciudad puede ser un faro para esta ley que puede ser tomada como ejemplo me pregunto cómo puedo tomar como ejemplo una ciudad a la que llego cada día a trabajar y en sus recobas y debajo de los puentes de las autopistas me encuentro con familias enteras durmiendo en la calle y en todo caso diremos que de esto tenemos que aprender todos y hacernos responsables todos y todas no es que estoy responsabilizando a una sola fuerza política o a un solo gobierno incluso nosotros mismos tendremos que revisar nuestras prácticas de gobierno por eso traemos el proyecto de ley aún cuando hayamos traído 850 soluciones habitacionales en el caso de Guernica en la provincia de Buenos Aires ya que se trajo el tema aún habiendo traído aquellas soluciones habitacionales sabemos que las cosas no están bien en esta materia y que es en la búsqueda de un modelo social más justo en el camino que se inscribe esta ley y que hoy comentaba la diputada Mara Brower me quisiera detener en todo caso para señalar algunos de los aprendizajes que aparecen en esta ley y que sí considero faros de esta ley el hecho de que cuando habla de los centros de integración social en el capítulo 10 en el artículo 16 dicen que la metodología de trabajo tienen que estar participando en el gobierno en la conducción en la coordinación de estos centros los propios interesados y las organizaciones sociales lo digo porque por allí se habló de un cierto profesionalismo y de una mirada técnica sobre este tema que si bien valoramos hay que tener mucho cuidado que sea desde un lugar del saber que toma a las personas que viven en la calle como aquellos nadie a los que les vamos a poner un techo sobre la cabeza o vamos a brigar pero mejor que no hablen y que no digan las 20 verdades o las muchísimas verdades que tienen para decirnos entonces son ellos es con ellos y ellas que vamos a estar haciendo los registros los censos y vamos a estar organizando estos centros de integración incluso habla de la administración con la participación de las personas en situación de calle lo quiero resaltar porque si no volvemos a cierta mirada paternalista que me permito pensar que estamos todos en condiciones de decir que coincidimos en que queremos desterrar y aprovecho un último minuto solamente para decir que justamente alguien alguna diputada propinante se mostró preocupada por el tema en que se estaba utilizando el impuesto a las grandes fortunas ya que un porcentaje de este impuesto debía ser utilizado en soluciones habitacionales preocupación de una diputada que no votó este impuesto a las grandes fortunas pero aprovecho a responderle que justamente esta mañana en reunión con Nair Cervelli que junto con Fernanda Miño están a cargo de la Secretaría de Integración de la CISU la Secretaría de las Soluciones Urbanas me interesaría comentarle a esta diputada preopinante que en este momento se están realizando los proyectos técnicos que permiten acercar soluciones urbanas a los barrios del RENAVAP en este momento se está ejecutando este presupuesto y quedo a disposición de la señora diputada para acercarla a un diálogo con las funcionarias por otra parte preferiría en todo caso que sean en los cierres que podamos resolver el tema de que esta ley todos reconocemos que es una ley que va en camino a soluciones más de fondo en las que todos estamos de acuerdo muchísimas gracias gracias diputada Bernaza les recuerdo a los señores diputados y las señoras diputadas que estamos a minutos de la votación ya damos inicio a los cierres tiene la palabra la diputada Silvia Gabriela Los Penato muchas gracias presidente bueno se ha dicho muchas veces esta noche pero todos sabemos que cuando una persona se encuentra en situación de calle está inmersa en una de las situaciones más frágiles y vulnerables que uno se puede imaginar por eso acompañarla simplemente acompañarla se vuelve una tarea muy relevante cuando alguien está en esa situación no es solamente por cuestiones económicas en general antes de eso se rompieron lazos familiares y vinculares que en muchos casos llevaron a esa persona la desesperanza y a la resignación otras veces hay también problemáticas de salud mental y de consumo y por supuesto que esta situación también es reflejo de la pobreza estructural que existe en nuestro país la calle no es un lugar para vivir no es un eslogan es una convicción que creo que compartimos todos los que integramos este recinto por eso esta ley se va a aprobar con un amplio consenso pero un consenso que fue construido un consenso que fue fruto de un trabajo respetuoso y colaborativo con el autor de la iniciativa que supuso escuchar a los protagonistas desde las organizaciones hasta los trabajadores asistentes sociales cuidadores profesionales que trabajan en los centros en mi caso los que visité de la ciudad de Buenos Aires de los que aprendí muchísimo durante este proceso y como me dijeron esos trabajadores de la ciudad con los que me reuní en cada visita hay tres pasos fundamentales para atender esta situación en primer lugar y obviamente atender la emergencia pero luego trabajar en la construcción de una comunidad y acompañar un nuevo proyecto de vida esta ley que vamos a sancionar refleja esa experiencia de muchos años tratando de mejorar la calidad del servicio público que se brinda a los que más necesitan como ya se ha dicho para nosotros el Buenos Aires presente es esa primera línea de atención es ese servicio que se brinda las 24 horas los 365 días del año a través como dijo la diputada Polledo de unidades móviles y operadores a pie que conforman equipos interdisciplinarios destinados a dar una respuesta inmediata también tenemos la línea 108 que atiende consultas y solicitudes respecto de los programas de asistencia que tiene la ciudad para personas en situación de vulnerabilidad social y entre julio y agosto un operativo que es bastante conocido a nivel nacional que es el operativo frío para reforzar la respuesta del Estado cuando más se necesita y debo decir que el operativo frío funciona siempre no cuando hace frío durante la campaña electoral un frío que a veces parece que afectar a un solo lado de la General Paz a los trabajadores del operativo frío y a todas las ONGs y voluntarios que recorren las calles nuestro absoluto reconocimiento y finalmente están los centros de inclusión social tenemos 32 en la ciudad de Buenos Aires son dispositivos que cuentan con servicios de aseo personal de alimentación con talleres de contención psicológica como así también talleres de inserción laboral y social algunos son centros propios otros son centros conveniados pero sabemos que siempre es posible hacer más que siempre es posible mejorar y por eso vemos como algo muy positivo que el Estado Nacional a través de esta ley destine recursos económicos y humanos para reforzar esta red y trabajar en forma conjunta y coordinada respetando por supuesto el trabajo de las jurisdicciones que tienen una responsabilidad primaria en esta materia ojalá que en la ley de presupuesto que vamos a votar espero que pronto se asignen los fondos necesarios para que esta política no sea simplemente una expresión de deseo sino una decisión política concreta de intervenir para mejorar los servicios que el Estado pone a disposición de esta población esta ley reconoce derechos que ya existen en nuestro ordenamiento normativo en materia de derechos humanos pero busca que sean operativizados y priorizados para las personas en situación de calle ojalá el resultado de esta legislación sea que todos estos recursos estén disponibles a lo largo y a lo ancho de nuestro país si bien sabemos que esta es una situación que se da principalmente en las metrópolis esta ley hará posible el desarrollo de estos dispositivos también en nuestros grandes conglomerados del conurbano bonaerense donde aún no están disponibles o donde por lo menos seguro tenemos una gran oportunidad de mejora y para terminar quiero decir y quiero volver a pedir algo que se ha pedido en esta noche que frente a un problema de progresa estructural tan profundo y de tanto tiempo como el que atraviesa nuestro país necesitamos que se empiece a ejecutar con muchísima más velocidad los miles de millones de pesos que están hoy en el FISU porque necesitamos la urbanización de los barrios populares especialmente porque el 52% de las personas que viven en los barrios populares son bonaerenses por último quiero decir que tuve la oportunidad de recorrer todos los barrios de la ciudad donde la integración socio-urbana no es solo una aspiración y no fue de un día para el otro después de muchísimos años de trabajo y sobre todo de miles de millones de pesos de inversión pública la gente empieza a habitar y a recuperar el trato digno que se merece al vivir en esos barrios acceden al agua potable a las cloacas a la apertura de calles a la recolección de residuos a la luminaria a la seguridad pública pero sobre todo al desarrollo de servicios de calidad como la escuela modelo para mí la más hermosa de la ciudad de Buenos Aires que se construyó en el corazón del barrio 31 y que los invito a todos a visitarla y también con el desarrollo de la economía popular y en ese sentido los invito a recorrer la feria de Fraga o ir a comer al patio gastronómico de la Rodrigo Bueno y de paso se llevan unos plantines fantásticos de la vivera orgánica que sostienen un grupo de mujeres emprendedoras del barrio y también es una experiencia muy exitosa para conocer y multiplicar en otras geografías de nuestro país mi sueño es que podamos llevar este modelo de integración de barrios populares a la provincia de Buenos Aires y a todo el país el país que queremos es ese y se puede construir se puede hacer con decisión con voluntad con planificación y con buena gestión pública muchas gracias 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 diputada los penatos quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que se identifiquen a los efectos de la votación que se va a producir después del discurso de cierre a cargo del diputado Federico Fagioli en el uso de la palabra diputada Aguirre ahora le pedimos a la secretaria diputado Fagioli en el uso de la palabra para el discurso de cierre muchas gracias señor presidente antes que nada avisarle que luego de mi intervención le voy a pedir la palabra para incorporar algunas modificaciones que hemos construido de consenso con todos los bloques así que luego te pido la palabra bueno primero antes que nada saludar agradecer y felicitar a todos los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales con las que hemos trabajado muchísimo para la reacción de este proyecto y que vienen hace muchos años trabajando sobre esta problemática y construyendo de conjunto a las personas en situación de calle este proyecto tan necesario y importante compañeros y compañeras que hoy se encuentran aquí en el recinto a pesar de la hora y durante el día han estado en la calle también acompañando con muchas ganas con mucha felicidad con mucho festejo este tratamiento así que agradecerles agradecerles a todos los compañeros de nuestro bloque que sé que muchos han seguido la palabra por la hora para que podamos llegar rápido al tratamiento y sobre todo agradecerle a nuestro jefe de bloque máximo que cuando redactamos este proyecto se lo llevamos rápidamente y sin dudarlo y sin pensarlo nos dijo que era urgente avanzar en el tratamiento de este proyecto porque es una deuda histórica que tenemos con uno de los sectores más postergados de la Argentina con las personas en situación de calle y es esa sensibilidad a la que quiero resaltar una sensibilidad de sentir propia a las injusticias de los demás lo que necesitamos para poder transformar nuestra patria en una patria mucho más justa e inclusiva no puedo señor presidente dejar de mencionar que sin dudas esta problemática sería muchísimo más grande si no hubiesen estado las organizaciones sociales constantemente trabajando e inventando constantemente herramientas para poder abordar estas problemáticas y dejando absolutamente todo para acompañar a las personas en situación de calle y acá quiero hacer un paréntesis que recién la diputada propinante hablaba de la SISU y la integración socio-urbana de los barrios populares gracias gracias a que este gobierno gracias a que este bloque gracias a que planteamos el aporte extraordinario a las grandes fortunas hoy la Secretaría de Integración socio-urbana tiene la posibilidad de llevar cientos de obras en los distintos barrios populares invertir millones de pesos para poder llevar agua luz cloacas servicios básicos a todos esos barrios y lo digo con conocimiento de causa yo vivo en un barrio en mi barrio se están llevando obras adelante con la con la SISU y es fundamental recuerden que en el 2018 sancionamos la ley sin presupuesto y nosotros rápidamente nos pusimos a trabajar para que estén esos fondos y para que rápidamente hoy desde la SISU se estén llevando adelante magníficas obras para mejorar las condiciones de vida que también eso permite que muchísimas familias personas que vivían en situaciones de extrema vulnerabilidad no terminen en situación de calle señor presidente retomando lo festivo del día para las personas en situación de calle es muy alegre este día sabemos que queda todo un camino por delante que no es hoy que vamos a ver reflejadas todas estas políticas que planteamos pero la alegría es que por primera vez las personas en situación de calle se sienten vistas contenidas por el estado por primera vez sienten que el estado va a generar políticas reales y concretas para resolver esas problemáticas y eso es fundamental este proyecto señor presidente lo que hace es recuperar la subjetividad de las personas que se encuentran en situación de calle vuelve a humanizarlas y quiero señor presidente que hagamos un segundo que nos tomemos un segundo para que todas y todos podamos pensar y reflexionar sobre esto las personas en situación de calle tienen vulnerados todos los derechos básicos y dormir en la calle no es simplemente dormir en la calle dormir en la calle es no tener un resguardo es no tener un baño ni condiciones mínimas sanitarias es no tener el alimento garantizado es entrar en una espiral sin salida que si imagínate si no tenés lo más básico garantizado cómo podés pensar tu proyección como persona cómo podés pensar conseguir un trabajo es que no te atiendan en los hospitales o peor cuando vas al hospital antes de que te atiendan te llaman a la policía imagínense sin domicilio y sin DNI cómo podríamos por ejemplo inscribir a nuestros hijos y hijas en la escuela cómo podríamos acceder a algún beneficio del Estado sin DNI sin domicilio y no sólo las personas en situación de calle lidian con estas condiciones materiales tremendas sino que también se encuentran constantemente con la violencia que implica vivir en situación de calle tienen que proteger las pocas cosas que tienen tienen que enfrentarse al desprecio constante de las personas y al acoso policial y podría señor presidente seguir toda la noche enumerando el sin fin de situaciones de maltrato humillación y discriminación que viven las personas que no tienen otra opción más que vivir en la calle por eso no estamos simplemente acá hablando de recuperar un techo una casa sino que estamos hablando de recuperar su humanidad que fue arrebatada olvidada ignorada invisibilizada miren les voy a dar un ejemplo de un compañero que estaba en situación de calle y que tuvo la posibilidad de encontrarse con una organización que tiene un dispositivo y le permitió hacer ese proceso necesario y una de las cosas que me decían escuchen bien era ahora somos personas otra vez señor presidente las personas en situación de calle al estar en situación de calle no se sienten personas porque están en una situación de sentirse descartables olvidados los nadie y eso lo generamos también todos nosotros tenemos que tomar conciencia de que cada vez que nosotros naturalizamos que una persona esté en situación de calle o cada vez que pasamos por la puerta acá del congreso y vemos a la persona en situación de calle y ni siquiera los miramos a los ojos estamos diciéndoles dándoles un mensaje que es básicamente repitiéndoles que su vida ya no vale para nada y aparte sistemáticamente fueron escondidos debajo de la alfombra y haber sido escondidos señor presidente debajo de la alfombra no es nada natural y tampoco es algo inevitable señor presidente eso es producto de un modelo económico donde unos pocos se apropian de las riquezas que producimos colectivamente y esta es la base donde se reproduce la sociedad en la que vivimos que es una sociedad profundamente desigual y violenta y acá quiero hacer otro paréntesis porque escuché una perdón voy a agarrar la primera hoja que me lo anoté escuché una diputada preopinante decir si nosotros realmente habíamos analizado con conciencia si este proyecto iba a servir o no yo les pregunto si realmente analizaron con conciencia si la deuda que contrajeron con el Fondo Monetario Internacional de 44 mil millones de dólares sabían que eso iba a generar que muchas más familias se vean empujadas a la situación de calle la verdad que me preocupa que den argumentos tan efémeros cuando después terminan generando situaciones que han empujado y que van a seguir empujando familias a esta situación señor presidente mientras los más ricos especulan con el valor de los precios mientras los más ricos especulan con los dólares y se las llevan a paraísos fiscales los pobres más pobres están caminando constantemente por las calles buscando la salida de las estufas para calentarse o si hay alguna sobra de comida para poder sobrevivir señor presidente por eso esta ley es fundamental pero no solo para restituir los derechos de las personas en situación de calle para restituir sus derechos humanos y con ellos humanidad sino también para que nosotros como sociedad podamos recuperar algo de nuestra humanidad la vida y la dignidad humana están ante todo es lo primero que como comunidad y como sociedad tenemos que garantizar no existe absolutamente ningún discurso meritocrático que pueda convencer a nadie que es natural o que es lógico que haya familias enteras viviendo en la interperie en la calle sin absolutamente ningún derecho es este el momento señor presidente que tenemos para dejar de mirar al costado y hacernos cargo de esta problemática lograr esta esta media sanción es cumplir con el contrato electoral que nosotros asumimos en 2019 empezar por los últimos para llegar a todos y a todas y es eso lo que tenemos que hacer es eso lo que vamos a hacer vamos a seguir trabajando y militando para lograrlo y quiero volver a decir que estamos hablando de historias de vidas que por acción hubo omisión se vieron afectadas por el rol del Estado a lo largo de la historia pero estoy convencido de que esta realidad la podemos cambiar y estoy convencido de que como Estado podemos cambiar por eso tenemos que hacernos cargo y revertir esta situación construyendo políticas concretas y efectivas que nos permitan construir un Estado presente y que nunca más los abandone y mientras no legislemos mientras sigamos dimorando la legislación de esta ley cada vez nos vamos a encontrar con más familias personas niños y niñas en situación de calle y quiero detenerme un segundo señor presidente para poder ejemplificar a lo que están expuestos constantemente las personas en situación de calle y quiero tomar algunos recortes de algunos de los principales medios de comunicación hegemónicos por supuesto medios que utilizan las tragedias que sufren las personas en situación de calle para aumentar su rating para aumentar sus ganancias pero una vez que la noticia se desvaneció vuelven a invisibilizar la problemática y hacen como si acá no hubiese pasado nada pero así todo quiero usar algunos titulares que me parecen fundamentales diputado Valdazzi la espina silencio acá en primer lugar señor presidente el primer titular que quería ver mostrar digo es un aumento de las personas en situación de calle y víctimas por el frío y reafirmar que esto es cierto las personas en situación de calle constantemente están en riesgo de vida por el frío y por el hambre el segundo titular y también un diario conocido trágico queman viva una persona en situación de calle en constitución mire señor presidente esto es más común de lo que nos imaginamos las personas en situación de calle viven constantemente en riesgo de sufrir estas cosas por violencia y el último un caso que seguro todos nos acordemos de la niña m un caso que refleja lo que viven los niños y niñas en situación de calle están constantemente expuestos al frío al hambre a violencias a secuestros lejos de la escuela esto es muy común pero no podemos seguir mirando al costado y no haciéndonos cargos esto no podemos seguir tolerándolo señor presidente y mucho menos mirando para un costado yo pido por favor que dejemos de invisibilizar esta problemática las personas en situación de calle existen y son cada vez más y son consecuencia de un modelo que es sumamente injusto la decisión de qué país queremos construir está a la altura de nuestras manos y yo realmente señor presidente no quiero un país en donde los ricos cada vez se hagan más ricos y las personas en situación de calle no tengan ningún derecho ni humano ni constitucional garantizado no sé qué país quieren ustedes si un país en donde las personas tengan que vivir en la calle y comer de la basura o un país donde las personas tengan la posibilidad de construir un proyecto de día como cualquier otro argentino y argentina silencio diputado diputado usted diputado diputado usted es de los que debería hacer cumplir el reglamento no interrumpir silencio señor presidente este es un momento histórico sin dudas un momento trascendental que va a asignar la postura ética y humana de todo lo que estamos hoy acá llevando adelante una función pública pero que sobre todo le va a cambiar la vida a miles de personas que están en situación de calle estoy convencido señor presidente que la política es la mejor herramienta de transformación y como parte de una generación que sabe que la política está para transformar y mejorar la vida de todo nuestro pueblo con la convicción de saldar esta deuda que tenemos con todos aquellos que se encuentran en el subsuelo de la patria y lleno de esperanza les pido que por favor salgamos de esta sesión siendo un país mejor un país más justo con la aprobación de esta ley señor presidente vamos a construir las bases de una democracia más sólida e inclusiva y no solo las personas en situación de calle van a recuperar su humanidad y sus derechos sino que cada uno de nosotros y de nosotras también vamos a estar recuperando un poco de humanidad y estamos sobre todo también ante la oportunidad de ser el primer país en Latinoamérica de tener un proyecto de ley para restituir los derechos a las personas en situación de calle construir políticas reales que funcionen y que resuelvan la problemática de lo que peor la están pasando en la Argentina dejemos claro señor presidente con nuestro voto que la calle no es un lugar para vivir muchas gracias 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 diputado fagioli diputado fagioli en el uso de la palabra para hacer aclaración respecto del dictamen no me olvido los acuerdos son los acuerdos bueno señor presidente para pedir algunos cambios y modificaciones en la redacción del artículo 3 incorporar en el artículo 3 a continuación del ministerio de la mujer género y diversidad al ministerio del interior y continúa la redacción original del artículo eso sería en el artículo 3 ¿se entendió? perfecto en el artículo 4 esto repito son todos los acuerdos que hemos construido con absolutamente todos los bloques en el artículo 4 en el punto 2 se modifica el inciso C y quedaría redactado de la siguiente forma habiten en asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica que no califiquen como barrios populares conforme a la ley 27.453 bien en el artículo 7 hay una modificación si les parece lo leo completo ¿cómo quedaría? ¿cómo queda redactado? ¿cómo queda redactado? lo que va a leer es cómo queda redactado el artículo 7 así es artículo 7 derecho a la identidad personal las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle tienen derecho a la identidad personal que supone la individualización en la sociedad mediante un nombre propio una personalidad jurídica y una nacionalidad el Estado debe realizar acciones positivas para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal partida de nacimiento documento nacional de identidad las claves única de inscripción laboral y tributaria y toda otra documentación que sea tendiente al reconocimiento de su identidad artículo 8 también leo cómo quedaría redactado el artículo 8 derecho al acceso y al uso de servicios de la infraestructura de los espacios públicos las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle tienen derecho al acceso y uso de los servicios de la infraestructura y de los espacios públicos sin discriminación por su condición de vulnerabilidad este derecho al acceso y uso de los servicios de la infraestructura y de los espacios públicos no puede configurarse en una acción organizada y permanente el Estado debe procurar evitar el uso coercitivo de la fuerza pública para ello debe agotar todas las instancias de articulación de las acciones y medidas asistenciales establecidas en los capítulos 3 y 4 de la presente ley en el artículo 12 se incorporarían el inciso F y G paso a leerlos como quedarían esos artículos redactados inciso F en el caso de niñas niños y adolescentes deberán observar los principios y derechos contemplados en la ley número 26.061 la convención sobre los derechos del niño y toda normativa nacional e internacional de protección integral de los derechos vigentes en el territorio de nuestro país inciso G en el caso de las personas mayores observar la ley 27.360 la convención interamericana sobre la protección de derechos humanos de personas mayores eso sería todo le puedo hacer una consulta sobre el inciso F dice en el caso de niñas niños y adolescentes deberán observar los principios y derechos contemplados en la ley 26.061 la convención sobre los derechos del niño y toda otra normativa nacional es toda otra sí, sí es toda otra normativa nacional vigente diputada Elena gracias es para pedir la inclusión en el artículo cuarto inciso 2 en punto de lo que habíamos hecho referencia sobre la inclusión de las personas en situación de calle en parajes rurales en zonas rurales específicamente en el inciso de son sujetos de esta ley los menores y las familias que habitando en zonas rurales no tienen acceso a una vivienda digna a la educación a la seguridad alimentaria y a otros derechos considerados en la presente diputado quien responde como miembro informante el diputado yasqui diputado yasqui respecto de la consideración de la diputada Elena no no se acepta gracias diputado giordano para hacer la aclaración de nuestro voto cuando considere presidente ahora dígala vamos del bloque de izquierda socialista acompañar la ley en general con las consideraciones críticas que hemos hecho en las exposiciones de nuestra diputada Mónica Solotago y mía y fundamentalmente la disidencia que hemos presentado por escrito gracias se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de derechos humanos y garantías y de acción social y salud pública recaído en el proyecto de ley por el que se garantizan los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle de la República Argentina con las modificaciones leídas por el diputado Federico Fagioli y aceptadas por el cuerpo orden del día 436 sírvanse marcar su voto tiempo diputada campagnoli se abstuvo usted todo el bloque se abstiene diputado lópez no pidió autorización en nombre del bloque para abstenerse el cuerpo el viejo sistema no requería por eso era poner el botón volvamos al sistema que tanto me criticaron tiempo 191 votos afirmativos y 7 abstenciones resulta afirmativo se comunicará al honorable senado por acuerdo de labor parlamentaria las órdenes del día 348 sobre el estatuto del trabajador contratista de viñas y frutales y 435 sobre régimen previsional diferencial para trabajadores vitícolas y contratistas de viñas y frutales se considerarán en forma conjunta y se votarán por separado constando que para la consideración del expediente 115 S 2020 del orden del día 435 para que la cámara se constituya en comisión abra la conferencia y mantenga la unidad del debate se requieren las dos terceras partes que se emitan se va a votar sírvanse señalar su voto resulta afirmativo para la consideración en general del proyecto tiene la palabra la diputada Vanessa Siley gracias presidente bueno vamos a tratar una media sanción que viene del senado de autoría de una senadora mendocina Anabel Fernández Agasti un proyecto que es un reclamo histórico del sector vitivinícola del sector de los trabajadores y trabajadoras a los fines de crear un régimen previsional especial para todos aquellos trabajadores y trabajadoras de viñas y también para los contratistas de viñas es un proyecto muy corto tiene seis artículos un proyecto que establece un beneficio jubilatorio como bien lo dice su título especial dirigido a reducir la edad jubilatoria 57 años tanto para trabajadores como para trabajadoras y a establecer la cantidad de años de aportes en 25 en vez de 30 a la vez este derecho es bueno remarcar que estaríamos asimilando este régimen especial al régimen establecido ya en el artículo 78 hecho de lo que es la ley conocida como la del estatuto del peón rural sancionada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de esta manera estaríamos universalizando un derecho especial previsional que también incorporaríamos a otros trabajadores rurales en este caso especialmente a los trabajadores de viñas es bueno decir también que el cómputo de los años de servicio tendrá un prorrateo es bueno también decir que se incrementará en este caso particular la contribución patronal a un 2% y que para todos aquellos casos recordemos que estamos tratando la media sanción tal cual vino del Senado en este recinto constituido en comisión para todos aquellos casos que queden afuera se aplicará la ley 24 241 del régimen general jubilatorio dicho esto es importante saber por qué necesita el sector de los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas que históricamente vienen reclamando este régimen especial por qué lo necesitan creo que hay que resaltar las labores la zona en la que se realiza el trabajo y también las condiciones en las que se realiza el trabajo así que presidente si me permite leer me gustaría que todos y todas conozcamos que la preparación del suelo la fertilización riego conducción podas desbrote de soja raleo control sanitario y cosecha es la que realizan estos trabajadores y trabajadoras las labores de remoción eliminación de ramas sojas y brotes junto a las labores que brindan forma de estructura las plantas son manuales a ello debe sumarse las condiciones climáticas muchas veces extremas que deben soportar las personas que trabajan en la viña como las heladas el granizo los vientos fuertes que son amenazas comunes de de la región viñatera todas estas condiciones extremas de labor son a las que son sometidos los trabajadores de viña y que provocan generalmente secuelas graves tanto físicas como psíquicas impidiendo inclusive que muchos puedan acceder también a este beneficio así que estaríamos beneficiando alrededor de 40.000 trabajadores y trabajadoras de todo el país concentrados en las regiones de Mendoza de San Juan y en otras provincias pero principalmente en estas dos provincias y bueno creo que es un paso fundamental un paso importante para otorgar un adecuado derecho jubilatorio a personas que tienen un desgaste particular por la tarea y la labor que realizan y es importante remarcar también que esto fue así votado por unanimidad en el Senado de la Nación por otro lado presidente no sé si tengo que explicar en este mismo momento la otra ley o la dejamos por ahí el tratamiento es de forma conjunta la votación es separada así que lo ideal sería que explique los dos proyectos en el mismo informe muchas gracias presidente entonces pasamos ahora sí al otro despacho de comisión que tenemos que también es una media sanción que viene votada por unanimidad del Senado de la Nación en este caso particular también estamos hablando del sector vitivinícola que lo hemos votado también por unanimidad en las comisiones acá así como en el Senado estamos hablando de una modificación a la ley 20.589 que no es ni más ni menos que el estatuto del contratista de viñas y frutales en este caso también es un proyecto de la senadora Anabel Fernández Agasti hemos tenido en la comisión de trabajo cuando abordamos este tema la presencia de los trabajadores del sindicato el subsecretario general Edgar Dolera que también se encuentran acá presentes en el recinto y la verdad que este también es un reclamo histórico porque estaríamos modificando dos artículos de una ley que permítame decirles que es una ley sancionada en el año 1973 en noviembre del 73 una ley muy interesante derogada por la dictadura militar y establecida nuevamente en el gobierno de Raúl Alfonsín esta ley aborda una figura que podríamos decir atípica atípica se dice en el contrato de trabajo o sui generis también podríamos decir ya que son trabajadores y trabajadoras contratistas que tienen una relación de dependencia y por ende derechos y obligaciones en el marco de esa relación de trabajo y de dependencia pero a la vez también son autónomos o socios del empleador y así lo ha considerado de esta manera sui generis la misma norma el mismo estatuto con derechos particulares para la relación de dependencia y con obligaciones particulares para cuando el contratista tiene que contratar a terceras personas o para cuando el contratista comparte los riesgos de esta manera se lo entendió también en la relación de dependencia económica y es uno de los artículos que estamos modificando particularmente el artículo 16 donde estaríamos pasando de 10 mensualidades a 12 mensualidades para no hablar ya del año agrícola sino del año calendario y que puedan tener el derecho que tienen todos los trabajadores y trabajadoras a tener 12 remuneraciones esto se espeja también en el sistema indemnizatorio que tienen estos trabajadores y trabajadoras interesante saber que esta ley fue derogada por la dictadura para quitar esa parte de relación de dependencia como trabajadores y mantener solo la del autónomo o solo la del socio pero fue la democracia la que le volvió a dar los derechos laborales que corresponden a los contratistas de viñas otra modificación que se hace también en esta en esta norma es la que dije anteriormente la del cálculo indemnizatorio y quiero remarcar presidente que estas modificaciones fueron trabajadas por los por el sindicato del sector y que tiene apoyo de la cámara empresarial así lo establecieron en el convenio de la comisión paritaria sancionado el 23 de mayo del 2018 en su cláusula séptima así que es también el diálogo tripartito convencional paritario el que le da fruto hoy a esta modificación histórica del estatuto del contratista de viña creo presidente que una vez más el congreso de la nación está diciendo que allí donde haya un trabajador o una trabajadora deberá haber derechos laborales deberá haber protección contra el despido arbitrario y deberá haber un salario y una remuneración justa muchas gracias gracias diputada Siley en el uso de la palabra la diputada Marisa Uceda bueno gracias señor presidente sin lugar a dudas esta ha sido una sesión y será una sesión de amplio reconocimiento de derechos lo que nos tiene que poner muy orgullosos y estos dos proyectos también lo son como lo explicaba la presidenta de la comisión la diputada y compañera Vanessa Siley tanto la modificación del estatuto de contratistas como el régimen previsional especial para viñateros son dos leyes que representan el reconocimiento histórico a un reclamo del sector de los trabajadores vitivinícolas yo vengo de la provincia de Mendoza el 70% de las hectáreas productivas de la vitivinicultura están en mi provincia entonces para nosotros este reconocimiento es fundamental para poder seguir apoyando a los y a las trabajadoras de lo que todavía es una de las matrices productivas más importantes y llega en un momento muy oportuno el reconocimiento de derechos a trabajadores y trabajadoras llega en un momento muy oportuno este congreso en épocas de añoranza flexibilizadoras estar hoy ampliando derechos es toda una señal este proyecto como decía la diputada que me precedió viene del senado de la mano de la compañera Anabel Fernández Agasti pero es uno de tantos proyectos que se presentó históricamente desde las bancadas de diputados y diputadas mendocinas y por qué porque sabemos del reclamo pero también sabemos del derecho porque este proyecto sin lugar a dudas se asienta en normas fundamentales de la constitución como el artículo 16 que nos exige la igualdad de condiciones en igualdad de circunstancias bueno hoy nuestras fincas porque en Mendoza no tenemos campos tenemos fincas tenemos trabajadores haciendo la misma tarea con distintos regímenes previsionales porque a uno le corresponde el estatuto del trabajador rural y a otro el de viñateros y no pudiéndose jubilar a la misma edad digamos esto es una de las desigualdades que la constitución nacional no nos permite pero también está el 14 bis 14 bis que consagra el principio de previsión social y de seguridad social como integral y en este sentido la OIT ha dicho que la cobertura de esas contingencias tiene que tener relación con las necesidades concretas de cada actividad y el artículo 75 inciso 23 que le exige y faculte a este congreso tener acciones concretas y positivas en relación al reconocimiento de derechos por eso sin lugar a dudas esta sesión es histórica para los compañeros trabajadores de mi provincia pero esto no fue magia nunca es magia esto responde a una decisión política de una fuerza política que acompaña el reclamo histórico de estos trabajadores miren yo les voy a contar una pequeña historia contratistas con el compañero Lera llega hoy a este sindicato acá después que en 1969 una decisión judicial desconoció la relación laboral de contratistas y esto significó 3.000 despidos masivos sin indemnización contratistas resistió pero no resistió solo resistió con el apoyo de la JP y así llegamos a 1973 y la sanción de la ley 20.589 en donde se reconoce definitivamente la relación del carácter laboral de estos trabajadores porque en Mendoza las fincas se trabajan de dos maneras o con contratistas o con viñateros y los dos son la pieza fundamental de esa actividad porque todo trabajo rural tiene su esfuerzo y todos los que venimos de provincias agrícolas ganaderas lo sabemos y Mendoza y la vitivinicultura no es la excepción la poda el replante el riego un segundito presidente estas tareas le queda un minuto todavía estas tareas tienen a estos hombres y a estas mujeres como principales protagonistas a su esfuerzo y a su cuerpo mire mi abuelo me enseñó que detrás de cada árbol y de cada viña de mi provincia había un nombre de un apellido porque nuestra provincia es una provincia árida transformada en oasis por el esfuerzo de estos hombres ¿sí? como Julio o como José Rosales y Roberto Vargas estos hombres que tienen una expectativa de vida que no supera los 70 años que tienen escoriosis que tienen artrosis que tienen quemaduras en su piel porque no importa que el sol queme a las 3 de la tarde con los 38 grados que hacen en Mendoza o a las 3 de la mañana cuando les toca el riego con 9 grados bajo cero estos hombres están ahí cuidando lo que es una pieza fundamental de nuestra economía y por eso hoy estar reconociendo estos derechos acá a mí me llena de orgullo porque aparte justo hoy en donde vamos a reconocer derechos igual que como Néstor nos enseñó este es el mejor homenaje que le podemos dar al presidente que desde el que asumía en el 2003 hasta el 2011 hizo que el empleo privado creciera el 65% en trabajos formales sin tocar un solo derecho laboral al contrario empleándolos ¿por qué? y porque había políticas activas de mediar entre producción y servicio había una decisión política de crear empleos y de sostener y proteger aquellos que trabajan y así lo vamos a seguir haciendo porque como lo hicimos con contratistas en el 69 el peronismo siempre ha estado al lado de los y de las que trabajan y no duden que vamos a volver a estarlo muchas gracias este reconocimiento es fundamental para mis compañeros esta vendimia compañeros el fruto se lo llevan ustedes lo felicito gracias señor presidente gracias gracias diputada Buceda en el uso de la palabra el diputado Lucas Javier Godoy gracias presidente yo en honor a la verdad voy a ser muy breve me parece que las diputadas preopinantes han sido lo suficientemente claras y además me parece que también esto sirve para agilizar el proceso de sanción que es lo más importante finalmente solo un par de cosas porque en Salta también es una provincia de Viñatera estamos en el cuarto lugar toda la región oeste cuyo y va subiendo y se va expandiendo también en Catamarca se ha empezado a trabajar a producir allá por Santa María tengo entendido que en alguna región en Tucumán la producción la producción del vino es una producción en muchos sentidos muy noble de generación de mano de obra intensiva cada hectárea de producción genera 72 puestos de trabajo muy lejos comparativamente de otro tipo de producciones agrícolas genera divisas por alrededor de 800 millones de dólares al año y en cuanto a los puestos de trabajo tanto directos como indirectos bueno estamos arriba de 100 mil y finalmente proyecto justamente viene a generar una condición de equidad de justicia social de equiparar a los trabajadores y las trabajadoras de la viña en lo que tiene que ver con el beneficio jubilatorio al artículo 78 de la ley 26.727 del régimen de trabajo agrario posibilitando una jubilación o un régimen previsional diferencial con 57 años de edad con 25 años de aporte sin distinción tanto para hombre o para mujer las razones de estas jubilaciones diferenciales las han dicho también las diputadas preopinantes tienen que ver con las condiciones del trabajo tienen que ver con las expectativas de vida tienen que ver con cómo laburan a destajo en todo tipo de inclemencias climáticas zona oeste además recordemos zonas áridas pocas lluvias mucho frío en invierno mucho calor en verano y eso va provocando condiciones de salubridad que son básicamente los fundamentos que se toman para implementar regímenes diferenciales entonces claro que sí este es un día en muchos aspectos históricos que nos tiene que generar también creo mucho orgullo hemos tratado leyes que tienen que ver con la salud en todos los aspectos etiquetado frontal lo del cáncer infantil una ley maravillosa las personas en situación de calle y ahora esto luego un alivio fiscal para pequeños para organizaciones sociales etcétera y ahora esto que es para los trabajadores viñateros trabajadores y trabajadoras en Salta les decía que se van a ver beneficiados o trabajadores en relación directa alrededor de 2.000 sobre todo en las regiones de Cafayate Molinos Cachi tenemos una de las regiones más altas de los vinos de altura más de 3.000 metros sobre la línea de la edad esto también genera condiciones más toscas entonces van a ser beneficiados y esto debe hacernos sentir orgullosos porque generar ampliar derechos generar condiciones de equidad y de justicia social básicamente es la razón por la que creo que tenemos que estar aquí muchas gracias presidente gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Gualberto Allende muchas gracias presidente también sumarme a las expresiones vertidas por la diputada de la provincia de Mendoza el compañero de Salta la verdad que la actividad victimícola las dos provincias más importantes que tienen un poco más del 91% de las hectáreas cultivadas en la Argentina es justamente la provincia de Mendoza y la provincia de San Juan al 31 de diciembre del año 2020 la cantidad de hectáreas cultivadas en la Argentina son aproximadamente 216 mil el resto de las hectáreas luego de la provincia de Mendoza y de San Juan se han sumado en los últimos años 18 provincias la provincia de La Rioja Salta Catamarca Neuquén Río Negro La Pampa Córdoba Buenos Aires Tucumán San Luis Chubut Entre Ríos Jujuy Misiones Santiago El Estero y Santa Fe la vitivinicultura genera más de 150 mil puestos de trabajo directos y más de 280 mil indirectos esto demuestra que es una actividad sumamente importante y por supuesto en mi provincia la vitivinicultura es una de las actividades más importantes en mi departamento que es 9 de julio dependemos prácticamente de la vitivinicultura la conozco en profundidad porque la he desarrollado he trabajado sé lo que significa trabajar en las viñas en los parrales que curte a los hombres y las mujeres con temperaturas en verano de más de 40 grados y en invierno más de 9 grados bajo cero y a la vuelta de la vida me da la oportunidad ya que he compartido con muchos hombres y mujeres que cuando pasan los 60 años es muy sacrificada esta actividad decía la la presidenta de la comisión que a partir de los 70 años son muy pocos los que llegan a lograr disfrutar de la jubilación de acuerdo al informe de la obra social de FOEVA a partir de los 45 años las prestaciones médicas es una actividad muy constante esto significa lo duro que es el trabajo del trabajo en la viña y esta noche la verdad que celebramos este proyecto presentado por la por la senadora Sagasti de la provincia de Mendoza y acompañado por una animidad en el Senado yo también voy a solicitarle a la totalidad del cuerpo que acompañemos este proyecto y vamos a traer justicia que se viene solicitando hace más de 20 años celebro también el acompañamiento de los responsables del gremio de FOEVA de la provincia de San Juan Carlos José y José Río que han hecho muchos kilómetros para estar presentes en esta noche histórica remarcar también que el trabajo de la vitivinicultura el 90% son hombres el 10% son mujeres principalmente la presencia de la de la mujer se concentra en la actividad de cosecha fraccionamiento embalaje y en la producción de uva en fresco el trabajo para muchos que no lo conocen está distribuido de la siguiente manera cosecha el trabajo en las viñas bodegas pasa de uva y uva en fresco es una actividad noble y vuelvo a reiterar para la provincia de San Juan es sumamente importante esta actividad señera por muchos años así que la verdad que para para los más de 3.000 trabajadoras y trabajadoras de la provincia de San Juan que una vez sancionada esta ley de manera de manera automática pasarían a ser jubilados así que celebro y que ojalá la totalidad de los bloques de esta cámara acompañen con la con la sanción de la misma muchas gracias muchas gracias diputado Allende quiero aprovechar para agradecerle a trabajadores del sector vitivinícola que se han hecho presentes hasta esta hora acompañando la sanción de estas dos leyes que van a ser tratadas el día de hoy muchas gracias continúo en el uso de la palabra el diputado por la provincia de San Luis Alejandro Cacatze gracias presidente nosotros desde el interbloque juntos por el cambio acompañamos en las comisiones de previsión y seguridad social y en la comisión de legislación del trabajo el dictamen y proponiendo la ratificación de la media sanción como venía del senado fundamentalmente la razón para acompañar es la de equidad para con el régimen previsional de los trabajadores rurales porque recordemos y esto se mencionó intensamente en la comisión que cuando se sancionó en el 2011 la ley para los trabajadores agrarios se estableció un régimen previsional especial allí pero se excluyó de manera específica a los trabajadores de las viñas y a los contratistas de viñas y frutales es decir hoy venimos a reparar esa exclusión específica que hubo de la ley hace 10 años donde los trabajadores de quienes estamos hablando de hoy fueron removidos de la consideración de ese régimen diferencial y de hecho en la discusión en comisión el principal argumento que estuvo en boca de todos los legisladores fue este de la igualdad ante la ley porque trabajadores que están en similares circunstancias desarrollando tareas de igual naturaleza a las del resto de los trabajadores rurales unos estaban incluidos con un régimen previsional especial y otros no entonces consideramos que el acompañamiento de este proyecto que vino por unanimidad del Senado es fundamentalmente como decía un acto de equidad dicho eso nosotros en la comisión manifestamos también una disidencia respecto al proyecto que quiero puntualizar porque es una disidencia que contenía distintos elementos un elemento es de carácter general y tiene que ver con el sistema previsional en su conjunto que en la ley madre del sistema previsional la 24.241 marcaba que tenía que haber una propuesta por parte del ejecutivo de consideración de los regímenes diferenciales en su conjunto propuesta que nunca se ha formulado pero por otra parte y más recientemente cuando sancionamos en este congreso la ley de emergencia económica a fines del año 2019 se estableció se establecieron dos mandatos allí el primer mandato era el de establecer una nueva ley de movilidad previsional que una tarea que se concluyó a fines del año 2020 de la que nosotros fuimos muy críticos y estamos asistiendo a las a a la pérdida de poder adquisitivo de los haberes como resultado de esa ley hemos escuchado también las críticas de parte de los propios legisladores oficialistas con términos muy despectivos respecto a esta ley que impuso el presidente Alberto Fernández para los jubilados pero además el segundo mandato que esa ley establecía era el de la revisión de los regímenes especiales y los regímenes diferenciales y el análisis de su sustentabilidad económica y financiera tarea tarea que nos encomendamos nosotros mismos como congreso establecimos una comisión bicameral al respecto y no hemos tenido una conclusión y es un tema no menor presidente porque los regímenes previsionales diferenciales especiales provinciales y demás están hoy representando una porción del gasto público aún mayor que la del régimen general mismo son siete puntos del PBI que consumen los regímenes previsionales especiales todos ellos en general deficitarios y con un impacto fiscal sobre nuestro presupuesto y entonces nos debemos como congreso nos debemos más allá de las soluciones que vayamos dando particulares nos debemos esa discusión mucho más profunda que no abone a la fragmentación del sistema previsional sino que por el contrario logre su consolidación y eso es algo que necesitamos hacer el segundo elemento por el que planteamos la disidencia es que al momento del tratamiento en comisión no teníamos ningún informe de la oficina de presupuesto del congreso que marcara el punto del impacto fiscal de este régimen previsional es decir como pasa con otras leyes tomamos decisiones sin contar con la información sobre lo que le representa al Estado financieramente afortunadamente a partir de la disidencia que hicimos de los pedidos que hicieron nuestros colegas en la comisión de presupuesto ese informe de la OPC llegó y que tiene elementos importantes por supuesto remarca la importancia del sector vitivinícola siendo Argentina el quinto productor mundial de vino y el principal exportador de mosto a nivel mundial obviamente marca la importancia que tiene la actividad que está presente en 17 provincias pero muy predominante en las provincias de Mendoza que tiene el 70% de producción San Juan el 24 es por ello desde luego que hay legisladores de nuestra bancada de la provincia de Mendoza particularmente y de las otras productores que han sido autores de proyectos en esta materia y que van a hacer su intervención precisamente para destacar la importancia que tiene a nivel local regional esta producción y estamos hablando de 35.000 trabajadores aportantes de este sistema bajo distintos esquemas y esto es importante también mencionarlo tenemos un esquema de trabajadores permanentes en la actividad hay un esquema de trabajadores transitorios en la actividad y hay un esquema de contratistas y que las condiciones en las que se van a jubilar son distintas porque en algunos casos el del trabajador permanente es mucho más sencillo llegar a reunir estos requisitos que establece la ley de los 25 años de aporte y los 57 años de edad mientras que quien tiene aportes temporarios solo durante una parte del año requiere de los aportes a partir de otra actividad laboral para completar los requisitos de la ley y cuando se hace esos aportes bajo el régimen general en definitiva se integran de manera prorrateada con los requisitos del régimen general que son de 30 años es decir no son absolutamente equivalentes las condiciones en que cada uno de los trabajadores se va a jubilar pero si están integradas estas tres categorías ahora lo cierto es que bajo los presupuestos que tiene la oficina de presupuesto del Congreso marca que tiene un impacto fiscal evidentemente este régimen previsional y en lo que nosotros siempre discutimos el gasto pero no discutimos del lado del ingreso como eso lo cubrimos un déficit que tenemos en la discusión de muchas leyes dentro de este parlamento por supuesto hay variables sobre cuándo se van a producir en qué momento se pueden jubilar los que están en condiciones de jubilarse que pueden alterar ese cálculo por lo cual no termina de ser del todo concluyente esa esa información de la oficina del presupuesto del Congreso pero si es fundamental para el análisis tercer punto tercer punto en el que fundamos esa esa disidencia es algo que ahora va a quedar abstracto porque se hizo el dictamen de comisión con dos modificaciones que propuso el oficialismo una al artículo 1 sobre la definición de los trabajadores incluidos y la otra fue la del artículo 5 que es lo del artículo 5 marcaba que todo aquello que haya que complementar en términos de normas o reglamentar se le delegaba a la Secretaría de Seguridad Social la facultad de dictar esas normas complementarias algo a nuestro juicio absolutamente improcedente porque no debe haber delegación legislativa en esta materia y la práctica es es ir a la ley general de jubilaciones y que esa oficie como ley supletoria para todos los temas que no estén previstos acá afortunadamente a partir de lo que hemos conversado hace momentos esos cambios van a quedar descartados y vamos a volver a lo que fue la media sanción como vino por unanimidad del Senado así que este es uno de los puntos que planteamos la disidencia y que estamos satisfechos de la pretensión de nuestro interbloque que sea ratificado como lo marca la media sanción del Senado con esas consideraciones Presidente ratifico nuestro interbloque acompaña la sanción de este régimen especial como está categorizado en la media sanción del Senado por un estricto fundamento de equidad para con el resto de los trabajadores rurales muchas gracias muchas gracias diputado Cacace continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Salta Andrés Sotos gracias señor presidente bueno no nos podemos quedar atrás los salteños usted quede en Mendoza también hay buenos vinos en Salta en todos lados la Argentina hoy tenemos muy buenos vinos hemos crecido gracias a Dios queremos probar los vinos salteños por supuesto vamos a probar de todos bueno señor presidente yo creo que no creo esta ley que hoy estamos tratando aquí otorga sin duda un avance y un logro muy importante para los trabajadores de la vitivinicultura de nuestro país ya que le otorga derechos esos derechos que como bien se dijo aquí por los diputados que me precedieron el uso de la palabra derechos que no tenían y que tenían estos trabajadores de la vitivinicultura tienen un trabajo similar sacrificado como los rurales y no tenían este beneficio de este privilegio digamos diferencial de sistemas jubilatorios entonces podemos decir que esta ley viene a cubrir un vacío legislativo para este sector de los trabajadores o sea esos hombres y mujeres de la vit que han sido olvidados en las últimas legislaciones sancionadas y que hoy van a poder como hemos dicho acogerse a este beneficio previsional muy bien se dijo acá que este régimen previsional diferencial es para los trabajadores de vitivinícolas comprendido en el convenio colectivo de trabajo 154 barra 91 del año 91 y la contrastista de viñas y frutales comprendido en la ley 23.154 así los obreros y empleados de esta actividad podrán acceder a beneficio de esta jubilación a los 57 años como establece esta ley y con 25 años de servicio con aporte sin distinción de sexo se estima que este proyecto y que ya seguro que lo va a decir el diputado Ramón alrededor de 40.000 empleados o trabajadores podríamos decir de esta actividad esta iniciativa para nosotros para la provincia de Salta es muy importante ya que venimos en un franco crecimiento y como se dijo acá se está otorgando igualdad se está otorgando inclusión y reconociendo un derecho y yo quiero decirle señor presidente para ir redondeando siempre he acompañado hasta y lo voy a hacer hasta el último día toda iniciativa que tienda a la inclusión a la igualdad y a otorgar derecho y como hombre del interior señor presidente debo reconocer la actividad que realiza este sector de trabajadores como otros sectores rurales de la agricultura ganadería y otros sectores que nos permiten poner en pie a nuestras economías regionales usted lo conoce muy bien por ello no puedo no decir de que me siento complacido señor presidente de hoy de estar en esta banca y dar mi voto favorable en reconocimiento a ese derecho a estos trabajadores vitivinícolas como salteño y como conocedor del buen vino quiero invitarlo no solamente que vayan a conocer Salta la Linda por su geografía por sus regiones por su población sino también por sus sabores y que descubran los mejores vinos de altura y por supuesto el mejor vino torroté del mundo gracias señor presidente muchas gracias diputado Sotos la invitación corre por cuenta suya supongo continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Mendoza José Luis Ramón qué manera de haber salteños agrandados la verdad que no hay como los vinos mendocinos mi amigo y los sanjuarinos ahí ya me están a los gritos gracias presidente la verdad que qué vueltas tiene la vida ¿no? yo quiero no acostumbro a autorreferenciarme pero qué bueno recordar la vida de de mi abuelo mi abuelo materno de mi mamá los viejos venían inmigrantes de Italia de España y vinieron a domar el desierto de Buen Orden en el departamento de San Martín y mi mamá era hermana de 13 de este viejo que les enseñó a trabajar y la verdad que es áspero ¿no? porque si hay algo que es áspero es el trabajo en la viña es el trabajo en los desiertos en donde en donde se hace la labor y trabajan los viñateros por eso yo quiero agradecer expresamente a quien tuvo la iniciativa en el Senado que es la senadora Anabel Fernández Agasti y una iniciativa que tuvo su aprobación en el Senado por unanimidad en esta Cámara una impulsora que me consta la diputada Marisa Uceda y quiero agradecer porque desde ayer al mediodía se están manifestando acá en el Congreso han hecho muchos kilómetros muchos miembros del sindicato de FOEBA está Juan Carlos Aguirre su secretario general que está pendiente a esta hora de la madrugada y quienes lo acompañan don Néstor Quintero Jorge Jadar Andy Belén y don Alejandro Campos yo los quiero nombrar porque el trabajo de estos señores este proyecto tiene mucho que ver la manera en que trabajaron los dirigentes del sindicato es decir el gremio tuvo una participación enorme en esto dicho estos agradecimientos y esta vuelta que tiene la vida este proyecto viene a reconocer la labor de un promedio de 44 mil trabajadores afectados en esta actividad en donde el 60% de estos trabajadores están en mi provincia de Mendoza y vaya señor presidente lo agrandado que somos los mendocinos y lo importante que es la tarea de este 60% de los trabajadores de viña el otro 20% está en nuestros vecinos de San Juan y el restante 20% en las otras provincias que producen vino eso para mi amigo Soto y la verdad que las demoras en la práctica legislativa ha llevado que después del año 2011 que cuando se reconoció a los trabajadores rurales a todos los trabajadores rurales este beneficio este reconocimiento del beneficio de poder acceder a la jubilación en los 57 años 10 años han habido de demora legislativa bueno yo celebro que hoy las fuerzas políticas colegas de otras fuerzas políticas nos hayamos podido poner de acuerdo y poder hoy estar sancionando esta ley y tiene esta este reconocimiento a la jubilación yo creo que tiene que ver con otras actividades y ponerlos en un plano de igualdad a nuestros trabajadores de viñas y frutales los trabajadores que hacen cargas los docentes que trabajan en la zona fronteriza y muchos otros trabajadores a quienes se les reconoce los de la industria de la carne y otros trabajadores a los que se les reconoce los beneficios especiales y también merece un pequeño punto el relacionado a los trabajadores y contratistas de viña cobraban 10 meses mientras esta ley todavía no se estaba votando y en esos dos meses fruto de tener ese estatuto especial la verdad que el ser como decía la diputada Uceda casi un socio del propietario de la viña bueno le trajo serias dificultades de sobreendeudamiento sobre todo en esos dos meses en que no podía recibir este salario y quiero hacer una breve referencia en relación a mi fuerza política y en mi provincia que es la matriz productiva si hay algo que tiene en línea con nuestro pensamiento político es que la matriz productiva de mi provincia es esta matriz que nos hizo conocidos en la Argentina y en el mundo entero por algo somos tan orgullosos de decir los vinos que tenemos cuando este proyecto de ley reconoce estos derechos de los trabajadores de viña está reconociendo en línea con el norte que tenemos que seguir y es que en una provincia como la nuestra lo que hay que hacer es mejorar la matriz productiva agrícola y no cambiarla y no decir que está perimida que está terminada y que tenemos que cambiarla por esa otra matriz extractiva hay dos diferencias muy grandes entre quienes hacen esta labor siendo obrero dejan tradición dejan dejan esa estela de que produciendo y de manera agrícola dejaron un mensaje para toda la sociedad mientras que si se cambia esta matriz productiva solamente extractiva no nos queda nada por eso desde nuestra fuerza política desde nuestro interbloque invito a todos los colegas legisladores que apoyemos este proyecto de ley y que dentro de un ratito lo podamos votar para que se haga ley gracias presidente muchas gracias diputado ramón para culminar con los tiempos de bloques tiene la palabra la diputada por la provincia de buenos aires mónica slothauer bueno respecto del proyecto sobre los derechos de los trabajadores vinícolas queremos en primer lugar desde la bancada de izquierda socialista y el frente de izquierda saludar al movimiento de trabajadores autónomos vitivinícolas que en Mendoza durante los meses de febrero y marzo se levantaron contra estas patronales esclavistas para reclamar un 57% de aumento ellos son realmente los que han puesto en agenda tanto el tema de la jubilación como el tema de las reformas del estatuto y queremos junto con esto rechazar y repudiar los despidos que protagonizaron las patronales de Norton y Fueco Vita contra los trabajadores que tuvieron la responsabilidad de encabezar este movimiento junto con eso por supuesto reclamar a los diputados de la provincia que están aquí presentes y exhortar a las autoridades de la provincia a que pongan fin a esta persecución y se reincorporen todos estos trabajadores nos resulta necesario reivindicar este movimiento justamente para desmentir a los diputados del frente de todos que nos vienen a decir que es la voluntad política de este gobierno y de ellos los que hoy van a estar modificando esta ley y no justamente los luchadores y estos trabajadores que tuvieron que obligadamente salir a la calle salir al paro etcétera denunciamos en esta desde esta banca lo que también están denunciando los trabajadores autoconvocados y los dirigentes de los gremios que es la modificación del artículo 1 donde al mismo tiempo que dice que se va a disminuir la ley de jubilación como se dijo acá se le pone la trampa como dicen popularmente hecha la ley hecha la trampa de poner como condición una condición pedida por los empresarios que solamente gocen de este de este derecho los trabajadores que demuestren un envejecimiento prematuro la verdad que una modificación tan absurda como perversa e injusta bueno junto con esto queremos para de alguna manera poner rancos sobre negro de qué estamos hablando cuando nos estamos empoderando y diciendo acá que restituimos derechos estamos hablando de una patronal que está facturando o ha facturado en plena pandemia 887 millones de dólares en venta de vinos que ha exportado y aumentado un 11% de la exportación ha recaudado 477 millones de dólares una patronal que está concentrada toda esta ganancia en la mitad de esta ganancia en 5 empresas que ha tenido a sus trabajadores en plena pandemia haciéndolos trabajar como si fuera un trabajo esencial la venta del vino y que cuando estamos diciendo que estamos modificando el estatuto para que se agreguen dos meses más estamos hablando de salarios de 28 mil y 35 mil pesos de eso estamos hablando de una matriz productiva para los que les gusta hablar en esos términos en los que las patronales exportadoras conquistan dólares en el mercado mundial pero acá nos afanan los recursos naturales y además nos pagan chaucha y palito a trabajadores que se desloman en las tierras haciendo ese rico vino del que acá se jactan todos los diputados así que en relación al tema de la modificación del estatuto también decir que no nos parece que sea más allá de que lo vayamos a apoyar por supuesto una gran victoria modificar la indemnización cuando en realidad lo que estaríamos necesitando es que se prohíban los despidos en una justamente industria que está creciendo porque además por más que le paguen un poquitito más de indemnización un trabajador cuando se lo despide se queda hasta sin casa si realmente acá quisiéramos legislar para defender los derechos de los trabajadores además de prohibir los despidos deberíamos también estar discutiendo cómo le damos derecho al 70% de los trabajadores de la industria vitivinícola que trabaja el negro nada más muchas gracias diputada ingresamos ahora en el segmento de exposiciones individuales por diputados continúa en el uso de la palabra el diputado por Mendoza Omar Félix y le pregunto diputado si le concedo una interrupción a la diputada Marisa Uceda que la acaba de solicitar sí por supuesto tiene la palabra la diputada Uceda dentro del tiempo del diputado Félix gracias es muy cortito para aclararle a la diputada propinante que esta cámara se constituyó en comisión para votar justamente el dictamen que viene del Senado en donde no está la modificación el artículo 1 al que se refiere viene de la misma manera que salió la media sanción en el Senado nada más señor Presidente gracias gracias diputada continúa en el tiempo el diputado Omar Félix creo que es una noche para festejar diría que es la sesión de los postergados donde tratamos temas de sectores que realmente vienen esperando estas medidas desde hace mucho tiempo y es el caso de los contratistas de Viña que seguramente hoy en muchos rincones de mi provincia como de las otras provincias vitivinícolas incrédulos seguramente en alguna radio o en algún televisor estarán mirando muchos contratistas esta sesión vale la pena recordar quizás que esta figura surgida por allá por a fines del siglo XIX como diría un apoyo en el trabajo de los pequeños y medianos productores se institucionalizó y fue mucho más que un simple contrato porque estos trabajadores no sólo recibían un porcentaje que lo reciben en la actualidad de la cosecha sino que también además trabajaba toda la familia y además algo que todavía sigue ocurriendo y es como para considerar en el futuro o actualmente viven en la misma propiedad en una casa que es del dueño de la finca lo cual desde luego significa un gran condicionante para alguien que es un trabajador creo que esta también es una deuda para con los trabajadores vitivinícolas para los contratistas de viñas como es el tema vivienda la verdad que esta gente que trabaja día y noche sin horarios soportando granizo helada muchas veces perdiendo la cosecha corriendo la suerte del mismo propietario también de alguna manera esto de hoy es una verdadera reivindicación es un derecho que realmente tiene que tener porque yo diría tiene que ver con la dignidad humana pero hay muchas otras cosas estamos hablando de un sector que no participa de lo que conocemos nosotros especialmente presidente como el glamour del vino no están en la fiesta de la vendimia no se los ve no están en los caminos del vino en los hoteles de las importantes fincas que suelen haber a lo largo y a lo ancho de las zonas vitivinícolas están trabajando son los que hacen el producto son los que invisibles que realmente llevan adelante la producción por eso es muy importante porque tiene que ver con sincerar una realidad que hoy no la tenemos por delante y en este sentido en este sentido hay muchas cosas que tenemos que ver porque yo decía recién corren con la misma suerte que el propietario de la finca no solo por cobrar el sueldo sino porque participan también de la cosecha cuando hay cosecha pero también habiendo cosecha a veces tienen que soportar medidas como a veces la importación de vinos que bajan el valor en el mercado interno y estamos hablando de sectores que para los cuales no funciona la oferta y la demanda cuando el vino vale mucho se importaba vino estamos hablando no hace mucho tiempo año 2018 2017 se importaba vinos para bajar el precio o sea la oferta y la demanda para ellos no funciona por eso es importante reivindicar estos sectores y hacernos visibles y es lo que está ocurriendo acá esta noche realmente para estos trabajadores vitivinícolas que hoy les llegue la posibilidad de cobrar cada mes un sueldo no 10 meses al año parece mentira que esto ocurra ya en el siglo XXI no haya ocurrido antes porque tiene que ver con derechos esenciales como decía que para mí son derechos humanos no derechos de los trabajadores y en esto quiero decir que muchas veces hasta se los ha dejado en el camino como en el año 2019 cuando en la provincia de Mendoza aprobamos un fondo anticíclico con una partida específica para los trabajadores vitivinícolas para los contratistas de viña que no les llegó nunca que no les llegó nunca por eso señor presidente creo que hoy es una noche para festejar todos quienes integramos las provincias vitivinícolas pero también todos aquellos que creemos que el trabajo debe ser digno y hoy estamos dignificando a los contratistas de viña gracias presidente gracias diputado félix continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Mendoza Jimena la torre gracias señor presidente bueno hoy tenemos la oportunidad de ponernos al día con esta deuda de casi 10 años con los viñateros en especial obviamente los de la provincia de Mendoza por ser la primer provincia productora de nuestro país y es que en el 2011 como ya dijeron algunos de mis colegas cuando se sancionó la 26-7-27 se los excluyó expresamente a los trabajadores vitivinícolas y contratistas a pesar de que también son trabajadores agrarios desde ese entonces legisladores del radicalismo legisladores mendocinos plantearon su inclusión para citar algunos nada más en el 2012 va aquí en el 2014 nuevamente va aquí en el 2015 Borsani en el 2016 Gutiérrez 17-19 nuevamente Borsani y en el 2020 mis actuales compañeros de bancas a Marviden a Juli Cornejo y usted presidente también y es que no puede ser de otra forma estamos ante una aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley esto no es una conquista de un partido o de un legislador o legisladora esto es saldar una deuda de la legislación para con los trabajadores de la vitivinicultura argentina por eso lo hemos apoyado por eso lo hemos propuesto a pesar de que el frente de todos se haya pretendido instalar que ha sido distinto o que no hemos estado a favor el apoyo y el compromiso ha existido en los proyectos y también en los despachos de comisión despachos que de oficialismo se demoró en traer a este recinto desde el 14 de julio pero creo que la injusticia más grande es con todos los jubilados de este país el bajar la edad jubilatoria con un régimen diferencial en un país donde la inflación le gana todos los meses a la actualización jubilatoria es agrandar las injusticias entre los fundamentos del proyecto dice que la norma busca proteger al universo de trabajadores y trabajadoras bueno yo me pregunto una vez jubilados ¿cómo vamos a proteger a estos nuevos jubilados del ajuste de este gobierno a sus haberes? la oficina de presupuesto del congreso en el análisis de la ejecución presupuestaria de septiembre de este año dice que el gasto en jubilaciones y pensiones registró una caída del 7,4% año a año en los primeros nueve meses del 2021 y dice que esto obedece a la aplicación del índice de movilidad de los haberes que repercute sobre el valor de los beneficios de los principales programas administrados por el ANSES que no logró compensar la inflación en términos más sencillos quiere decir que tal como lo advertimos el año pasado cuando el frente de todos modificó la fórmula jubilatoria haciendo socios a los jubilados de la caída de la recaudación ningún jubilado recibió lo que le correspondía con la ley anterior con una inflación que acumula un 52% y actualizaciones jubilatorias de un 43% una vez más la inflación va en ascensor y las jubilaciones van por la escalera esos jubilados a los que Alberto Fernández en la campaña les prometió que iba a dejar de pagar los intereses de las LERIC para pagarles más y que lo que hizo lo que hizo fue triplicar el stock de LERIC pagó casi un billón en intereses y les recortó las jubilaciones pero no nada la verdad hay que decir que no todos los jubilados corrieron con la misma suerte hay jubilados hay jubiladas que son privilegiadas no es el caso de los viñateros que se van a jubilar con un haber promedio de 23.065 pesos estoy hablando de la vicepresidenta de la nación una vicepresidenta la conductora de este gobierno sin rumbo que por mes recibe dos millones de pesos recibe dos pensiones ilegales que ha defendido con uñas dientes y maniobras fraudulentas a pesar del esfuerzo que hemos hecho junto a otros legisladores de Juntos por el Cambio para defender a los jubilados de estos abusos en la justicia y en connivencia con un ANSES que lejos de defender los derechos de los jubilados de este país defiende los derechos de su líder política otro tema que no es menor es la problemática de los contratistas de viñas y frutales dentro de este régimen se incluyen los trabajadores permanentes los temporales y estos contratistas como ya se dijo tienen un régimen especial un régimen distinto y una de las aristas de este régimen de este contrato distinto es que se les provee la vivienda para ellos y su núcleo familiar acabamos de tratar la problemática de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle yo me pregunto cuál va a ser la solución habitacional en una macroeconomía enferma que no les va a permitir porque no existe el acceso a financiamiento para adquisición de vivienda y tampoco el acceso al mercado inmobiliario para alquilar es por esto que a pesar de que digo enfáticamente para que no hayan confusiones apoyo este proyecto insisto también en la necesidad de que trabajemos medidas que traigan soluciones reales a estos y a los problemas de todos los jubilados de este país para un sistema que los castiga y que los excluye necesitamos políticas reales necesitamos políticas sostenibles y no más políticas de cotillón es por eso que necesitamos que este congreso funcione en forma habitual y permanente con normalidad y no como un comité de excepción o de emergencia del gobierno de turno no con la agenda del frente de todos y sus dirigentes con la agenda de la gente no al antojo de un poder ejecutivo que evidentemente no sabe dar solución a los problemas de los argentinos muchas gracias muchas gracias diputada La Torre continúe en el uso de la palabra el diputado por la provincia de San Juan Francisco Guevara gracias señor presidente en primer lugar quiero destacar a las autoridades de las comisiones en las cuales estuvo tal proyecto que ya viene con media sanción del Senado a las autoridades de la comisión de previsión social como el diputado Marcelo Casareto a la presidenta de la comisión de legislación del trabajo Vanessa Siley y a todos los integrantes de las comisiones por dar este dictamen favorable rápido para dar respuesta a una causa una lucha que ya hace más de 20 años que tienen los trabajadores viñateros en nuestro país quiero también señor presidente fundamentalmente agradecer a Emilio San y Pepe Ríos como le decimos los sanjuaninos de trabajo viñateros que están hoy acá presentes acá en el palco Emilio secretario general de FOEBA y Pepe trabajador viñatero que dentro de poquito tiempo se va a poder jubilar a esta sanción de esta ley ambos en representación de todos estos trabajadores y trabajadoras viñateras que vienen de San Juan de Mendoza de Salte de otras provincias donde por ejemplo son más de 35.000 los trabajadores que se beneficiarán con este proyecto de ley y en mi provincia en la provincia de San Juan alrededor de 3.000 trabajadores hoy en día hay algunos datos que ya han dicho algunos diputados preopinantes en la provincia de San Juan tenemos más de 40.000 hectáreas cultivadas de vid alrededor de 3.000 trabajadores que serán beneficiados con esta ley más de 100 bodegas entre elaboradoras fraccionadoras y fábrica de mosto pero sobre todo hay algunos datos que hay que tener en cuenta y que son tristes que el trabajador viñatero a partir de los 45 años de edad empieza con problemas de salud empieza con problemas de salud en materia de traumatológicos cardiológicos infecciones respiratorias infecciones de piel diabetes y que el promedio de edad de vida de un trabajador viñatero está rondando los 65 o 67 años es decir que con el actual sistema no logra ni siquiera a veces lamentablemente llegar a jubilarse también señor presidente haciendo un paréntesis quiero tanto a Emilio como a Pepe Pepe Ríos trabajador viñatero como dije recién pedirle disculpas por lo que pasó hace semanas atrás acá en este recinto porque esos dos trabajadores como muchos trabajadores que vinieron del interior y particularmente ellos que viajaron 1200 kilómetros de San Juan para llegar acá buscando ese objetivo buscando ese sueño buscando levantar esa bandera bien alta que vienen hace rato trabajando como dije recién hace 20 años se encontraron que no pudimos llevar adelante la sesión y obviamente la sensación de tristeza de frustración los les provocó cierta angustia y cierta bronca y más aún cuando ellos dos tanto Emilio y Pepe se encontraron con la mala sorpresa de que legisladores de San Juan de Juntos por el Cambio no estuvieron acompañando y dejaron de lado esa lucha por defender intereses de Ciudad de Buenos Aires prácticamente y no defender los intereses de San Juan entonces en ese sentido pedirles disculpas de este recinto a esos dos trabajadores y en ellos los 35.000 trabajadores que con mucha alegría se trasladaron hasta acá dejando sus puestos de trabajo dejando su finca dejando sus bodegas para venir pensando que se les iba a cumplir ese sueño pero bueno hay que mirar hacia adelante hay que ser positivo se logró el consenso se logró el diálogo necesario y hoy en día estamos casi a menos de un mes de que se celebre esa fecha tan importante que es el día 24 de noviembre que es cuando se declara el vino bebida nacional esa bebida tan rica esa bebida que no voy a decir de San Juan Mendoza u otra provincia sino que es una bebida nacional y que Argentina fue el único país del mundo vitivinícola que hizo tal declaración pero para que exista esa bebida nacional para que exista esa bebida tan rica es porque detrás de ese proceso de elaboración estuvieron miles de Pepe Ríos trabajando dejando de lado a su familia muchas horas bajo el sol muchas horas bajo el frío haciendo esfuerzos enormes para poder llevar ese alimento a su casa y poder llevar ese dinero a su casa y que empiezan a trabajar también como pasa en otras provincias desde muy jóvenes desde muy chicos y que se transmite este trabajo de generación en generación señor presidente para ir cerrando por los miles de Pepe Ríos que están hoy acá convocados y que están desde diferentes provincias del interior por ese trabajo tan noble que ponen en valor esta bebida nacional que vamos a celebrar dentro de poco en el mes de noviembre quiero adelantar mi voto positivo en este proyecto de ley y felicitar nuevamente a ellos dos y a todos los trabajadores que están acá presentes por no bajar los brazos a pesar de lo que pasó hace unas semanas atrás muchas gracias gracias diputado continúe en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Mendoza Federico Samarvide gracias señor presidente los mendocinos sabemos muy bien que un buen vino comienza en el viñedo ¿verdad? y hoy estamos tratando una ley para beneficiar a quienes trabajan los cultivos de vida en Argentina y hacen posible el desarrollo de la industria madre mendocina pero que es un emblema de todo el país y digo hago esta primera aclaración para diferenciar y para que todos tengan claro que esta ley beneficia específicamente a quienes hacen trabajo de la tierra trabajo horario y no a los trabajadores de bodega el vino es nuestra bebida nacional declarada por ley es una actividad que nos llena de orgullo a las provincias cordilleranas que hemos sabido aprovechar también turísticamente y que es parte de la cultura argentina y de nuestra gastronomía es un producto que exportamos a todo el mundo y que damos a conocer bajo la marca paraguas de vino argentino y constituye un emblema de la producción nacional pero nada de esto sería posible sin los más de 40.000 trabajadores viñateros del país es una muy buena noticia para todos ellos que hoy estemos tratando este proyecto que viene a solucionar una enorme inequidad hace un par de años presenté junto a otros colegas mendocinos un proyecto de ley con el mismo objetivo del proyecto que discutimos hoy actualmente los trabajadores que están inscritos bajo la unión argentina de trabajadores rurales y estibadores se jubilan a los 57 años y aquellos que pertenecen al sindicato de obreros y empleados vitivinícolas se jubilan a los 65 años si es hombre y 60 para las mujeres esto genera una situación absurda e injusta el hecho de que dos trabajadores de una misma finca uno que pertenece a un sindicato y el otro a otro se jubilan a edades distintas a pesar de que hagan cotidianamente la misma tarea e incluso para el mismo patrón o la misma empresa a esto se suma la imposibilidad por parte de la mayoría de los trabajadores de completar sus aportes porque no pueden trabajar hasta la edad de jubilación el enorme esfuerzo que realizan de sol a sol las temperaturas extremas que requiere una tarea esencialmente manual como el trabajo del viñedo genera un gran deterioro y en algunos casos enfermedades que les impiden realizar la actividad hasta los 60 o 65 años por esta situación se ven obligados a jubilarse por enfermedad o a entrar en una moratoria hace unas semanas lo contaba la vez pasada hace unas semanas viajé hacia Buenos Aires venía conmigo Omar Barrera un trabajador vitícola de una finca de Tupungato se había cortado el dedo haciendo tareas de poda con una tijera mecánica y venía a Buenos Aires a ver si se lo podían recuperar tiene 30 años fíjense si no es una tarea dura la de la tierra porque detrás de la calidad de nuestros vinos que nos llenan de orgullo hay un enorme esfuerzo físico de trabajadores y trabajadoras en su momento cuando presenté un proyecto para solucionar esta inequidad solicité el mismo beneficio para los pequeños productores de las zonas vitícolas argentinas entendiendo como tales a los que no hayan tenido más de dos empleados en relación de dependencia en ningún momento y esto buscaba beneficiar también al pequeño productor que hace un trabajo físico similar al de trabajadores en relación de dependencia y si bien este proyecto que hoy tratamos no contempla esa posibilidad solicito que sea considerado futuro volviendo al proyecto de ley en sí es tan notoria y absurda la diferencia entre el régimen de trabajadores vitícolas actual y el resto de los trabajadores rurales que muchos legisladores mendocinos han presentado proyectos para solucionar esta inequidad a lo largo de los años como dijo la diputada la torre pero además de estos proyectos referentes al régimen de jubilación quiero decir que también este año solicitamos que sean incluidos en el IFE junto a la diputada Ana Julia y al diputado Cornejo también se implementaron protocolos para facilitar el trabajo y el traslado de los viñateros en la cosecha esto es muy importante para nosotros en Mendoza la vitivinicultura es una actividad que es mucho más que su peso en el Producto Bruto Geográfico es un símbolo es un símbolo del cual estamos orgullosos y que defendemos porque es parte de nuestra identidad porque al final de cuentas presidente la prioridad es que los trabajadores que honran nuestra tierra tengan acceso a un régimen jubilatorio justo señor presidente por los viñateros de la Argentina por los trabajadores con los que mi familia compartió tantos años le pido a la Cámara que votemos afirmativamente este proyecto de ley muchas gracias gracias diputado Samarbide continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Mendoza Ever Pérez Plaza gracias señor presidente que le puedo decir hoy día para mí es un día muy especial porque tantos temas importantes que hemos tratado siempre tratamos de poner en valor y que desde la política se vea la producción y el trabajo y justamente este proyecto viene a dar esto a poner en valor a los que tanto hacen para que día a día podamos crecer en nuestra industria en nuestra producción y que los que hacen posible que nuestra industria sea tan importante hoy día tengan la posibilidad de verse beneficiados y ser reconocidos con el esfuerzo que hacen durante todo el año para lograr que nuestras producciones se lleven a cabo defendiéndolas con temperaturas bajo cero con mucha calor protegiéndolas de todas las inclemencias climáticas que a veces nos toca y que ellos mismos haganse enfrente para que logremos que tengamos producción y trabajo no tan solo en nuestra provincia sino a lo largo y a lo ancho del país en donde se desarrolla la vitivinicultura y hoy es un día de festejo y de celebrar que todos juntos tiremos para el mismo lado trabajando para que consigamos beneficio para que la gente que hace el esfuerzo de levantarse todos los días para ser grande a nuestra industria vitivinícola tengan la posibilidad de jubilarse a los 57 años de edad y con 25 años de aporte y también que la gente que trabaja nuestros contratistas tengan la posibilidad de acceder a dos salarios más imagínense que hoy día no les alcanza con una mensualidad saben lo que es cobrar dos meses menos de los 12 que tenemos que deberíamos cobrar yo creo que no es mucho pero son gestos que se les van dando y que se tiene que reconocer y se tiene que avanzar para mejorar la calidad de vida de las personas que hacen grande a la producción y el trabajo hoy día estamos celebrando y festejando que acá en el Congreso de la Nación todos juntos vamos a votar un proyecto que viene a dar solución a la producción y al trabajo y a reconocer a los que hacen grande a esta madre de la producción muchas gracias gracias diputado Pérez Plaza en el uso de la palabra el diputado Luis Petri gracias señor presidente voy a ser muy breve simplemente recordar lo que significa la vitivinicultura para la República Argentina pero también para mi provincia Mendoza bien se ha dicho aquí que la República Argentina es el quinto exportador de vinos y el primer exportador de mostos y que mi provincia Mendoza representa nada más y nada menos que el 70% de las hectáreas cultivadas en la República Argentina y yo provengo de San Martín Mendoza que es el departamento que tiene más hectáreas en producción de la provincia de Mendoza con más de 30.000 hectáreas con lo cual sabemos que esta nave insignia que tiene la República Argentina que este emblema que nos representa en el mundo se asiente en última instancia en ese contratista de viña en ese obrero de viña en ese obrero al día que trabaja a sol y sombra y que compromete su físico a la hora de hacerlo y fíjese señor presidente que aquí se ha hablado que se viola el principio de igualdad y claro que se viola el principio de igualdad pero no se viola de hace dos semanas cuando no se trataba este proyecto porque en definitiva se intentaba imponer una agenda por parte del oficialismo se viene violando señor presidente este principio de igualdad ante la ley donde debería estar contemplado en un régimen especial que los equiparara al trabajador agrario al contratista de viña desde hace más de 11 años porque cuando se sancionaba la ley 26.727 en donde establecía un régimen previsional diferencial con la posibilidad de que los trabajadores agrarios se jubilasen a los 57 años de edad y con 25 años de aporte desde la unión cívica radical señor presidente presentábamos proyectos para incorporar al obrero de viña y al contratista de viña y lo hacíamos incluso un año antes el primer proyecto que se presentaba aquí en esta cámara para equiparar al trabajador rural con el contratista de viña lo presentaba un legislador radical Ricardo Mansur y fíjese les voy a dar el número de expediente porque es importante que conten los antecedentes el expediente 6.806 D del 2010 ese fue el primer antecedente que hubo señor presidente para tratar de modificar el régimen previsional de los contratistas de viña entonces cuando le piden disculpas a quienes hoy nos visitan en las gradas y que han sido los grandes impulsores de este proyecto pídanles disculpas no por las dos semanas en las que no se trató este proyecto sino que pídanles disculpas por los 11 años en donde teniendo mayoría no trataron los proyectos que equiparaban al contratista y al obrero de viña con el trabajador agrario y yo sé de qué se trata señor presidente este proyecto yo nací en una finca yo nací en una finca en Alto Salvador en el departamento de San Martín Mendoza por lo tanto sé en primera persona cómo sufren cómo viven las inclemencias del tiempo cómo se sacrifican y esfuerzan cómo están al interperie cómo muchas veces están en la informalidad y subregistrados tanto los contratistas de viña como los obreros de viña cómo son una de las categorías del trabajo que más accidentes laborales registra después de la construcción con profundas brechas salariales señor presidente respecto de los trabajadores urbanos con muchísima vulnerabilidad pero sabe qué señor presidente con muchísima dignidad porque se levantan como decía mi abuelo con la fresca y trabajan de sol a sol en inviernos crudos con temperaturas inferiores a los 9 grados en verano sofocante superando los 40 grados con lluvia de noche esperando el turno atando desorillando arando tapando digo para todos ellos para todos los que realizan esas tareas culturales para todos los que cosechan para todos los que podan para todos los que aran para todos los que desorillan para todos aquellos que le ponen el pecho a la vitivinicultura y que son los verdaderos hacedores de la vitivinicultura en la Argentina vaya mi reconocimiento y por todos ellos vamos a votar por la aprobación de esta ley que establece un régimen previsional especial que los equipara a los trabajadores agrarios nada más señor presidente gracias diputado Petri en el uso de la palabra el diputado Luis Pastori muchas gracias presidente yo me voy a referir al orden del día 435 exclusivamente y referido al régimen previsional diferencial para los trabajadores vitícolas no sin antes reconocer la justeza del pedido que recoge este proyecto de ley para salvar lo que en su momento seguramente fue una omisión pero este proyecto choca con un problema que es desde mi punto de vista insalvable presidente y es el artículo 52 de la constitución nacional que dice es muy cortito pero muy contundente que a la cámara de diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas esto es una excepción porque todos sabemos que un proyecto de ley puede ser presentado por un senador por un diputado por el poder ejecutivo o incluso por particulares pero hay una excepción en materia de contribuciones le hace tributos y reclutamiento de tropas solamente puede ser cámara iniciadora diputados no el senado y resulta que este proyecto contiene un artículo el cuarto que establece como contribución especial un aumento de la contribución patronal que es un recurso de la seguridad social en dos puntos por sobre el régimen común en consecuencia al contener una norma de tipo tributaria que le está vedado al senado poder legislar en tal materia como cámara iniciadora está invadiendo jurisdicción propia o competencia propia de esta cámara si nosotros no dijéramos esto estaríamos aceptando pasivamente que el senado está invadiendo nuestra competencia exclusiva anda por ahí un proyecto ya con media sanción del senado aumentando en medio punto los impuestos internos sobre las pólizas de seguros de autos de automóviles automotores en general para financiar inversiones en bosques cultivados anda por ahí un dictamen de comisión del senado de los días pasados donde aumentan el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales con los cuales podemos estar de acuerdo pero no es competencia del senado legislar como cámara iniciadora sino que es de esta cámara por eso no podemos aceptar como cámara revisora estar tratando este proyecto que contiene una norma en materia tributaria que por artículo 52 exclusivamente corresponde a la exclusivamente subrayo porque es la palabra que utiliza la constitución corresponde a la cámara de diputados por ese motivo presidente porque me parece que no podemos aceptar este avance de competencia del senado sobre nuestra cámara voy a pedir permiso para abstenerme en la votación del orden del día 435 gracias diputado pastor y en el uso de la palabra el diputado Héctor Bárbaro hola hola ¿me escucha presidente? sí lo escucho diputado Bárbaro bueno gracias voy a tratar me dijeron que sea dulce porque como hoy estamos tratando un proyecto de ley que beneficia a todos los que cosechan uva y la uva es dulce vamos a ser dulce seguramente muchos de los trabajadores que están acá acompañando este proyecto de ley que va a traer beneficio para ellos porque van a jubilarse con 57 años y 25 años de aporte muchos de ellos que hoy están acá tal vez tendría que estar en ANSES mañana haciendo los trámites y las gestiones para jubilarse pero lamentablemente dos semanas atrás cuando íbamos a tratar este tema esta ley en este congreso los diputados del macrismo no se sentaron en su banca se escondieron atrás de la cortina y no dejaron a nosotros casi tres horas esperándole para que ellos entren claro habían ganado la semifinal se agrandaron y dijeron bueno ahora podemos hacer lo que queremos en la cámara si tratan o no tratan nuestro proyecto y si no no vamos a no vamos a darle cuor y se fueron los muchachos lo veíamos como abrían la cortinita ya y quiero decirle esto a los trabajadores que están ahí arriba hoy no tendrían que estar acá tendrían que estar en su casa tendrían que estar en AC tramitando la jubilación y quiero decirle que ganaron la semifinal faltan las finales pene muchacho el 14 recién vamos a ver los pincos en la cancha en nuestro gobierno siempre otorgamos derechos a los trabajadores siempre y a los jubilados Néstor Kirchner otorgó el beneficio de la moratoria jubilatoria para esos abuelitos y abuelitas que nunca en su vida se iban a jubilar recién escuchaba a una diputada hablando de la jubilación de lo que ganan los jubilados es cierto no están ganando bien estamos en una crisis económica estamos en una pandemia pero cuando dejamos el gobierno en el 2015 un jubilado ganaba 520 dólares cuatro años de pandemia de los EO cuatro años de pandemia de los EO redujeron la mitad de valor del dólar del sueldo de los jubilados háganse responsables porque parece que ustedes nunca gobernaron en este país vienen a hablar a enseñar a querer dirigirnos pero cuando gobernaron en este país destruyeron el país Cristina en su gobierno le dio derecho a las mujeres jubilación jubilación de ama de casa asignación universal por hijo en el 2011 cuando fue presidenta se sancionó el régimen del trabajo agrario que le daba la posibilidad al trabajador rural jubilarse a los 57 años y con 25 años aporte todo lo hicimos nosotros ahora bien de decir mirá presentamos los proyectos cuando era hace 10 años atrás la verdad que señor presidente siempre en nuestro gobierno le dimos derecho a los trabajadores ahora puedo decir que en el gobierno de ellos quitaron puedo decir que los trabajadores los tareferos de emisiones 4 años no cobraron la intercosecha porque el gobierno del Macri no le pagó y seguramente habrá sido en todas las provincias ahora no se hacen responsables de esto también señor presidente uno escucha porque viste que vos prendés el televisor y está en ello todo el rato todos los candidatos de Cambiemos de Junto por el Cambio hacés zapping y luego al presidente del bloque en todos los canales la verdad que yo ya no sé aprendí en memoria el rostro y escuché a un diputado candidato diciendo de que si si son mayoría en esta cámara van a terminar con la indemnización de los trabajadores y lo dice el propio Macri así que tengamos cuidado con esto compañero especialmente los trabajadores y quiero decirle señor presidente para terminar que hay una injusticia muy fuerte y seguramente que este gobierno el gobierno el frente de todo va a subsanar y lo sé presidente que es hoy los trabajadores rurales tienen un régimen previsional diferencial porque y con toda la razón del mundo porque desarrollan actividades que generan un envejecimiento prematuro claro laburan los compañeros de noche lluvia helada están ahí ahora también tenemos señor presidente nosotros nuestros productores campesinos colonos que tienen que jubilarse a los 65 años y también envejecen rápido no llegan a los 65 y tienen que aportar 30 a 35 años para poder jubilarse en mi provincia los tabacaleros los yerbateros no llegan señor presidente a los 65 vaya redondeando diputado ya redondeo señor presidente así que queda el compromiso de este recinto de usted señor presidente de este gobierno de tratar una ley que ya hemos presentado varias veces para que nuestro productor agrario nuestro pequeño campesino que también sufre el envejecimiento pueda jubilarse a los 57 años y con 25 años de aporte gracias señor presidente gracias diputado bárbaro en el uso de la palabra el diputado Miguel Nani gracias señor presidente vamos a tratar de recuperar la convivencia porque hoy ha sido una jornada muy buena proyectos sin grietas prácticamente y si hace 3 semanas nos sesionamos fue porque pudimos ampliar la agenda y quiero decirle al amigo que proyectos como el que aprobamos recién de los niños de protección para los niños que sufren cáncer hace 3 semanas ese proyecto no hubiese sido posible pero hoy pero hoy pero hoy le vamos a dar sanción a un proyecto sensiblemente importante para los legisladores y para los que vivimos en zonas vitivinícolas que es este régimen de jubilación anticipada y justamente estos proyectos no tienen color político acá no hay grieta acá no nos dividimos entre oficialismo y oposición yo no sé quién puede pensar que sobre todo los legisladores que venimos de de estas zonas vitivinícolas no queremos acompañar este proyecto todo lo contrario mejor que nadie sabemos lo que significan los obreros vitivinícolas lo que sufren lo que padecen y lo que le aportan a nuestra economía me llamó mucho la atención hace tres semanas los comunicados que sacaban las operaciones de prensa algunos sindicatos en salta criticándonos que le queríamos dar la espalda a los trabajadores cuando en realidad hace 11 años están esperando este proyecto sanción yo no los vi acompañarnos cuando hace un año en época de pandemia muchos legisladores en soledad pedíamos el IFE justamente para estos trabajadores y otro tema que acá poco se ha tocado la obra social de los trabajadores vitivinícolas los empleados vitivinícolas que se enferman saben de lo que estoy hablando porque prácticamente su obra social no es recibida en ninguna clínica y ahí sí queremos trabajar y acompañar pero no vimos ningún comunicado acerca de eso en definitiva las mentiras tienen patas cortas la política nos dio la revancha y hoy orgullosamente vamos a aprobar este proyecto por supuesto que lo vamos a acompañar porque además tiene la firma de muchos radicales y de muchos colegas de Juntos por el Cambio en definitiva señor presidente esto es una deuda saldamos una deuda histórica esta noche como muchos de los temas que hoy hemos tocado quería adelantar desde mi cafayate natal a los obreros que como comunidad chiquita nos conocemos y codo a codo peleamos por el progreso de nuestro pueblo que acá tiene nuestro voto positivo desde nuestro bloque muchas gracias señor presidente gracias diputado Nani en el uso de la palabra tiene un minuto treinta diputado de Marchi uno treinta se lo voy a controlar gracias presidente son quince minutos porque es cierre es uno treinta se lo voy a controlar señor presidente quiero primero dejar en claro algo que se ha reiterado en algunas oportunidades acerca del quórum o no quórum de una sesión de hace dos semanas las normas parlamentarias y de la costumbre parlamentaria indican que aquel que convoca una sesión de prepo del modo especial sin consensuar su contenido sin consensuar su temario tiene la obligación de reunir el quórum para que esa sesión se desarrolle el frente de todos ha convocado un montón de sesiones de prepo en el último año y medio o casi dos años desde diciembre del 19 en todas las sesiones de prepo que convocó como fue la última tuvieron quórum consiguieron el quórum aparentemente este tema no ha sido de tanta importancia para el frente de todos porque no consiguieron el quórum en la sesión pasada y como no se hacen responsables de no haber conseguido el quórum la sesión pasada acostumbran siempre a distribuir culpas y responsabilidades en otros primer tema segundo tema si hubieran tenido la amabilidad la gentileza de habernos convocado a todos para haber armado un temario conjunto se hubiera incluido en aquel momento como lo decía recién el diputado Nanis la por ejemplo ley de oncopediatría dicho al revés si se hubiera dado quórum a la sesión pasada la ley de oncopediatría hoy no se hubiera sancionado la media sanción de oncopediatría hoy no se hubiera sancionado y creo sinceramente lo digo ha sido una de las sanciones más emocionantes en los últimos tiempos en la cámara por lo tanto lo que ha sucedido en estos 15 días ha sido realmente valioso para todos los argentinos y dicho sea de paso en el caso de los trabajadores de viña contratistas y peones tienen que saber que en cualquiera de los casos la ley siempre va a ser aplicable a partir de enero del año que viene por lo tanto no se ha perdido absolutamente nada al contrario hemos ganado en calidad y en cantidad de leyes aprobadas y demostramos por supuesto que las cosas en consenso y acordadas finalmente salen y las de prepo terminan finalmente sin salir dicho esto una breve referencia a lo que hoy vamos a probar en realidad que tiene que ver con lo que aquí se ha expresado reiteradamente y no voy a repetir vinculado con el sistema de jubilatorio del contratista de viña y el incluir o llevar de 12 meses a 10 meses las mensualidades son de absoluta justicia lo que hoy estamos aprobando y no tiene que ver con un régimen especial de privilegio para el trabajador de viña o para el contratista de viñas y frutales por el contrario tiene que ver con la equiparación del contexto en el cual hoy por ejemplo los obreros del trabajo agrario en general cobran las 12 mensualidades mientras que en el caso de los contratistas de viñas eran solamente 10 porque el contexto en el cual se aprobó hace muchos años este sistema contemplaba que los meses de marzo y abril se compensaban por el valor de la cosecha o por el porcentaje de cosecha que oscilaba entre el 15 y el 18% por los tiempos han cambiado hoy el productor entrega la uva a la bodega no sabe ni cuánto le van a pagar ni cuándo la va a cobrar mientras que el trabajador de viña los meses de marzo y de abril que suelen ser los meses más duros del año porque es el año en donde el mes en donde se inician las clases el mes en donde ocurren los gastos más fuertes del año por lo tanto el incluir o el llevar de 10 a 12 mensualidades insisto es de estricta justicia y finalmente lo que tiene que ver con el régimen jubilatorio y hemos escuchado aquí agradecer a determinados autores de proyectos yo en esto por ahí me sorprendo porque se suele decir siempre que hay quienes te quiebran las piernas y después uno lo aplaude cuando te regalan la muleta bueno quiero decirles que esta ley que en realidad queda fuera el contratista de viñas y rurales del sistema jubilatorio general del sistema SIPA de la ley 24 24 241 fue sancionada en el año 2011 sancionada en el año 2011 10 años después los mismos que le quebraron las piernas hoy les regalan la muleta los únicos beneficiados y que han luchado para conseguir este beneficio son los trabajadores de viñas de la provincia de Mendoza de Salta de San Juan de todas las provincias vitivinícola y a ellos mi más profundo y sentido homenaje gracias presidente gracias diputado de Marchi diputado de Marchi una dos observaciones una me dijo dos minutos fueron cinco con nueve segundos así que se pasó y la segunda recuerde que usted como autoridad de la cámara está para hacer cumplir el reglamento las sesiones no son de prepo o no de prepo son especiales ordinarias y las convocatorias fueron a sesiones especiales en algunas hubo curum en otras no pero fueron a convocatorias a sesiones especiales en el marco de la pandemia gracias en el uso de la palabra y para cerrar el diputado José Luis Gioja bueno gracias gracias presidente hola se escucha no si lo escuchamos fuerte y claro diputado gracias gracias presidente creo que debo expresar porque lo siento la satisfacción grandota de que esta sea la primer sesión porque la de hace dos semanas fracasó y la única verdad de la realidad fracasó porque no nos dieron cuorum donde estamos tratando temas que tienen que ver con a ver con más derechos y con más justicia social el temario de la sesión de hoy tiene una consigna clara y loable la ampliación de derechos hoy se debaten proyectos para otorgar más derechos con el alivio fiscal que viene a continuación más derecho en materia de salud a niños con enfermedades oncológicas más derechos para personas en situación de calles más derechos para consumidores con la ley del etiquetado y además se sancionan dos leyes con más derechos para trabajadores y contratistas de viña deje de discutir presidente ya está hermano están discutiendo ya está quédese tranquilo diputado Gioca siga no más son temas del funcionamiento de la institución no no porque por ahí me interrumpo y creo que hay que hacer una aclaración en la orden del día viene como trabajadores y contratistas de viñas y en realidad tendría que ser de vides porque la viña es una forma de conducir la vid es el que va a la hilera sin techo y el parral que es lo que más se da en mi provincia es el que tiene techo o sea tendría que ser de vides o de viñas y parrales de manera que incluya a quienes trabajan la uva para hacer buenos vinos buen mosto buen uva de mesa y buena pasa de uva entonces hoy presidente se viene a escribir una página más en la historia de la justicia social argentina y del peronismo también y para mí es un gran día para mi provincia y para las provincias productoras de vid y estas iniciativas no sólo cuentan con la autoría de una senadora cuyana que es también peronista sino que responden a una historia esencialmente peronista la actual federación de obreros y empleados vitivinícolas cuyos dirigentes nos acompañan fue creada el 1 de febrero de 1948 época del primer gobierno del general Perón aquel día se celebró el congreso de unidad en donde 29 sindicatos de la actividad acordaron la creación de FOEBA y en honor a aquel día cada año se celebra en esa fecha el día del trabajador vitivinícola el 1 de febrero otro hora había grandes fiestas cuando era el día del trabajador vitivinícola en la declaración del congreso de la unidad se afirmaron derechos a una retribución justa condiciones dignas de trabajo en consonancia con el decálogo de derechos por el que fue proclamado en el año 47 por el general Perón entre los que también estaban el derecho a la seguridad social y al bienestar el 1 de febrero de 1954 el general Perón participó de un acto gremial reconoció la conquista de los trabajadores de la vitivinicultura las que fueron producto de luchas por supuesto de ellos y de aquellos que se realizaron entre el 45 y el 47 y en paralelo el reconocimiento a los derechos del aguinaldo la indemnización por despido que hoy algunos están mirando mal y el derecho a las vacaciones paga todo esto ratificado por ley en 1947 junto a estos derechos y a otros que habían sido creados en la Secretaría de Trabajo y Previsión Más adelante la historia de los trabajadores de Vides tuvo otro capítulo cuando en 1973 se sanciona el estatuto del contratista del contratista de Viñas dice pero es Viñas Vides después derogado por la dictadura y repuesto y puesto en vigencia en 1984 por el gobierno democrático del doctor Alfonsín el reconocimiento de derechos de los trabajadores siempre molesta especialmente a patrones pero no por ello se debe claudicar ni han claudicado nuestros trabajadores que los trabajadores tengan más derechos es la única forma de alcanzar equidad y la justicia social además la satisfacción progresiva de derechos es una manda constitucional así las condiciones laborales deben ser cada vez más favorables los salarios deben ser más dignos y todas las personas deben acceder a la seguridad social aquello abarca e implica el reconocimiento de las 12 mensualidades para los contratistas de viñas parrales y otros frutales y al régimen diferencial jubilatorio para trabajadores de viñas parrales y demás que son los proyectos que hoy queremos sancionar presidente hoy sin ninguna duda es un día de fiesta de fiesta para mi provincia para las provincias productoras argentina es una gran productora de vinos de vinos buenos cada vez mejores estamos ganando mucho espacio en el comercio mundial de vinos mi provincia tiene el 20% de la producción nacional y en mi provincia está muy descentralizado porque más del 90% son fincas o parcelas que tienen menos de 10 hectáreas con lo cual el dueño trabaja junto con el contratista o junto con el trabajador de viña también porque lo aprendió de su padre de su abuelo porque los inmigrantes italianos y españoles que fueron a nuestras tierras eran vitivinícolas y nos enseñaron la vitivinicultura y tenemos una vitivinicultura de calidad yo quiero reivindicar la tarea de los compañeros trabajadores de FOEBA a quienes les rendimos un homenaje grandote y decirles que hay que continuar este camino de brindar más derechos a los trabajadores entonces presidente hoy es un gran día para los trabajadores y para la justicia social porque estamos avanzando en esa dirección y levantando banderas nuestras que jamás vamos a dejar de enarbolar muchas gracias gracias diputado Gioja recordando que por resolución de la cámara estábamos trabajando en comisión se cierra el debate y se adopta como texto el proyecto de ley venido en revisión del honorable senado 115 S 2020 sirvanse marcar su voto por signos resulta afirmativo queda levantada la conferencia y ahora sí habiendo y les pido a todos que hagan la identificación si no la hicieron corresponde votar en general y en particular el proyecto de ley venido en revisión del honorable senado despachado por la honorable camp sí diputada los penatos presidente para solicitarle a la cámara autorice las abstenciones en general que pueda haber en estos proyectos todas autorizadas si la cámara autoriza autorizadas corresponde votar en general y en particular el proyecto de ley venido en revisión del honorable senado despachado por la honorable cámara constituida en comisión por el que se establece un régimen previsional diferencial para los las trabajadores trabajadoras vitícolas sírvanse marcar su voto tiempo está el orden del día es la sí pero que vuelve a ser 115 porque lo transformamos en el dictamen del senado revisamos las abstenciones para ver si alguno de los que están en esa lista no es es simplemente que se olvidó de votar si diputado no le marca el voto si diputado crece sin beni no le marca el presente la banca no no tengo una historia familiar con el tema del peso de la banca por eso le iba a preguntar el peso pero no corresponde pero tengo una historia familiar a mi suegra le ponían un libro para que marque el peso en la banca sí no tiempo se cierra la votación 173 afirmativos cero negativo 23 abstenciones resulta afirmativo se comunicará al poder ejecutivo se va a votar se va a votar en general y en particular el dictamen de la comisión de legislación del trabajo recaído en el proyecto de ley venido en revisión del honorable senado por el que se modifica el estatuto del trabajador contratista de viñas y frutales ley 20 589 sobre despidos y remuneración mínima orden del día 348 sírvanse marcar su voto tiempo por Los 8 diputados que figuran como abstención son abstención, ¿no? ¿De la Madrid no es abstención? ¿De la Madrid no es abstención? Recuerden que cuando se levantan y se vuelven a sentar, afirmativo, diputado de la Madrid. Diputado García, es abstención. Diputado de La Espina, es abstención. Diputada Resinowski, es abstención. Diputado Schleret, es abstención. Y diputado Torello, abstención. Sí, diputado Sartori. Es afirmativo, diputado Sartori, afirmativo. Se cierra la votación. 193 afirmativos, 0 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Nuestro agradecimiento a los trabajadores que en muchos casos hicieron muchos kilómetros para acompañar este debate. Muchísimas gracias. En consideración en general, el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas. expediente 30S del 2021, tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Fernández. Gracias, señor presidente. Presidente. Lo primero que tengo que decir es que lamentablemente estamos tratando esto fuera de tiempo. Y digo fuera de tiempo porque la pandemia y las dificultades para encontrar el acuerdo para el protocolo de funcionamiento de la Cámara impidieron que tratáramos hasta ahora lo que fue la media sanción que el Senado hizo con fecha 15 de julio. Y esto autoriza los ejercicios combinados y la entrada y salida de tropas extranjeras y nacionales entre el primero de septiembre de este año y el 31 de agosto del año 2022. Eso motivó que uno de los ejercicios que está previsto, el ejercicio UNITAS, que es un ejercicio que se hace hace 3 o 4 décadas, que estaba previsto realizarlo frente a las costas de Perú en ocasión del bicentenario de la independencia de la República de Perú, no lo pudiéramos realizar. Y dos buques argentinos que estaba previsto que participaran quedaron anclados en el puerto de Ushuaia con orden de volver al puerto principal a partir de la falta de la aprobación. No es la primera vez que sucede esto, pero me parece que nos obliga a redoblar los esfuerzos y a darle la importancia que estos temas tienen, sobre todo teniendo en cuenta que un ejercicio combinado de las características que vamos a aprobar a veces lleva 2 años de planificación por parte de nuestro instrumento militar, por parte de las Fuerzas Armadas, para prever absolutamente todos los detalles de lo que se va a ejercitar. En realidad, digamos, lo que estamos aprobando de los 11 quedan 10, 6 de esos 10 ejercicios son ejercicios bilaterales con países de la región, digamos los países limítrofes, 4 son multilaterales con distintas Fuerzas Armadas de Sudamérica, pero también de Europa y Estados Unidos. En 6 de ellos va a participar la Armada Argentina, en 4 la Fuerza Aérea Argentina. Y en realidad lo que prevén o lo que se van a ejercitar es en un caso para capacitarse para situaciones de emergencia o catástrofe en 5 de los ejercicios en el marco de la simulación de una operación en el marco de la Organización Naciones Unidas. El otro es una cooperación de fuerzas aéreas para el apoyo humanitario. Y otro de los ejercicios tiene que ver con el entrenamiento en técnicas navales, que son las utilizadas por las distintas marinas del mundo. En realidad, digamos, estos ejercicios, la importancia estratégica que tienen para la defensa es que es la oportunidad de robustecer el entrenamiento que tiene el recurso humano del instrumento militar. Es la oportunidad de acceder al manejo de la interoperabilidad con otras Fuerzas Armadas, pero centralmente, y esto tiene mucho que ver con el diseño de nuestra política de defensa, que está contenida en la Directiva de Política de Defensa Nacional, que es el acercamiento y el conocimiento con otras Fuerzas Armadas, lo que implica la confianza. Nosotros tenemos definido hace mucho tiempo como política de defensa una política que no es agresiva, sino todo lo contrario, que es defensiva. Y para eso lo esencial es la confianza y el conocimiento mutuo. Esa es la importancia de lo que tenemos en tratamiento hoy, así que celebro que lo podamos hacer el tratamiento sobre tablas y le pido a todos los diputados que acompañemos con nuestro voto afirmativo estos ejercicios combinados que nos propone el Ministerio de Defensa y nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado. Continúa en uso de la palabra el Diputado por la Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Giordano. Sí, para decirle al Diputado preopinante que no cuente con el voto del Bloque de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, categóricamente en contra, de autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional. En los fundamentos se dice que tradicionalmente nuestro país, cooperación bilateral con las Fuerzas Armadas, robustecer el adiestramiento y el estrenamiento de las mismas, y menos mal que el miembro informante nombró algunos países, Estados Unidos, Alemania. Estados Unidos viene de, estamos hablando de un ejército imperialista, 20 años de invasión a Afganistán, desastre total. Imperialismo norteamericano, Estados Unidos, Alemania, Francia, también de la OTAN. Jefe de todas las ocupaciones imperialistas. Ahora, uno de los ejercicios es, bajo el mandato de la ONU, con el ejército chileno de Piñeira a Pinochet, bajo el mandato de la ONU. La ONU, cómplice de todas las invasiones yanqui, el 90 del Golfo, 2001-2003 de Irak, con la bendición de la ONU, se ocupó por 13 años Haití, un ejército de ocupación de la minustad, denunciado por todos los organismos de derechos humanos. Bueno, desastre total en Haití, donde Argentina puso, con Chile y Brasil, más de la mitad de los 7.000 efectivos. Esa ocupación llevó tendal de violación de los derechos humanos, abusos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Cooperación bilateral con el ejército de Bolsonaro, el ejército de Brasil. Una cooperación bilateral amigable de adiestramiento, robustecer la tradición. ¿Se podría explicar un poquito mejor de qué estamos hablando, no? El ejército de Paraguay, un operativo en septiembre de 2020 asesinó a las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, y mantienen desaparecida a Lichito, una niña de 15 años. Vivían en misiones, habían viajado a Paraguay, asesinada, desaparecida por el ejército paraguayo. Y ahora se dice que la entrada de tropas extranjeras y las nuestras en otro país, ejército, amarena y fuerza aérea, cooperación bilateral. ¿Para qué? Para la defensa nacional, para combatir el narcotráfico, para disuadir la pesca clandestina de los invasores, China, Japón. Nada de eso. Podríamos seguir. El ARA San Juan, la Marina, mire la autoridad de la Marina para hacer cooperación internacional, la Marina. Mandaron a navegar atados con alambre, nos mintieron, el entrenamiento estaba debajo de los estándares internacionales. ARA San Juan. En Neuquén se está montando una base militar del ejército de Estados Unidos, bajo la ayuda humanitaria. Cerca de la ruta del petróleo, en la ruta del petróleo, cerca de Vaca Muerta. ¿Para proteger a quién? Al pueblo mapuche, no creo. Pueblo mapuche, tildado de terrorista. El ejército de Estados Unidos, un ejército amigable, de que del Senado, del Congreso de la Nación, del Honorable Congreso de la Nación, de la autoridad, del Poder Ejecutivo Nacional, los gobernadores. ¿De qué se trata? Bueno, categóricamente en contra. Hemos pedido la palabra para eso, para decir, categóricamente en contra, ejercicio de sometimiento como semicolonia del imperialismo, de una alta peligrosidad. Categóricamente en contra, entonces. Izquierda Socialista, Frente de Izquierda Unidad. Gracias. Gracias, diputado Giordano. Continúe en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Germán Martínez. Gracias, presidente. Muy corto. Perdón, diputado. Perdón que me interrumpa. Solamente para que se vayan identificando, porque es el último orador previo a la votación de este proyecto. Gracias, presidente. Decía que muy corto porque el análisis general del proyecto lo hizo el presidente de la Comisión de Defensa anteriormente. Así que solamente quiero hacer una referencia que vino bien parte de su discurso porque todos los años le proponemos a la Cámara de Diputados esta rutina institucional de aprobar la entrada y salida de tropas. Y me parece que sería bueno que recordemos cuál es el sentido. Recordemos que el inciso 28, el artículo 75, claramente pone en cabeza del Congreso de la Nación que pudieron permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él. Pero existió en el año 2004 una ley, la 25.880, que justamente intentó empezar a ordenar el procedimiento por el cual el Poder Ejecutivo le pedía al Congreso la autorización respectiva para avanzar con estos ejercicios. Lo quiero marcar eso porque el diputado Fernández con certeza dice que habiendo ocurrido un determinado ejercicio y no estando aprobada esta ley, las fuerzas armadas argentinas no pudieron participar de ese ejercicio. Eso en el año 2003, 2002, 2001, 2000, no hubiera sido así. Justamente, sobre el final del gobierno del presidente Eduardo Govalde, Horacio Jaun Arena era Ministro de Defensa de la Nación, se envía un proyecto que justamente intente ordenar el procedimiento administrativo para poder avanzar en esta autorización del Congreso al Poder Ejecutivo. Y recién cuando llega Néstor Kirchner, lo digo especialmente en el día de hoy, donde Rafael Bielsa era el Canciller, donde el compañero que aquí tenemos entre nosotros, Eduardo Valdés, era Jefe de Gabinete de esa gestión, y donde quien hoy es Ministro de Defensa, era Vice Canciller, Jorge Tayana, se avanzó en la definición de este procedimiento. El diputado Gioja, en el cierre del debate anterior, decía que esta es una sesión donde tenemos muchas iniciativas que tienen que ver con la ampliación de derechos. Bueno, esta es una iniciativa que prácticamente es una rutina institucional que lo que nos permite a nosotros es materializar en los hechos, en lo concreto, las autorizaciones suficientes para realizar estos ejercicios que están contenidos en una atribución que es específica del Congreso Argentino por la Constitución Nacional. Así que, sin más, Presidente, pido que respetuosamente nos puedan acompañar con la votación. Gracias, Diputado Martínez. Se va a votar en general y en particular el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas, expediente 30S21. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Gracias. 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 Una aclaración por una consulta del Diputado Martínez. Cuando al principio habilitamos el tratamiento, habilitamos la puesta en cámara en comisión y habilitamos la autorización al voto. Diputado Heller, ¿por qué no votan mientras tanto igual que la Diputada Moisés y que la Diputada Cecilia Moró? 192 afirmativos, 2 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. En consideración en general, el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el COVID-19, orden del día 492. Tiene la palabra el diputado Carlos Salomón Heller. Muchas gracias, señor Presidente. Como usted lo acaba de decir, el presente dictamen surge efectivamente del expediente 3846 del 2021, proyecto de ley de alivio fiscal para MIPES, que usted presentó acompañado de otros diputados y que hemos trabajado y dictaminado ayer en comisión por unanimidad con acuerdo de las distintas fuerzas que integran esta Cámara de Diputados y recogiendo inquietudes que nos han hecho llegar a los distintos bloques. La idea central, y desde luego también trabajando con la AFIP para ajustar todos los detalles técnicos de esta ley, que creemos que es efectivamente un proyecto de gran importancia, como vamos a tratar de explicar, por la cantidad de personas y entidades que van a obtener beneficios concretos alrededor de los articulados de esta ley que estamos considerando. La idea es que los y las contribuyentes tengan a disposición los mecanismos necesarios para regularizar situaciones de deuda que se han acumulado, que tienen que ver con la pandemia, con toda la situación dramática que hemos vivido los argentinos y las argentinas en todas las instancias. El proyecto tiene tres títulos. El título uno, con donación de deuda para entidades sin fines de lucro, micro y pequeñas empresas y personas humanas considerados pequeños contribuyentes con deudas inferiores a 100.000 pesos. Título dos, alivio fiscal para el sostenimiento económico, la extensión de moratorias. Y el título tres, normas complementarias que incluye beneficios a cumplidores. Voy a dar una cantidad de cifras que son las que ha vertido ayer en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, José Bianchi, Subdirector General de Recaudación de la AFIP y que las hemos incorporado en este informe y que están además contenidas en el proyecto que vamos a considerar. Comencemos por el título uno de condonación de deudas. Se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 31 de agosto del 2021, correspondiente a entidades religiosas, cooperativas de trabajo y escolares, incluyendo las cooperativas inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios previsto por la Ley 25.054, las bibliotecas populares, los clubes de barrio y las entidades civiles de asistencia social, caridad, beneficencia literaria y artística. Según un pedido que se formuló ayer en la Comisión a través del diputado Carlos Vivero, aceptamos incorporar, si hace falta, cuando luego lo aclaramos, pero a fin de facilitar que podamos tratar en una sola votación en general y particular, incorporar entre los beneficiarios, artículo primero inciso A, el siguiente texto, así como aquellas organizaciones y asociaciones sin fines de lucro de pueblos originarios y las relacionadas con el fomento rural. Son 6.727 contribuyentes, entidades, agrupadas en todas estas caracterizaciones que hicimos, con obligaciones adeudadas por un monto de 2.175 millones de pesos, 641 millones de clubes de barrio, 43 millones de bibliotecas, 84 millones de cooperativas efectoras, 28 millones de bomberos voluntarios, entre otros. En el artículo 1b, se condonan las deudas de micro y pequeñas empresas y pequeños contribuyentes que deban menos de 100.000 pesos. En este caso incorporamos al texto del dictamen, luego de la mención a los pequeños contribuyentes, la frase incluidos monotributistas, que de hecho estaban incluidos, pero a lo efecto de que no quede ninguna duda de que también están alcanzados. Esto abarca un conjunto amplísimo de contribuyentes, micro y pequeñas empresas que totalizan un padrón de 1.527.000, de las cuales el 95,7 son microempresas y microcontribuyentes. La deuda incluida, inferior a 100.000 pesos, abarca a 1.035.600 contribuyentes. El promedio de contribuyentes es de 16.887 pesos. Esto da idea de la necesidad de esta normativa que estamos tratando. Con los datos expresados se puede decir que la deuda total de este punto es de 17.500 millones de pesos. Los monotributistas representan el 70% de los beneficiados por este punto. En el título 2, alivio fiscal para el sostenimiento económico. Se toma en cuenta la intención de ampliar la moratoria para todas las deudas y no limitarlas solo a deudas posteriores a 1 de agosto, como decía el proyecto. Esto también es producto de los acuerdos que formulamos ayer. Es decir, que para atrás no tiene fecha de vencimiento, digamos, sino que toma todas las deudas que podrán ser incluidas. Tres capítulos para poder aplicar esta definición. El capítulo 1, para rehabilitación de moratorias caducas. Contribuyentes que entraron en la última moratoria de la Ley 27.541 de Solidaridad Social, modificada por la 27.562, pero que no pudieron hacer frente a los pagos y perdieron el beneficio, y están en situación de caducidad. A estos contribuyentes se les permitirá rehabilitar el plan con similares beneficios a la moratoria original. Al 31 de agosto de este año se registraban 105.901 contribuyentes, es decir, el 15,7 del total que presentaron moratoria, que están en situación de caducidad, de los cuales el 60,2 son microempresas y el 1,5 pequeñas empresas. Capítulo 2, ampliación de la moratoria para deudas posteriores y deudas no regularizadas. Se amplía la moratoria para los contribuyentes que acumularon deuda líquida y exigible posterior al 1 de agosto del 2020, pero también anterior a dicha fecha y que no fue regularizada en concordancia con lo que dijimos en el punto anterior. Se podrán regularizar las obligaciones tributarias, la soberanía social y aduanera vencidas al 31 de agosto del 2021 inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, no pudiendo reformularse planes de pagos vigentes. Este capítulo alcanza al 85% de los contribuyentes que no cayeron en caducidad, dijimos que había un 15 que habían caído en caducidad, y a otros que no tenían deuda regularizada. Alcanza a muchos que utilizaron los planes de facilidad de pago permanente que tiene la AFIP, cuyo interés de financiación es similar al resarcitorio, interés alto, y también incluye a aquellos que tienen deuda exigible en condiciones de ser ejecutada por la AFIP. En este conjunto, la deuda a ser incluida en este capítulo 2 es de 564.000 millones de pesos. Repito, 564.000 millones de pesos. También se establece la condonación total de los intereses resarcitorios y opunitorios sobre los gravámenes y los intereses resarcitorios y opunitorios sobre multas y tributos aduaneros. Con un porcentaje que varía, está incluido en el proyecto, no hace falta creo que lo lea con ánimo a la brevedad y nadie los va a detener, pero que digamos es más cuotas y menos tasa para las micro y pequeñas empresas y va achicándose la cantidad de cuotas y subiendo un poco la tasa cuando hablamos de otros segmentos. Capítulo 3, promoción del cumplimiento de obligaciones en proceso de fiscalización. El capítulo 3 es de regularización de deudas que tienen que ver con las obligaciones emergentes de la actividad fiscalizadora de la AFIP, es decir, deudas que aún no han sido conformadas por los contribuyentes que están en litigio, se busca por esta vía reducir litigiosidad y se orienta a contribuyentes que han sido ya fiscalizados. Se les concede mejores condiciones que a los del capítulo anterior. Otra vez, un plan de cuotas que va de 48 a 120 para las micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y que va disminuyéndose en función del tamaño de las empresas. Otras cuestiones que se plantea en este proyecto que estamos considerando. En el artículo 10 se establece que no resulta operativa la causal de caducidad prevista en el punto 661 del artículo 13 de la ley 27.541 de solidaridad social, modificada por ley 27.562, tanto para la presente ley como para las moratorias anteriores. El punto al que me refiero, el 661, se refiere a la caducidad por la distribución de dividendos o utilidades a sus accionistas o socios o socias desde la entrada en vigencia de la presente norma y por los 24 meses siguientes. De manera común, a los tres escenarios no se aplicarán los beneficios para el caso de ajuste derivados de exclusiones o incumplimiento del título 1 del libro 2 de la ley 27.260 y el título 2 de la ley 27.613. Los dos últimos están referidos a los blanqueos. Entendiendo que la lógica de lo que estamos diciendo es que alguien que ya accedió al blanqueo ya fue beneficiado por una amnistía, no tendría lógica que vuelva a beneficiarse. Asimismo, quedan excluidos de dichos beneficios en los tres escenarios las deudas originadas en concepto del aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia creado por la ley 27.605, por obvias razones, dado que era una ley que aplicaba solo a grandes fortunas y acá estamos hablando de pequeños contribuyentes. Finalmente, y como se solicitó por la oposición coincidentemente, se incluyen de manera taxativa los beneficios a contribuyentes cumplidores. Son beneficios similares a los de la ley 27.562 y cuyos resultados fueron expresados en la reunión de ayer de la comisión por el licenciado Bianchi. Hasta el momento, por la aplicación de estas leyes, se vieron beneficiados 571.390 monotributistas que tuvieron la excepción de 6 cuotas del componente impositivo para las categorías A y B y que luego para mayores categorías fue bajando a dos cuotas. Con incremento en la deducción especial del artículo 30, inciso A, del impuesto a las ganancias, se benefició a 76.932 contribuyentes y la utilización de la amortización acelerada del impuesto a las ganancias favoreció a 14.941 contribuyentes. Estos contribuyentes estaban concentrados en un 49,8% en la categoría A y B, de los cuales 284.000 tomaron el beneficio. Haciendo un cálculo del esfuerzo fiscal máximo, el beneficio sería de 3.133 millones de pesos. En resumen de los beneficios para los cumplidores, exhibición de cuotas a monotributistas, más cuotas eximidas para las categorías inferiores y con un límite de 25.000 pesos. Para los inscritos en impuesto a las ganancias, para personas humanas, consiste en incrementar en un 50% la deducción anual en concepto de mínimo no imponible prevista en el artículo 30, inciso A de dicha ley. Este importe anual para el año 2021 es de 167.678,40, es decir, el 50% de deducción adicional serían 83.839 pesos con 20. Y finalmente, micro y pequeñas empresas, régimen de amortización acelerada para las inversiones. De la manera más rápida posible, he tratado de resumir el contenido de este proyecto que estamos considerando, que me parece que es de enorme importancia, lo iremos ampliando, el diputado Casareto va a ampliar algunos conceptos también, pero esencialmente quiero reiterar, se trata de un esfuerzo fiscal importante que permitirá a una enorme cantidad en particular de monotributistas y micro y pequeños contribuyentes, entidades de la economía social y entidades de bien público de los más diversos caracteres, regularizar su situación impositiva, evidentemente afectada por la disminución de actividad que ha habido durante la existencia de la pandemia y esto les permitirá recuperar la plenitud de la normalidad con todas estas facilidades que acabamos de detallar. Este es el informe, señor presidente, muchísimas gracias. Gracias, diputado Carlos Heller. En el uso de la palabra, el diputado Ariel Rauchenberger. Gracias, señor presidente. Venimos hoy para sesionar, para dar respuesta a muchos argentinos que necesitan de una mano del Estado, que necesitan de una herramienta para poder salir más rápidamente de la pandemia, con señales claras. Sabemos que la situación crítica del sector productivo se remite a la crisis generada entre el 2016 y el 2019, cuando el Producto Bruto cayó el 4,1%. Por eso una de las primeras medidas de nuestro Gobierno fue la de esa ley de emergencia pública que determinó, entre otras medidas, cuestiones tributarias y un régimen de regularización de pagos. Luego irrumpió la pandemia y eso complicó la situación aún más y requirió que los gobiernos adoptaran políticas públicas para mitigar los efectos económicos. De allí las medidas de alivio fiscal que impulsamos desde nuestro bloque, desde este Congreso y también desde el Gobierno Nacional, de las cuales creo que podemos destacar esa medida que no prometimos que hicimos en campaña pero que sí cumplimos durante la gestión, como fue la del aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y que hizo que más de 1.270.000 argentinos dejaran de pagar el impuesto, el alivio a 4.100.000 monotributistas, la medida de bajar la presión fiscal sobre las pymes que benefició al 93% de las empresas. Y nos encontramos en un año donde la pandemia todavía nos está atravesando pero hay una recuperación económica que está en marcha, una reactivación económica que se ve, se nota en los indicadores de crecimiento que tiene la construcción, que tiene la industria, que tiene también el comercio, que son generadores y demandan empleo. Y vamos a terminar el año con un 8% de crecimiento del Producto Bruto y esto significa, y el objetivo de nuestro Gobierno en ese sentido, es recuperar lo perdido en el 2020, restablecer las bases para volver a los niveles prepandemia y a su vez seguir avanzando en la construcción del país que queremos. Por lo tanto, el objetivo de esta iniciativa es dar alivio a todos aquellos que se atrasaron, que por supuesto, como consecuencia de la pandemia tuvieron incumplimientos, a las pymes, a las familias, aquellos que los comercios, todas las empresas, y esto forma parte de una serie de medidas que apuntan a un plan macroeconómico post pandemia. Necesitamos entonces contar con mecanismos de parte del Estado, con mecanismos que asumen, que permitan sobrellevar esta situación, para eso tenemos que utilizar esa herramienta que es la política fiscal, esa política fiscal que hemos aplicado desde el 10 de diciembre del 2019, que tiene como principio la progresividad y la segmentación, y estamos hoy sesionando para acompañar al sector privado, para darle una mano a ese sector privado que genera trabajo, y venimos con esta iniciativa a darle tranquilidad y previsibilidad, tranquilidad y previsibilidad para planificar su futuro. Y venimos de esta manera con esta iniciativa y poniéndola un poco en valor, y Carlos Gélez fue muy preciso en sus datos, pero quiero resaltar esto, hablamos de condonación de deudas a instituciones sin fines de lucro, los clubes de barrio, las cooperativas escolares, los bomberos, 6.727 instituciones, esto es un reconocimiento al trabajo, a la labor solidaria que hacen, y también complementando lo que hicimos con la zona fría donde tuvimos reducción de hasta 50% en las tarifas de gas a las instituciones. También hablamos de condonar a las MIPIMES, a los pequeños contribuyentes, a los monotributistas, y en esto son 1.035.000 argentinas y argentinos que van a tener este alivio. El 70% son monotributistas, el 21% son micropymes, y el 8% son pequeños contribuyentes. También vamos a rehabilitar moratorias caídas, acá estamos hablando de 105.000 contribuyentes que tienen la posibilidad de seguir pagando esa moratoria que se le había caído, también podemos hablar, entre otras medidas, de ampliar la moratoria para deudas que no estaban regularizadas, deudas nuevas, en ese caso estamos regularizando obligaciones por un 85% de aquellos que se acogieron, son 439.000 argentinos y argentinas que se van a ver beneficiados con esto. Las regularizaciones por fiscalizaciones por inspecciones que hace la FIP, 16.000 contribuyentes que también se incorporan hasta este beneficio. Y algo para destacar, en todos los casos se aplica el principio de segmentación y de progresividad que ha sido una de las políticas que hemos llevado adelante dentro de la política fiscal que ha tenido nuestro gobierno. Eso significa más plazos para los de menos posibilidades, menos tasa de interés para los de menos posibilidades, y más condonación de intereses para los de menos posibilidades. Señor Presidente, también quiero destacar el premio a cumplidores que es un punto muy importante y que permite que son 663.000 los contribuyentes cumplidores que se benefician por esto, de los cuales 570.000 son monotributistas, 77.000 han accedido al beneficio por la deducción especial y son 15.000 los que han accedido a la amortización acelerada por inversiones. Esto es el premio al esfuerzo de aquellos que a pesar de la pandemia priorizaron el cumplimiento de sus obligaciones y eso tenemos que valorarlo y el proyecto así lo contempla. Con este proyecto, señor Presidente, estamos beneficiando a 2.200.000 argentinas y argentinos. Y esto destaca, creo, la resalta la importancia y la necesidad de que este tema esté en agenda, de que este tema estamos dando la respuesta desde el Estado, desde este gobierno y eso en la provincia de La Pampa me lo han manifestado aquellos con quienes he reunido, con quienes hemos tratado este tema, que era el proyecto necesario y que viene a dar una respuesta. El objetivo cuál es, es que la AFIP reoriente su accionar a la preservación del empleo y a la reactivación de la economía. Para eso nosotros venimos con este proyecto a profundizar el camino de otorgar previsibilidad financiera y económica a las pymes, a los contribuyentes, a todos aquellos que llevan adelante el trabajo y la producción en la República Argentina. Porque la estructura general del proyecto, justamente, es dejar de lado esa mochila que significa la deuda tributaria en el marco post pandemia. En definitiva, para finalizar, señor Presidente, creo que estamos poniendo con este proyecto en valor el trabajo y la producción, el trabajo y la producción de esos hombres y mujeres que todos los días salen a buscar el dinero y el sustento diario y en este contexto es donde el Estado tiene que estar cerca de ellos. En este contexto y en esta sinergia entre lo público y lo privado, un Estado presente acompañando y este proyecto va en ese sentido. Por eso adelanto mi voto positivo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Rauschenberger. Diputado Marcelo Casareto en el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor Presidente. Al asumir este gobierno en 2019, tomamos la decisión de avanzar en un régimen de facilidades de pago, lo que sancionamos como ley 27.541, incluyendo las obligaciones hasta el 30 de noviembre de 2019. Producto que durante los cuatro años de la gestión anterior, tres años había caído la actividad económica, había caído el 2% en 2016, había caído 2,5% en 2018 y 2,2% en 2019. Solamente había tenido un indicador positivo en 2017. Eso llevó a la caída de miles de empresas, pequeñas y medianas empresas y otras que llegaron como pudieron hasta el momento del recambio. Entonces, esa situación fue la que tratamos de contemplar con esa moratoria de impuestos. A poco de andar nuestro gobierno llegó la pandemia de carácter mundial con un impacto sobre la República Argentina. Para resumir, voy a ir dando algunos datos. La caída del Producto Bruto Interno de la Argentina en 2020, como consecuencia de la pandemia, fue del 9,9% en el año. En el desarrollo de ese año, este Congreso, atendiendo la situación, sancionó una ampliación de aquella moratoria en agosto del 2019, contemplando las deudas impositivas, aduaneras y previsionales hasta el 31 de julio del 2020. Y ahora, venimos a tratar otro proyecto en el cual, dentro de las partes, contiene la posibilidad de reabrir esa moratoria con las obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de este año. El objetivo de nuestro gobierno fue recuperar el sendero del crecimiento. Cuando sancionamos el presupuesto de este año, estimamos que la Argentina este año iba a crecer un 5% en el año. Y muchos decían, ¿cuántos años va a demorar la Argentina en recuperar la caída anterior? Y lo que uno va viendo mes a mes es una reactivación creciente en la República Argentina. Los últimos datos son los de agosto del estimador mensual de actividad económica que da un crecimiento mes a mes 12,8% frente al mismo mes del año anterior. Y el acumulado en los primeros 8 meses un crecimiento del 10,8% en el año 2021. En consecuencia, vemos que tal vez en este año estamos recuperando gran parte de lo que fue la caída de la República Argentina como consecuencia de la pandemia. Y si uno lo analiza y lo mira por sectores, puede encontrarse con la actividad industrial. A agosto la industria creció 13,8% y el acumulado anual en la actualidad el 19,9%. Si uno mira la capacidad instalada de la industria, en agosto fue del 64,4%, superando agosto del año anterior que había sido del 58% y por supuesto la industria por niveles de actividad superior a diciembre del 2019 y aún a los mismos meses de 2019 y hasta el 2018. La actividad de la construcción en agosto aumentó la actividad económica un 22,7%. El acumulado de los primeros 8 meses del año da un crecimiento del 48,1%. La construcción ya recupera los niveles de empleos previos a la pandemia. Después podemos mirar el intercambio comercial argentino. ¿Qué pasa con las exportaciones? En este mes de septiembre que acaba de terminar, las exportaciones aumentaron en dólares un 56% frente al mismo mes del año anterior. Las importaciones aumentaron un 43%. En definitiva, el intercambio comercial de la Argentina aumentó un 51,8%. Las exportaciones de la Argentina superan los 58 mil millones en los primeros 9 meses del año frente a los 54 mil millones que fueron los de todo el año pasado. El superávit comercial está en 12 mil 312 millones, superando ya todo el superávit comercial del año pasado que fueron 12 mil 300 millones de dólares. ¿Qué pasa en la actividad económica y cómo impacta esto sobre el mercado de trabajo? En el momento más duro de la pandemia hubo que tomar medidas de restricción para proteger el empleo, la indemnización doble, la prohibición de los despidos. Ante una caída de casi el 10% de la actividad económica, los empleos cayeron solamente un 2%. Nos encontramos con niveles de desocupación que crecieron en la pandemia. En el segundo trimestre del año pasado, la desocupación abierta llegó al 13,1% y luego empezó a bajar al 11,7%, al 11%, al 10,2% y el último registro del segundo trimestre de 2021 llegó al 9,6%. Los niveles de salarios están aumentando, pero desparejos. En cuanto a trabajadores privados registrados a julio un aumento del 51%, en el sector público un 47%, pero en el sector privado no registrado 37%. Por eso vemos cómo evolucionó el empleo, cómo evolucionaron los salarios, cómo impacta la inflación y cómo eso tiene su repercusión sobre los niveles de pobreza y de indigencia. Entonces vemos que la Argentina crece, pero desparejo entre las distintas ramas de actividad económica. La Argentina crece, pero desparejo en el tamaño de las empresas. Crece desparejo en la distribución regional y crece desparejo en cuanto a las empresas que estén vinculadas al mercado externo o al mercado interno. Por eso se hace necesario que todos los días nuestro gobierno tome medidas para equilibrar ese crecimiento y para lograrlo con inclusión social. Por eso esta ley que usted presenta, señor presidente, con todo el respaldo del bloque del Frente de Todos y espero del resto de los diputados de esta Cámara, tiende a equilibrar estas cuestiones y tiende a que todos los argentinos en esta salida de la pandemia tengan un punto de partida de cuenta fiscal cero en algún caso o de deuda regularizada hacia el futuro. De alguna manera vamos a tratar de conseguir que la Argentina crezca, crezca por un lado, pero que crezca parejo y crezca con inclusión social. Este es nuestro compromiso como gobierno y por eso lo felicito a usted, presidente, que presentó esta iniciativa y por eso lo vamos a sancionar hoy con todo el respaldo de esta Cámara de Diputados de la Nación. Gracias, diputado Casareto, diputado Gallego. Diputada Silvana Ginocchio en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Celebro que hoy nos encontremos tratando y debatiendo un proyecto de la importancia de este y donde en una jornada extensa, pero donde tratamos iniciativas que tuvieron mucho que ver con los derechos, con la calidad de vida de los argentinos y argentinas y también como este de la reconstrucción y que incluye, busca una reconstrucción pero con todos los sectores. Un proyecto de innegable importancia porque viene a integrarse a otras propuestas legislativas que ya tuvieron, que pasaron por este recinto y que han sido sancionadas y que se dirige a favorecer a una importantísima cantidad de contribuyentes que estuvieron afectados no solo por la pandemia, sino por una crisis económica y social que se produjo, como lo decía el diputado que me antecedió en el periodo 2016-2019 y que se ha acrecentado en el tiempo de esta pandemia. Apunta a una reconstrucción y como también tantas veces hablamos acá, a que nadie se caiga porque es con todos y con todos los argentinos y de todos los sectores. Se estructura en distintos grupos de contribuyentes, apunta a distintas situaciones y también da distintas soluciones y beneficia a una amplísima cantidad, como decíamos recién, porque apunta a entidades que no tienen fines de lucro, donde se incluyen a los clubes, a asociaciones, digamos, de bibliotecas populares, entidades sociales, los bomberos, y como decía, también se va a ampliar a asociaciones rurales y de pueblos originarios. Y que también beneficia a las pequeñas, a las microempresas, a los monotributistas, a los autónomos y que prevé bajo esa condonación de deuda total o en ese alivio fiscal o los beneficios también para quienes son cumplidores, una ampliación también de moratoria que tiende a ser ese puente de recuperación para poder facilitar lo que es la reconstrucción. Generar ese puente que permita, brindando la nueva oportunidad también para quienes a lo mejor una moratoria se cayó. Creo que este proyecto es un alivio que tiende a sostener y que tiene herramientas específicas, concretas, que va a dar beneficios concretos y que va a permitir esto a lo que apunta, a poder poner de pie a distintos sectores. Y esto también teniendo a recordar o destacar que estas entidades que no tienen fines de lucro, tienen en sus bases, en sus fines, propósitos que se fundan en la solidaridad, en el bien común y que tienen una importancia trascendente dentro de las comunidades y que las micro, las pequeñas y medianas empresas tienen un rol trascendente en lo que es el entramado productivo de la nación y que en el contexto en el que nos encontramos tienen hoy, les exige una transformación, una adecuación a los desafíos que se presentan y que sin esta posibilidad, esta oportunidad que brinda este proyecto y que ojalá pronto sea ley, no van a poder de otra manera ponerse de pie y apuntar a esa reconstrucción que nosotros necesitamos en la Argentina. No tengo dudas que este proyecto está atendiendo una realidad, que son temas que hay que poner en la agenda, ojalá que todos acompañen para que pueda ser hoy sancionado y que de esta manera nosotros podamos crear las condiciones propicias para la reactivación que la Argentina hoy necesita. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Ginocchio. En el uso de la palabra, el diputado Luis Pastori. Bueno, muchas gracias, presidente. Obviamente que sin compartir el escenario casi idílico de la economía argentina que hizo un diputado preopinante cuyos conceptos claramente no compartimos, pero ya habrá momento de debatir la política económica y quiero aprovechar entonces este momento, presidente, para reclamar a esta Cámara el pronto inicio del tratamiento del presupuesto 2022 que hace un mes y medio está durmiendo en la Comisión de Presupuestos. Que el Ministro de Economía, en vez de referirse a nosotros por los medios en forma como lo está haciendo de expectiva, venga aquí al Congreso, venga a la Comisión de Presupuestos, venga a explicar su proyecto de presupuesto. Seguramente cuando el oficialismo se ponga de acuerdo, porque hemos escuchado que no están de acuerdo, valga la redundancia, con muchas de las cuestiones planteadas en el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo y que el Ministro Guzmán está esquivando venir a exponerlo. Así que dejamos ese tema para el momento oportuno y sí quiero resaltar que este proyecto de ley en tratamiento tiene evidentemente las bondades que hacen que explique por qué en forma tan rápida nos hemos puesto de acuerdo en la Comisión de Presupuestos, en un proyecto que es complejo, que tiene muchas aristas, pero que sin embargo hemos tenido la facilidad de poder consensuar con los demás integrantes de los demás bloques que integramos presupuesto, con la presencia del funcionario de la FIL que aclaró muchos conceptos. Y me voy a centrar también en resaltar en esta exposición a aquellas cuestiones que desde el bloque o el interbloque de Juntos por el Cambio solicitamos respecto al proyecto original presentado por el Diputado Massa y que han sido aceptados e incorporados al dictamen. Lo primero tiene que ver con la condonación a las entidades sin fines de lucro, bomberos, etcétera, bibliotecas populares, cooperativas de trabajo y micros y pequeñas empresas y monotributistas. Solamente una digresión, y esto va en forma personal, a mí me gustaba más la redacción original del proyecto en donde en el inciso A de la condonación a las entidades de sin fines de lucro comprendía a las del inciso E y a las del inciso F del impuesto a las ganancias. Este último inciso fue eliminado, quedaron solamente las del inciso E y las del inciso F en forma genérica determinadas allí en la redacción que esperamos al momento de ser aplicado esto, no quede ninguna de las que corresponde, confiamos en que así va a ser. Solamente que me parece que era más precisa la redacción original del proyecto. Eso con respecto a la condonación. Con respecto a la moratoria al alivio fiscal para el sostenimiento económico. Está en la parte donde yo le debiera agradecer al diputado Pastori por la valoración. Siga, siga. Es lo que realmente pensamos. O sea, lo tendría que agradecer a usted y agradecerle al diputado Pastori. Presidente. Con respecto a la moratoria, habíamos pedido en su momento que se consideraran todas las deudas vencidas el 31 de agosto del 2021, perdón, y no solamente las que comprendían el 1 de agosto del 2020, posterior a la culminación de la anterior moratoria al 31 de agosto de este año. Esto fue rápidamente aceptado, nos parece muy bien que comprenda todas las deudas no prescriptas hasta esta última fecha. También con respecto a los planes caducos, también quedó aclarado que son en aquellos casos en que la caducidad haya operado hasta el 31 de agosto del 2021 y no solamente en el periodo del 1 de agosto del 2020 al 31 de agosto del 2021. Bueno, esto es correcto. Incluso nos hubiese gustado que la caducidad operada hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley, porque podría darse el caso de que algún plan de moratoria que hasta aquí viene cumpliéndose, por allí quede caduco por algún incumplimiento en el mes de septiembre o en lo que va de octubre, y en ese caso ese plan quedaría fuera de la moratoria. Pero bueno, por ahí como dice el presidente de la comisión, algún límite hay que poner, se decidió ese límite del 31 de agosto, nos hubiese gustado que fuera un poquito más flexible hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. También pedimos, y se contempló en la redacción del dictamen, que los intereses por los anticipos que se pagan, especialmente por ganancias y por bienes personales, y que no se hubiesen abonado en su debido momento, pero en la medida que la declaración jurada hubiera sido luego presentada hasta el 31 de agosto, esos intereses fueran condonados, como otros intereses. Esto también fue receptado favorablemente, quedó incorporado en la redacción, creo que del artículo 5 o 6, si mal no recuerdo, lo cual también nos parece muy bueno. Bueno, le hacemos una sugerencia a la AFIP, repito la que le hicimos al funcionario que estuvo ayer en la comisión, si bien dice que la primera cuota no podrá vencer antes del 16 de diciembre del 2021, originalmente era el 16 de noviembre, pero bueno, por el atraso en el tratamiento, está bien que se haya corrido el plazo, pero aún así, de aquí a que lo trate el Senado, de aquí a que lo promulgue el Ejecutivo, de aquí a que la AFIP lo reglamente, y de aquí a que la AFIP desarrolle el aplicativo para aplicar esto, y todos sabemos que la AFIP, y siempre llegamos con los últimos días, con los contadores al borde de un ataque de nervios, con la página de la AFIP que se cae, que hay que estar hasta las 24 horas, 23 horas y 59 minutos del día límite, porque la página se cae, bueno, por la gran cantidad de presentaciones que se hacen en el último momento, que se tenga en cuenta, la AFIP tiene facultad por la redacción de la ley, para que en vez del 16 de diciembre sean un poco más contemplativos y se lleve esta fecha, sugerimos, por ejemplo, hasta el 16 de enero, 30 días más, a todo le va a venir bien, al contribuyente le va a posibilitar hacerse de mayores recursos para poder cumplir, entrar en la moratoria y ponerse al día con la AFIP, y comenzar el año 2022 sin la mochila fiscal que significa la deuda con la AFIP, tanto en materia impositiva, como en materia aduanera, como en materia de recursos de la seguridad social. Pedimos humildemente a la AFIP que al momento de reglamentar tenga en cuenta esto y lleve la fecha un poquito más adelante. Y otro tema que habíamos pedido desde Juntos por el Cambio, también era que se modifique la cantidad de cuotas del plan de facilidades de pago, porque en el proyecto original, acá va una de calle y una de arena, en el proyecto original habían achicado la cantidad de cuotas prácticamente a la mitad de lo que era la moratoria anterior. Bueno, se volvió al anterior, digamos, elevando nuevamente el número de cantidad de cuotas de facilidades de pago similar a lo que era la moratoria anterior. O sea que también eso fue aceptado y lo reconocemos. Y habíamos pedido por último también que se tenga en cuenta los contribuyentes cumplidores, porque siempre estamos cuando se aprueba un blanqueo, cuando se aprueba una moratoria, o como en este caso inclusive una condonación de deudas, siempre está la injusticia, la inequidad con aquel contribuyente que a pesar de todas las dificultades, con gran esfuerzo, fue cumpliendo día a día, mes a mes con sus obligaciones con el fisco. Y acá quiero destacar el trabajo de la Asociación Argentina de Contribuyentes, su presidente Jonás Torrico, que nos han hecho llegar algunas sugerencias y se ha puesto entonces un artículo con beneficios para los monotributistas que estén al día con la eximisión de determinada cantidad de cuotas del monotributo, del componente impositivo del monotributo, según la categoría, a menor categoría, mayor cantidad de cuotas y viceversa. Y también para los contribuyentes de ganancias que estén al día, que puedan tener una deducción especial del 50% de lo que prevé el artículo 30, inciso A, hoy serían más o menos, ese 50% andaría arriba de los 60.000 pesos, que sería una deducción especial que tendrían por única vez, como una suerte de palmadita, a aquel contribuyente que hizo el esfuerzo por estar al día, y también que puedan amortizar en forma acelerada las inversiones que hayan hecho en los últimos tiempos, en el último año. Así que todo esto ha sido, presidente, contemplado, termino, reconozco esta tarea rápida, eficiente, que se ha hecho en una ley que, por supuesto, como esto fue así, coincidimos en que es una ley absolutamente necesaria, imprescindible, para que el contribuyente argentino tan castigado comience el año 2022 sin esa pesada mochila que significa la deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Gracias, presidente. Adelanto el voto afirmativo del interbloque. Gracias, diputado Pastori. Le agradezco. Diputado Giordano, en el uso de la palabra. Bueno, como está denominada la propia ley, es un mero alivio fiscal. No es ninguna solución de fondo. Condonación de deuda a los bomberos, entidades sin fines de lucro, clubes de barrio, uno podría decir lo único que falta es que se los ejecute a los bomberos, entidades sin fines de lucro, clubes de barrio. Ahora, cómo se vende esta ley, no es cierto, porque escuché recién, le estamos poniendo plata en el bolsillo de la gente, los propios fundamentos de la ley, dice fortalecimiento de la reactivación económica y dar una señal clara para la salida de la pandemia. Bueno, un discurso acostumbrado del oficialismo, ¿no? Las PASO le fracasó. Pero si uno dice la señal clara para la salida de la pandemia, el INDEC dice que la única claridad que dio el INDEC es que creció la indigencia. Y recién hablábamos del etiquetado frontal y demás, veíamos las ganancias de los formadores de precios y demás. O sea, ganan los grandes, crece la indigencia, y si uno compara el gasto social con los pagos de la deuda, ahí la diferencia es abismal. No lo decimos nosotros, lo dice la página 40 del presupuesto 2022, enviado al Congreso, que también se dice que es un presupuesto para la reactivación económica para sacar el país adelante. La página 40 dice que desde enero a junio de este año se pagó más deuda que lo que se invirtió en salud y más deuda que lo que se invirtió en educación. Y más deuda que ciencia y tecnología, trabajo, vivienda, agua potable, ecología y medio ambiente, todo junto. O sea, todos juntos, ciencia y tecnología, trabajo, vivienda, agua potable, medio ambiente, no llega a los millones que se destinaron para pagar la deuda. Entonces, nada, es un alivio, pero no digan después si le estamos poniendo plata en el bolsillo de la gente, estamos reactivando la economía. Porque recién habló alguien de las cooperativas de trabajo, pero le quiero preguntar al miembro informante, es decir, la ley no comprende beneficios para las cooperativas de trabajo donde los trabajadores hicieron cargo ante el vaciamiento de las patronales. Por ejemplo, de la fábrica emblemática, sin patrones, Sanón, Cerámica Neuquén, Cerámica Estefani, de Cutralcó. Nunca el Gobierno Nacional, los provinciales, le dieron un préstamo de capital de trabajo para la renovación tecnológica. Son ahogados y castigados financieramente. Ninguna facilidad que se le da a otra industria, se las da a las cooperativas de trabajo y más las cooperativas recuperadas del vaciamiento de las patronales. Por ejemplo, las cerámicas en Neuquén tienen una enorme deuda de gas y de luz, son considerados como grandes consumidores. Por supuesto, no reciben los mismos subsidios del resto de la industria. ¿No? Pero las leyes que entran al Parlamento son beneficios, subsidios, perdones impositivos a las petroleras, al agronegocio, retención cero para las automotrices, ¿no? Ahora estamos hablando de las fábricas recuperadas por sus trabajadores, nada. Ahogo total. El Gobierno dice que esta política va en línea con otras leyes. Ahora, las leyes que cita el propio Fundamento es la Ley 27.541, de Emergencia 2019. Ahí le cortaron el chorro a los jubilados y destinaron 4.500 millones de dólares para pagar la deuda externa. La cita de la Ley 27.617, reducción del impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias, porque es el impuesto al salario, lo alertábamos cuando se votó la ley. Hay que eliminar el impuesto al salario, porque ante un mínimo de aumento en las paritarias, aunque sea miserable, los vuelve a comprender nuevamente. Y siguen pagando más de un millón de trabajadores jubilados el impuesto al salario nocivo. Y lo mismo con el alivio, otro alivio a los monotributistas que le perdonaron algunos meses, pero le dieron el aumento del 35%. Estamos hablando de monotributistas que viven con la nada. Muchos de ellos, la gran mayoría de ellos. Entonces, bueno, ¿cómo se sale de la pandemia? De otra forma. No con alivios insuficientes electoralistas. Aumento del salario y jubilación de emergencia. Un IFE de 40.000 pesos. Y no se puede decir que se va a salir de la pandemia pagando una deuda usurera y fraudulente con un presupuesto de ajuste. Ojalá se ejecuta rápido el presupuesto 2022 para demostrar que es un presupuesto de ajuste para pagar al Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, la salida de la pandemia desde Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad, es la opuesta a la del Gobierno con estas medidas. De manera que es un alivio, lo vamos a votar a favor con estas consideraciones, con estas críticas y con esta postura alternativa. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Giordano. En uso de la palabra, la diputada Carolina Moisés. Buen día, señora Presidenta. Quiero empezar este momento con palabras de Néstor, que son muy sencillas y muy simples. Cuando en uno de sus primeros discursos presidenciales dijo, tenemos que estar donde están los problemas. En la Argentina, hoy, hay soluciones para los problemas de las argentinas y de los argentinos. Tenemos que estar donde están los problemas, decía Néstor, y por eso estamos donde está la gente. Por eso hoy estamos con cada uno de esos contribuyentes pequeños, monotributistas, gente que pone el cuerpo y la cara todos los días para sostener un club, una cooperativa. Ahí estamos donde están los problemas, donde está la buena gente de este país. No donde están los evasores de impuestos, que nos aparecen en las noticias, con millones en offshore, evadiendo a través de Panamá Papers, Pandora Papers, o cuantos Papers aparezcan de donde se evaden impuestos en paraísos fiscales. No de la gente que en la Argentina gana millones y no son capaces de comprender la responsabilidad social empresaria que tienen con este país. No, seguramente, los que hoy están liquidando ganancias, pero que el año pasado silenciosamente recibían el pago de los ATP para poder sostener los miles de trabajadores. Estamos hablando hoy de los problemas de la buena gente de Argentina, de la gente que ayudó a los vecinos, de la gente que cuidó a los enfermos, de la buena gente que atendió a sus abuelos, de los que nunca bajaron los brazos y de los que hoy a las 7 de la mañana están levantando las persianas de sus kioscos, empezando a poner a funcionar sus máquinas, agarrando los tractores en las chacras de nuestra Argentina. Esa buena gente es la que hoy tiene los problemas y es la que hoy queremos ayudarlos a resolver por lo menos una parte de ellos. Por eso, la parte a la que tenemos que prestar atención es a la inequidad. Porque la inequidad es justamente la injusta distribución de la riqueza, que hoy nos marca que el 46% de los productos alimenticios está en manos de solamente 18 empresas. Esa es la inequidad que tenemos que resolver. Y también la injusta distribución de la carga impositiva, porque si hemos sido capaces de pedirle a los multimillonarios de este país, hace unos meses, que hagan un aporte solidario, extraordinario, para que un poquitito de toda esa ganancia extraordinaria que tuvieron gracias a los millones y millones de argentinos, pongan una partecita solidariamente en un concepto de responsabilidad social y de solidaridad. Sin embargo, acá me cuenta el compañero Heller que de los 12.000 y pico de contribuyentes, todavía hay 2.000 que le andan buscando la vuelta a través de la justicia, a ver cómo evaden esa responsabilidad. Entonces, en esa injusta distribución también de la carga impositiva, hoy estamos beneficiando a más de 2 millones de argentinas y argentinos. Y esa es nuestra responsabilidad, estar donde están los problemas y buscar soluciones para los problemas que tiene nuestra gente. como decía el Papa Francisco hace muy poco, esa inequidad que hay en el mundo, porque no es solo de este país, es, como dice él, a la de las grandes corporaciones alimentarias a las que les pido que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y de distribución, que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. O la injusticia, que nos obliga a actuar sobre las consecuencias, como hicimos hoy con esta ley de las personas en situación de calle, en vez de trabajar sobre las causas. Y de esa solidaridad honesta que necesitamos las argentinas y los argentinos para mirar por cada uno de los demás. y no la hipócrita responsabilidad de algunos que declaman con discursos los que no fueron capaces de cumplir en sus acciones de gobierno cuando les tocó el turno. Para terminar, señor presidente, y nuevamente con palabras de Néstor, hoy que tanto lo añoramos, lo queremos, lo recordamos y tratamos de venerar con nuestras acciones. Como él dijo, argentinas y argentinos, no nos faltan, nos faltan muchas cosas, pero no nos faltan ni las ganas, ni la fuerza, ni la decisión para construir una Argentina distinta. Y acá estamos para hacerlo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Moisés. En el uso de la palabra, el diputado Carlos Américo Selva. Buenos días, presidente. Bueno, en primer lugar, antes de entrar en el fondo de la cuestión, que ha sido muy bien expuesto tanto por el diputado Heller como por Carolina Moisés en este último momento, abarcando los dos parámetros que tiene esta ley. Primero quiero ratificar el desarrollo de la jornada del día de hoy. Felicitarlo también por el ámbito de compostura que tuvo y permitir que en base al manejo de la cámara, hoy tengamos una jornada que quedará como una jornada netamente positiva para la ciudadanía. Se han abarcado los distintos ítems desde que empezamos con una cosa que traía mucha controversia, que era el etiquetado frontal, controversia que llevó hasta que perdiéramos la posibilidad de una sesión, fue el primer paso donde el Estado se involucra. El Estado, cuando toma esta decisión impulsada por supuesto por el Senado de la Nación, pero cuando la Cámara de Diputados la toma, sabe que está marcando un rol del Estado a una confrontación que no termina en la sanción de la ley, sino que empieza un camino de ordenamiento, nada más ni nada menos que de la alimentación saludable. Una primera decisión. La segunda decisión que nos emocionó a todos fue cuando por unanimidad sancionamos una ley que tiene que ver con una actitud solidaria y nuevamente la aparición del rol del Estado haciéndose cargo de una problemática que todos lamentablemente conocemos de bastante cerca, particularmente los que hemos tenido responsabilidades. Así que en esos dos caminos se marcó esto. Después entramos en la tercera etapa, la reivindicación de los trabajadores de un sector con una larga historia, con fundamentaciones, y la lucha de los trabajadores complementan un paso más de la jornada. La situación de la gente de calle, una actitud solidaria donde a través de la iniciativa de gente que convive con esa realidad, un legislador que tenemos el gusto de formar, que forma parte de nuestro bloque, trae al debate un tema muy sensible y que necesitaba de un ordenamiento en el ámbito nacional. Seguramente que hay políticas públicas que se instrumentan en cada uno de los municipios. Seguramente también en algunos municipios con mayor poder adquisitivo, con mayor PBI por cápita, les resulta más fácil. Lo cual no significa que tenga que ser un ejemplo. El ejemplo es en igualdad de condiciones tener los mismos resultados. Digo esto porque también algunas cosas sonaron como peyorativo al esfuerzo que hacen muchos municipios. Pero digo, el rol de la sesión, el manejo que hemos tenido y el desenvolvimiento, atacamos uno de los temas también. Y en este caso particular, estamos atacando un tema que tiene que ver con carácter tributario, o sea, un costo fiscal que el Estado, nuevamente interviniendo el Estado, se hace cargo de un costo fiscal para revertir la situación que, como bien exponía la diputada Moisés, de gente que tiene, por sobre todas las cosas, actitudes solidarias, en primer caso. Y segundo, gente que trabaja, que tiene las micropymes, que realmente también, y en esto también data lo que estoy manifestando, que son asistidas por esta decisión política que vamos a tomar, no es menor que hay casi 300.000 contribuyentes que están hoy con deudas exigibles con valores de menos de 100.000 pesos. Y eso sí que es consecuencia de la pandemia, más allá de que lo quieran decir o no. Porque la responsabilidad de la actitud solidaria de los argentinos y de las argentinas que se comprometen a trabajar en entidades sin fines de lucro, obviamente que es una carga adicional tener una deuda con el fisco. El primer ordenador que se compromete la gente solidaria es a que la institución que queda bajo su responsabilidad esté funcionando, como se dice en la jerga argentina, con mucha prolijidad. Entonces, señor presidente, sin entrar en los detalles de esta ley que lo felicito por la iniciativa, vuelve a atender otro de los parámetros donde queremos un Estado presente haciéndose cargo de las situaciones para revertir y poder salir como nos merecemos los argentinos de la pandemia con un Estado presente y con decisiones políticas que marcan claramente nuestra convicción de que el Estado es el que ordena las cosas, no es el mercado. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Selva. Le quiero pedir a los diputados y diputadas que se vayan sentando e identificando. Recuerden que cuando se sientan e identifican, después, si se paran, cesa la identificación. Diputada Alicia Aparicio, en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy debatimos un proyecto de su autoría, del presidente de la Cámara, Sergio Massa, que acompaño con la firma porque creo que en los sectores medios, en el trabajo que hacen, en los emprendedores, y aquellos ciudadanos que con vocación de servicio, integran instituciones como son los bomberos voluntarios, fundaciones, asociaciones civiles, entidades sin fines de lucro, que brindan horas de su tiempo y también contienen y sostienen en estas verdaderas entidades una red enorme y gigantesca en los barrios, sosteniendo a vecinos. Además, el proyecto beneficia a micropymes, a pequeños contribuyentes y también hay un espacio para los beneficios de los contribuyentes cumplidores. Con este proyecto se está acompañando a todo este sector que ha sido muy dañado por el impacto económico de la pandemia y también por tarifas abusivas y además por una apertura indiscriminada de las importaciones. Mire, señor presidente, ningún funcionario de este gobierno va a pedirle a los empresarios que para sobrevivir tengan que reconvertirse a un trabajador para poder trabajar que deje derechos. El proyecto consta de tres títulos con donación de deudas inferiores a 100.000 pesos hasta el 31 de agosto del 2021. Esta propuesta está impactando, como ya dijeron muchos compañeros de banca, a 6.727 entidades sin fines de lucro y a pequeños contribuyentes, 1.300.000 contribuyentes pequeños y una deuda consolidada de 17.500 millones. El segundo título hace una ampliación de moratorias anteriores vencidas al 31 de agosto del 2021, regularizando una deuda de 564.000 millones. En este contexto, lo que busca esta ley, este proyecto de ley, marca un sendero de la salida de la pandemia. Este proyecto va en orden a otras políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional como fue en la crisis del 2019, que fue la ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva que contenía una moratoria. Luego la ley 27.562 que amplió esa moratoria impactando positivamente sobre 1.2 millones de planes de pago, regularizando una deuda de más de 533.000 millones. Nuestro Gobierno y además este Congreso llevaron adelante tres medidas de alivio fiscal. La ley 27.617 de impuestos a las ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría. La ley 27.630 que hacía un esquema progresivo del impuesto a las ganancias para sociedades llevando a 25% la disminución para pequeñas y medianas empresas. Y la ley 27.639 es un programa de fortalecimiento para alivio fiscal para pequeños contribuyentes. Este proyecto, más las medidas que acabo de nombrar, buscan un alivio fiscal para los contribuyentes, pero al mismo tiempo fortalecer la reactivación productiva. Hoy, si vemos los indicadores del INDEC, el país está creciendo por arriba del 7% y además en promedio la actividad económica a la fecha está creciendo a 10.8%. Lo mismo, según indicadores del SIPA, el empleo está creciendo casi a un 2%. El peronismo siempre situación de crisis ha salido por arriba con acuerdos amplios entre el Estado, el trabajo y el capital. Señor Presidente, escucho a la oposición que nos pide medidas y nos exige medidas para la reactivación. Bueno, acá están los indicadores, el país está creciendo. Ahora, ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo apenas hace un año y 10 meses y llevaron a cabo sus recetas y estas recetas fracasaron, bajó la actividad económica, bajó el Producto Bruto Interno, subió el desempleo, los ingresos de los trabajadores en términos de dólares en los últimos 4 años son la mitad. Es decir, que además crearon una enorme deuda externa, es decir, que achicaron el Producto Bruto Interno y el resultado de eso es que somos más pobres que en el 2015. En fin, nosotros estamos trabajando para potenciar las exportaciones. Este año las exportaciones van a estar por encima o van a crecer, van a ser récord. Estamos tomando medidas para dinamizar el mercado interno que nos permita un crecimiento sostenido, ya termino, de la producción, la equidad y la justicia social. Es decir, lo que estamos tratando y trabajando es que el Producto Bruto Interno crezca, mejorar la distribución del ingreso para todos los argentinos. Así que desde ya, acompaño con mi voto y lo felicito, señor Presidente. Gracias, Diputada Aparicio. Para no provocar una profunda depresión en el Diputado López, no voy a pedir autorización para bajar el recinto y hacer uso de la palabra, quédese tranquilo, Diputado López. Simplemente sí agradecer el respaldo del Bloque del Frente de Todos a la iniciativa y el acompañamiento del Bloque de Juntos y de toda la oposición a esta iniciativa que representa para más de 6.000 entidades de la Argentina, para más de un millón de contribuyentes con donación de deuda plena y un esfuerzo fiscal del Estado Nacional de más de 560.000 millones de pesos y más de 150.000 pymes, entre pymes y micropymes, que van a ser beneficiadas con una nueva moratoria y casi un millón de monotributistas y trabajadores del impuesto a las ganancias. Creo que eso vale el agradecimiento del Presidente Alberto Fernández y de cada uno de nosotros porque es una herramienta que sirve para ayudar a recuperar a aquellos que por la pandemia se fueron cayendo. Así que gracias a todos los que trabajaron para darle rápida sanción o media sanción a este proyecto. Dicho esto, Diputado López, en tren de no hacer uso de la palabra para que usted no se deprima, cumplido. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el COVID-19 con las modificaciones incorporadas y aceptadas por la Comisión. Orden del día 492. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Diputada Penaca. ¿Diputado Heller, usted le informó la ley pero no la va a votar? 198 afirmativos, cero negativos, cero abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará el Honorable Senado. Por unanimidad, Diputado Pastori. No le entendí la referencia, Diputado Suárez Lastra. En consideración en general el dictamen de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuestos y Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se modifica la Ley 25.422 de Régimen de Recuperación de la Ganadería Ovina. Orden del día 427. Tiene la palabra para el informe el Diputado José Arnaldo Ruiz Aragón. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, voy a tratar de ser breve y sintético porque entiendo que este proyecto de ley que viene del Senado tiene el consenso de la gran mayoría de los bloques, a los cuales además le agradezco que lo hicimos de una manera que nos permitió trabajar el dictamen, mejorarlo y además satisfacer la necesidad del sector desde ya hace un tiempo que venían reclamando que hagamos esto. También quiero agradecer, por supuesto, al Vicepresidente de la Comisión de Agricultura, al Diputado Torello, con el cual se trabajó de manera conjunta. Pero además es importante también entender que la Mesa Nacional Ovina y pequeños productores y productoras también han hecho sus aportes. este proyecto de ley que, repito, viene del Senado, tiene la idea de cambiar el concepto que la Ley Ovina tenía de recuperación del ganado ovino y en este momento ya empezamos a hablar del fortalecimiento de esta producción. Nosotros creemos además que hay que agregar, y lo hemos hecho, al proyecto de ley algunas interpretaciones que tienen que ver con los tiempos que vivimos y que obviamente son tiempos que han venido para quedarse, como la participación también de las mujeres productoras en este rubro. Yo quiero hacer una mención especial al ex Ministro Luis Basterra, que también hizo su aporte y su visión desde la gestión del Ejecutivo y con su equipo también aportó para que esto sea de la mejor manera y sea satisfactorio para todos los sectores. Está claro que en la Argentina en años anteriores no se intentó que la producción tenga un volumen y tenga un empuje. Y obviamente que hoy con esta sanción y esta actualización de los montos estamos intentando que el sector tenga un empuje en correlación a lo que nosotros pensamos del país, que es la reactivación y que además es la reactivación desde el campo y desde sus sectores. Como decía hoy, este proyecto tiene como objetivo la promoción, consolidación y el crecimiento de la actividad ovina, incorporando por supuesto la experiencia acumulada de los años anteriores y también hablando de las nuevas demandas sociales y ambientales. Hay un sistema, esto es un sistema federal de créditos y subsidios administrados por las provincias que se llama Afrao y que tiene un aporte del Tesoro Nacional. Nosotros venimos reclamando por supuesto y lo hemos dicho muchas veces que el objetivo de Máxima era cumplir con la necesidad del sector y seguramente mañana cuando esta ley esté sancionada algunos dirán que falta tal o cual cosa, pero quiero que a todos les quede claro que todos los diputados y diputadas que hemos trabajado en la sanción de este proyecto de ley, lo hemos hecho con la voluntad, repito, de que sea lo más satisfactorio posible. Estamos hablando de 850 millones de pesos que van a ser destinados a la ley ovina, estamos hablando de un sector que tiene una actividad que repercute mucho por supuesto en la región patagónica, pero también hay que decirlo que esta actividad se está desarrollando con creces en otros sectores del país, en otros puntos del país, como por ejemplo en la provincia de Corrientes. Hemos dicho también que nosotros tenemos en cuenta a la hora de discutir cómo se distribuyen estos fondos, no un solo factor, tenemos en cuenta diversos factores porque entendemos que tiene que mirarse con ese criterio y en función de que la ley sea sancionada y de no dilatar esa sanción en el ámbito legislativo, es que hemos propuesto que en la reglamentación de la ley todas las provincias puedan discutir con el Ministerio de Agricultura cómo va a ser aplicado y cómo van a ser distribuidos los fondos de los cuales estamos hablando. Señor Presidente, diputados y diputadas, quiero agradecerles profundamente de nuevo por esto que estamos sancionando hoy. y también aprovecho estos segundos, estos minutos, para recordar también al ex presidente, al compañero Néstor Kirchner, porque corría el año 2001-2002 cuando se sanciona por primera vez la ley y se hablaba de recuperación del sector ovino. aparece Néstor, se sanciona y se empieza a ejecutar la ley y hoy, más de 15 años después de la primera presidencia de Néstor, estamos hablando de la consolidación del sector ovino. Así que aquí va mi homenaje a un compañero, a un ex presidente que siempre tuvo en cuenta la demanda y que hoy vemos, tantos años después, la vigencia de su visión estratégica para el país y por supuesto, su empuje, sus ganas y cómo lo extrañamos. Muchas gracias a todos los diputados y diputadas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Viene el tiempo de los bloques. Tiene la palabra la diputada Susana Graciela Landricini. Señor presidente, buenos días a esta altura. Buena mañana. En el proyecto que estamos tratando, debo recalcar lo que ha significado la ley de recuperación ovina como política de Estado a lo largo de los últimos 20 años. Y la demanda de distintos sectores de la producción, tanto a nivel primario en las explotaciones, en la cría, en la esquila, en todo el trabajo de manejo de pastizales, de manejo del agua, como también en lo que es la transformación de la materia prima y la comercialización interna y externa. Una política de Estado es una política que debe ser sostenida en el tiempo, financiada en el tiempo y evaluada en sus resultados. Por lo tanto, en la reglamentación sugiero que existan claramente explicitados mecanismos de orientación, de supervisión y de evaluación sobre los resultados que se obtengan con el dinero que el Estado afecta a esta actividad en todo el territorio nacional, de modo de ver cuáles son los impactos en términos productivos, en términos ambientales, en términos distributivos del ingreso generado en el sector, en términos de transformación industrial y comercialización generadora de divisas y de abastecimiento interno con esta producción, como así también los impactos ambientales, los ecosistemas que frente al cambio climático, frente a las sequías y frente a las nevadas, en el caso de la Patagonia fundamentalmente, generan distintas, digamos, transformaciones en los ecosistemas. De manera que exista una evaluación de cómo se utiliza el dinero a nivel micro de las explotaciones, como también a nivel sectorial y a nivel territorial. Una política de Estado, una afectación de fondos públicos que son asignados a una actividad, restándola de otras, esto tiene un costo fiscal necesariamente y de manera responsable debe ser evaluado en sus resultados en el corto y en mediano plazo. Es importante recalcar en la reglamentación lo que señaló el legislador preopinante respecto a acordar formas de distribución de los recursos que reconozca no sólo el número de cabezas, sino también el número de productores en distintas zonas del país en las que la ganadería ovina ocupa dentro de sus ecosistemas particulares y el tamaño diferente de las explotaciones cómo genera una distribución equitativa de los recursos. Debo recalcar también la importancia de la incorporación de los proyectos que puedan ser encabezados por mujeres, por cooperativas y por grupos de productores que puedan asociarse para generar mejores resultados fundamentalmente en el aprendizaje tecnológico, en la mejora de la calidad de los procesos productivos, en la mejora de la calidad de los resultados en términos de productos y los mejores resultados en términos comerciales. Por lo tanto, debo decir que esto debe reglamentarse cuanto antes para dar respuesta a algo que venía siendo demandado hace muchos meses en términos de fortalecer la actividad y sobre todo en aquellos distritos, en aquellas zonas donde la ovinicultura es parte de una especialización productiva, una actividad que tiene que ver directamente con los recursos naturales, con el agua, con el suelo, con el subsuelo y también con una tradición productiva y de arraigo territorial. Dicho esto, aprovecho también a reconocer el conjunto de los proyectos que han sido hoy aprobados y son leyes o tienen media sanción de esta Cámara, reconociendo derechos, mejoras y avances en términos de recuperar la actividad económica y el bienestar de distintos sectores en la República Argentina, sea alivio fiscal, sean derechos laborales, sea etiquetado frontal o sea la ley de oncopediatría. Así que, bueno, felicitar que en esta fecha en la que también recordamos a Néstor Kirchner, tengamos un cierre de sesión con todos estos logros, aprobaciones de herramientas y todo lo que es sanción con el mayor nivel de acuerdos posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Bruyayle, una interrupción. A ver, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Solamente a modo de sugerencia, los colegas, llevamos casi 20 horas de sesión. Esta ley es muy importante. Hay diputados que se están retirando, diputados que tienen vuelo. Sé que todos queremos participar. Nuestro bloque ha hecho un enorme esfuerzo. Hemos dejado tres oradores. Digo, se puede insertar para contribuir a que esta ley no se caiga, que no se caiga a la sesión. Nada más. Comparto su preocupación, señor diputado, y le pido a la Asamblea que la tengamos en cuenta. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la diputada Roxana Andrea Bertone. Buenos días, señor Presidente. Voy a tratar de ser muy breve. Como ha explicitado correctamente el miembro informante, estamos tratando la orden del día número 427, un expediente que viene con media sanción del Senado, un expediente que hemos tratado en la Comisión de Agricultura y Ganadería y también la de presupuesto, pero que ha habido en esta Cámara iniciativas de distintos diputados. En el caso de quien les habla, he presentado junto a otros diputados nacionales el expediente 5370 del 2020. Quiero agradecer a todos estos diputados que me han acompañado en la presentación de este proyecto. Quiero decir también que esta iniciativa que hoy estamos tratando tiene sus inicios allá por el año 2001, cuando se sancionó la ley 25.422, que es la ley que instituyó el régimen para la recuperación de la ganadería ovina, destinada a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos, que permitió su sostenibilidad a través del tiempo y, consecuentemente, permitió mantener e incrementar las fuentes de trabajo y conservar o tratar de erradicar la población rural. La misma ley fue modificada en dos oportunidades, mediante las leyes 26.680 del 2011 y 27.230 del 2015. Bueno, estas leyes en estos 20 años han incorporado presupuesto, han incorporado, dijimos, han sido muy valiosas para las cadenas de valor, para los beneficiarios, se incorporó en su momento a las llamas dentro de las actividades. Y ha sido, y ha logrado en estos 20 años, yo diría, una verdadera política de Estado del Parlamento, ha logrado detener la caída de la actividad ovina nacional, que tenía una merma muy importante y, a partir de la implementación de este régimen, se fueron recuperando las majadas. Se trató de estabilizar la producción de la lana y de la carne y mejorar la rentabilidad de la actividad a través del proceso de comercialización. ¿Por qué sucedió esto de semejante caída que, obviamente, afectaba, sobre todo, a nuestra región patagónica, que tiene, principalmente, la mayor producción, con alrededor del 47% de producción, que en algunas ha habido un cambio de modelo agroproductivo y ha habido también el cambio y el aumento del uso de tejidos sintéticos que han dejado de lado a los tejidos naturales y estas condiciones persisten aún hoy en día y complican, en cierta manera, la competitividad del sector. Es por eso que nosotros, bueno, en mi caso, Presidente, estoy muy contenta de votar este proyecto, que es un proyecto, como a usted le gustan los proyectos de índole productivista, creo que esta Cámara, a partir de todos los proyectos que se trataron hoy, pero haciendo hincapié en este tipo de proyectos, es favorable, sobre todo en mi provincia, para la zona norte, principalmente para el departamento de Río Grande, hicimos un trabajo muy importante que quiero agradecerle a la diputada Landry Zini porque me ayudó con los... Sea respetuoso, Presidente, puede... Diputado, 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 diputado... Le pido que respeten el uso de la palabra a la diputada. Gracias. El reglamento dice que no puede leer y la diputada lo que tiene es una guía con la que va corriendo puntos. Gracias. Siga, diputada. Gracias. Le decía que hemos trabajado y que le quería agradecer a la diputada Susana Landry Zini que me acompañó en todas las reuniones que tuvimos con los distintos referentes de las provincias de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, de Neuquén, de Chubut, de Río Negro, de La PAN, para poder llegar a presentar este proyecto que luego fue también trabajado en el Senado y que vino hasta aquí. Obviamente que en este nuevo proyecto las provincias van a tener que adherir nuevamente a la ley y que nosotros vemos, si bien aquí el diputado Aragón dijo bueno, habrá algunos que no estarán del todo conformes, nosotros estamos conformes con la extensión del plazo y estamos conformes con la ampliación del monto porque esto, dijimos, estabilizará la producción. Creemos que la Mesa Ovina Nacional viene haciendo un trabajo muy importante y bueno, tiene objetivos concretos a cumplir. Tiene un objetivo de cumplir un stock de 18 millones de cabezas, tenemos el objetivo de recuperar el 60% de los establecimientos que están vacíos o abandonados, queremos fomentar la producción, el consumo de carne, aumentar el 50% del empleo directo. Bueno, creemos que es una ley que ha tenido en el transcurso del tiempo un balance muy positivo y para que no se ponga ningún diputado más nervioso, le agradezco mucho su predisposición y la predisposición del cuerpo y les pido el acompañamiento a todos los diputados. Muchas gracias. Gracias, diputada Bertone. En el uso de la palabra, el diputado Juan Vázquez. Gracias, presidente. Voy a hablar con el corazón. Primero tengo que agradecer este proyecto de ley que es tan importante para los productores agropecuarios ganaderos de la querida provincia de Santa Cruz. Esos productores que dieron origen a esa querida Santa Cruz, a esos productores que estaban esperando de este Estado promotor este tratamiento de esta ley. ¿Y por qué es tan importante? Esta actividad económica genera más de 30.000 puestos de trabajo en todo el país. 750 puestos de trabajo en forma directa en la querida provincia de Santa Cruz. Y créanme, y acá es donde voy a hablar con el corazón, que no es fácil ser productor ganadero en la provincia de Santa Cruz. Son muchas las condiciones adversas que ellos tienen. Desde las distancias, condiciones climáticas, rutas difíciles de acceso a los establecimientos ganaderos. Y voy a hablar porque conozco en profundidad cada uno de los lugares de la querida provincia de Santa Cruz. En donde hoy podemos decir que podemos dividir la provincia de Santa Cruz en cuatro sectores. El costero, el centro de la provincia de Santa Cruz, la zona de la precordillera y la precordillera. Y vemos en donde por las mismas políticas del Estado un sector importante que comprende la meseta central del Lago Buenos Aires se ve perjudicada, y esto es una apreciación muy personal por el denominado Parque Patagonia. que quien les habla no cree en ese norteamericano exitoso que le sobra plata, que viene a la Argentina y que viene a Santa Cruz a comprar tierra. Oh, casualidad, viene a comprar tierra en donde hay nacientes importantes de agua dulce y que desembocan en reservorios importantes de agua dulce como es el Lago Buenos Aires. Y esos productores, claro, que sufren. Sufren la tentación de los valores de la tierra muy superiores a la que puede comprar un argentino. Sufren los desplegadores producto de que son protegidos por dicho parque. Y créanme que en toda esa zona hay 34 productores que muchos de ellos, e inclusive hoy vive un inmigrante que vino a la Argentina en busca de nuevas oportunidades que todavía hoy está peleando contra todo eso. Y quiere seguir apostando a la actividad ganadera. Y esto es lo bueno. Esto es lo bueno en donde el Estado y hoy, sin decir que un partido u otro se ponen de acuerdo y le dan una solución. Porque de las 1300 casi establecimientos ganaderos que tenemos en Santa Cruz, la mitad la está pasando mal. Y miren si no es importante. Por eso que también nosotros creíamos que esa discusión que se generó en cuanto a cuál iba a ser el mecanismo de entrega que muchos decían que tenía que ser por cantidad de cabezas, otros decían que tenían que ser por establecimiento. Y la verdad que para que ustedes tengan una idea en Santa Cruz, un establecimiento que cierre como unidad económica tiene que andar alrededor de las 16.000 a 20.000 hectáreas. Y esto, estamos hablando de 4.000 cabezas de ganado. Estamos hablando de un animal, una oveja promedio entre que no llega a los 4 kilos de lana. Y acá hay que tener mucho cuidado, porque el precio internacional del valor de la lana no la fija el Estado argentino. Entonces hay muchos productores que les cuesta mucho. Por eso, Presidente, yo quiero agradecer a todos y a cada uno de los diputados que nos van a acompañar en este momento tan importante para la ganadería de Santa Cruz. Tan importante, reitero, porque mucho aporta. La primera en carne patagónica, en exportación. La segunda en lana, miren si no aporta. Y esto es importante, una provincia chica que aporta mucho. Así que, Presidente, muchas gracias. No quiero ser extenso. Sé que estamos hace horas discutiendo distintos temas de importancia para todo y muchos sectores para esta querida Argentina. Así que gracias y un fuerte abrazo a los sufridos productores de la meseta del lago Buenos Aires que ven día a día el avance, reitero, de ese norteamericano exitoso que viene a comprar tierra donde existen agua dulce que después se la entrega al propio Estado y es ese norteamericano que le pone condiciones. Por eso decimos sí a la ley ovina y no a los vivos que quieren hacer negocio con el agua en la Patagonia. Muchas gracias. Gracias, Diputado Vázquez. En el uso de la palabra, el Diputado Santiago Nicolás Higón. Diputada Zapago, usted me dijo que va a insertar. Gracias. Bueno, buen día, Presidente. Gracias. Voy a ser muy breve. La verdad que es un día importante para la provincia de Chubut. Esta es una ley que nuestros productores, nuestras productoras estaban esperando. Es una ley que viene a complementar una serie de trabajos que se viene realizando con las distintas economías regionales allá por el mes de mayo, fines de mayo, si mal no recuerdo. Muchos de nuestros productos regionales en la provincia quedaron con retención cero. Esto viene a fortalecer también a aquellos productores y productoras que hoy se dedican a este trabajo que lleva un esfuerzo enorme y por eso era necesaria esta nueva modificación, esta nueva ley. La verdad que esperamos poder llegar a cumplir con lo que los propios productores tienen fijado como meta, que en algún momento poder llegar a tener cerca de 20 millones de cabezas de ganado o vino. Hoy estamos cercanos a los 14 millones y medio, 15 millones de cabezas a lo largo y a lo ancho del país, siendo la provincia de Chubut la primera productora seguida por Santa Cruz y después por la provincia de Buenos Aires. Así que simplemente era agradecer el acompañamiento de los distintos bloques, agradecer al Gobierno Nacional haber sido partícipe en la escucha de lo que necesitaban nuestros productores. Y por último, algo que no tiene que ver con el tema, pero quiero ser agradecido. La provincia de Chubut, como le pasó a gran parte de la Patagonia en estos días, sufrió temporales muy fuertes, donde se perdieron vidas, donde se perdieron establecimientos y hoy nos enteramos que el Gobierno Nacional va a aportar 100 millones de pesos para recuperar los daños en las escuelas de la provincia de Chubut y lo mismo va a ser en la provincia de Río Negro. Así que mi saludo al Gobierno Nacional y mi agradecimiento al Ministro Jimmy Persic. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Igón. En el uso de la palabra, el Diputado Gustavo Mena. Gracias, Presidente. Tarde, y cuando digo tarde no me refiero al horario en que transcurre la sesión, sino que esta prórroga, pese al compromiso declamado con los productores ganaderos, llega cuando la ley está vencida. Este régimen legal, por primera vez desde que se instituyó en 2001, y acá vale otra aclaración, a raíz de las expresiones del miembro informante, no es cierto que le debamos este régimen legal al expresidente Kirchner porque se aprobó el 8 de abril del 2001, no era presidente Néstor Kirchner. Pero este régimen legal, prorrogado a su vencimiento en el 2011, venció en abril de este año sin que hubiese una disposición a ir en auxilio y en sostén de los productores ganaderos de todo el país. Será por desinterés, por falta de estrategia, por falta de plan, por prejuicio contra el campo, pero esta es la verdad. Bienvenido sea que hoy lo podemos tratar, que podemos avanzar en esto que tiene que ver con una economía importante para todo el país, pero particularmente importante para la Patagonia, porque es en donde la actividad tiene una incidencia fundamental, donde tiene un sentido geopolítico de ocupación territorial, de sostener la ruralidad, de evitar que continúe el despoblamiento rural. No es cierto el diagnóstico de que la actividad está floreciente, la verdad que los campos se están cerrando, se están abandonando, y es por eso que es incomprensible que se haya tardado tantos meses para dar tratamiento a esta ley. Los diputados de la Patagonia lo tenemos claro, porque sí, porque Chubut es la primer productora, la provincia con más stock ganadero, Santa Cruz viene ahí cerca, Río Negro, por eso con las diputadas Reyes, Madsen, Torres, presentamos allá por junio del año pasado el primer proyecto de ley pidiendo la prórroga de este régimen legal. Régimen legal que nació, como decía recién, en el 2001, cuando el stock ganadero venía cayendo de un país que supo tener más de 60 millones de cabezas de ovinos, que estaba en los 22 millones y tuvimos la tragedia del volcán Hudson, que acentuó ese fenómeno y llegó a caer el stock ganadero a 12 millones de cabezas. Y esta ley fue muy importante para con aportes reintegrables, aportes no reintegrables, sostenimiento de programas como el Prolana, como el fomento de la carne ovina, permitieron ir recuperando el stock. Y hoy estamos arriba de los 14 millones de cabezas. Pero es necesario, es sumamente necesario sostener esta actividad porque se hace en condiciones adversas y es una actividad de la cual participan más de 40.000 productores y otros 60.000 minifundistas con hasta 100 cabezas de ganado, que le da trabajo a más de 125.000 personas, que genera divisas para el país, que genera valor agregado, especialmente en nuestras provincias y que, como decía, tiene un rol estratégico para sostener la ruralidad y evitar que el campo se siga despoblando. Por eso, para nosotros, esta ley, que si nosotros tenemos en cuenta que cuando nació este régimen legal, garantizaba un fondo anual para la recuperación de la actividad ovina de 20 millones de pesos, que en aquel entonces equivalían a 20 millones de dólares. Ahora, ese fondo se venía desenvolviendo con 80 millones de pesos apenas. En el proyecto de presupuesto 2022, que a la luz de esta ley va a haber que actualizar, eran 100 millones de pesos. Nosotros proponíamos mantener esa relación con el dólar y por eso hablábamos cuando propusimos este proyecto de ley de 1.600 millones de pesos, que al valor del dólar oficial hoy deberían ser unos 2.000. El proyecto que estamos considerando son 850 millones de pesos. Está muy lejos de ese ideal, no es para vanagloriarse. Pero, por supuesto, es mejor que la nada o es mejor que lo poco que le asignaba el presupuesto. Y es mejor que estar con este régimen vencido. Por eso lo vamos a acompañar. Como también nos parece muy importante la solución que estructura el artículo 17 del proyecto que establece como pauta para la distribución de estos recursos el stock ganadero, las cabezas de ganado. Nos parece una buena solución. Por eso, señor Presidente, celebramos que finalmente podamos estar tratando este proyecto de ley y sí destacar, que no nos engañemos, el compromiso con la producción tiene que ser mayor, tiene que ser con convicción, tiene que ser tempestivo. No puede volver a ocurrir que se venza una ley de estas características, no es admisible y mucho menos en las circunstancias adversas, desfavorables en las que se desenvuelve esta actividad. Muchas gracias. Gracias, diputado Mena. En el uso de la palabra, el diputado Vara. Ahí está. Gracias. Bueno, en primer lugar, queremos manifestar que habíamos presentado en la Comisión de Agricultura disidencias marcadas respecto de este proyecto, y que además en diputados vamos a tratar un proyecto con media sanción que viene del Senado, pero en diputados teníamos creo que tres o cuatro proyectos presentados que no tuvimos la oportunidad de discutirlos en profundidad. Y sinceramente, creo que teníamos mejoras importantes para hacer sobre este proyecto, inclusive proyectos que estaban más estructurados. Ahí quiero mencionar varias cuestiones. Una que trató el diputado Mena vinculado al tema presupuestario. Lo que hoy se está aprobando, porque damos por descontado que esto se va a aprobar, si es que aparece el cuórum, porque además nosotros vamos a apoyar este proyecto, y anticipo, significa el 40% de cuando arranca la ley, ya de la primera antes de la segunda, de la prórroga. Exactamente el 40%, que algo mencionaba Mena, pero para ponerle más precisión a los números. Pero teniendo en cuenta los procesos inflacionarios que estamos viviendo, y teniendo en cuenta que no hay previstos ajustes para estos fondos, criterios que compartimos en cuanto a no indexar la economía, pero también debería incorporarse todos los años en presupuesto, y la experiencia nos dice que programas de este tipo no se incorporan en los presupuestos y no se lo tienen en cuenta. Esos 850 millones de pesos en poco tiempo va a ser bastante menos, y creo que estamos cifrando muchas esperanzas sobre esta ley, y me parece que no vamos a poder satisfacer, o la autoridad de aplicación no van a poder satisfacer ampliamente toda la expectativa que se pone de transformar y fortalecer y transformar el sector. Esta es la primera cuestión, de la pérdida de valor relativo. El otro tema que nosotros habíamos analizado y proponíamos, habíamos propuesto en la comisión cuando analizamos, pero siempre sobre la base que si vuelve a Senado, tarde y se nos va el año, pero en realidad esto ya pasó en el mes de junio, o sea en el mes de mayo, ya podría haberse analizado esta cuestión, y hubiéramos tenido tiempo hoy de tener una ley tal vez perfeccionada, y no por cuestiones de discusiones que no tienen absolutamente nada que ver con lo político, lo partidario, ni lo ideológico. Al contrario, la mayoría de las provincias beneficiadas son del oficialismo. y se podría haber mejorado si hubiera discutido convenientemente la cuestión. Las demoras excesivas que tienen cuando las provincias aprueban los proyectos de Ley de la Nación, hay situaciones que pasan más de un año y medio para ser aprobados los proyectos. Nosotros planteábamos una cláusula que se basa en el principio del silencio con efecto positivo, que es que cuando dado cierto lazo de tiempo no se aprueba, la cuestión se la debe considerar aprobada el proyecto presentado. Por ejemplo, 90 días, 120 días, y no pasarse a veces cuatro meses y a veces un año y medio, 18 meses, esperando que el proyecto... Además, ¿sabe qué, señor Presidente? Le quita consistencia a los proyectos presentados porque sacan el estímulo de hacer proyectos bien elaborados, porque no hay previsibilidad en cuanto a cómo va a ser encarados esos proyectos. Le aclaro en este punto, señor Presidente, yo fui 10 años ministro de mi provincia y autoridad de aplicación de esta ley. Así que alguna experiencia en esta ley tomamos. No somos tan duros para aprender. Tercer punto que nosotros planteábamos, los recuperos de fondos. En la ley no prevé los recuperos de fondos, porque acá hay subsidios y préstamos. Subsidios y préstamos. Cuando son préstamos, las provincias, el fondo que recuperan vuelve a un fondo común. Entonces, le quita estímulo a las provincias al recupero. Si no hay esfuerzo en el recupero, porque en realidad va a un fondo común que se diluye y vuelve parcialmente. Nosotros planteábamos en la propuesta de nuestra disidencia que los recuperos queden en la provincia como un fondo permanente, bajo el control de la autoridad nacional permanente. Por supuesto, con todas las rendiciones, cuenta y bajo el control. Pero que siga retroalimentando y iba a estimular a las provincias a una mejor gestión en el recupero. Pero no solo eso. En general, las provincias lo que hacen en su planificación es dar todo a subsidios, pero ya directamente cosa de no tener problemas de andar recuperando. Porque además no sirve recuperar porque no hay beneficio para la provincia. El segundo punto es el tema que mencionaba también los aportes reintegrables, que como les decía, le quita estímulo a planificar cuestiones de aportes reintegrables. Y guarda, que en el espíritu de la ley, que cambia la ley anterior, para bien a mi entender, para bien en este proyecto que viene en el Senado, porque claramente, y en la forma del criterio de distribución que se toma, claramente al ser por la cantidad de cabeza y no por la cantidad de productores, le baja el tenor de asistencialismo y le levanta el tenor de apoyo con un mayor sesgo productivo. Sin embargo, hay una contradicción en esto que yo estaba marcando. Es decir, tendría que estar estimulado la mayor cantidad de financiamientos y créditos para verdaderamente apalancar la transformación del sector y no caer en subsidios, que generalmente el efecto, desde el punto de vista productivo, el impacto no es suficientemente justificable. En síntesis, creemos que el proyecto dictaminado carece de herramienta para satisfacer o para resolver, perdón, estas deficiencias. Y una mención nomás, aclarado, y un poco mención a lo que decía el diputado Mena, que hablaba de la caída de 60 para 23 millones o 22 millones de cabezas de ovino en la Argentina. Esto es un fenómeno mundial. En el mundo está bajando la cantidad de cabezas de ovino. Europa tiene exactamente el mismo problema y con países muy tradicionales como Francia, Inglaterra, en la cría de ovino y viene cayendo. Y fundamentalmente lo que hay es una crisis en el mundo es de la lana. No podemos seguir insistiendo con lana. De todas maneras, esto no es un problema de este ámbito legislativo, de un problema de Paseo Colón. No pueden insistirse tanto con la lana. Hay una crisis en la lana que llegó para quedarse por la cantidad de material de sustituto que hoy se está mintiendo en la industria textil. Hay que apuntar a la carne, a la transformación de carne. Y esta es una herramienta útil para transformar y apuntar en ese sentido. Pero tiene que haber una orientación clara desde el orden nacional a las provincias y luego conjugar con las provincias esas mismas políticas públicas estratégicas que no nos dejen perdurar y permanente estar peleando por dos pesos justo. Ahí estamos. Ya finalicé. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Vara. Diputado Gutiérrez, usted va a insertar. Va a insertar. Gracias, diputado Gutiérrez, que va a insertar. Diputado Berongaray, en el uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Muy breve, como se dijo, estamos hablando de extender los beneficios de una ley que, en definitiva, es una herramienta que, si es bien manejada, va a ayudar a sostener el sector ovino y a que pueda progresar. Un sector, como también se dijo, que tiene mucho potencial, pero que necesita de un envión, necesita de medidas de fomento y de promoción para resolver un conjunto de situaciones, sobre todo los problemas de comercialización que tiene la cadena. Y una ley que tiene un impacto en distintas provincias y también en La Pampa, donde, si bien la actividad primaria es la ganadería bovina, el stock de ovinos ha venido creciendo en los últimos tiempos. La Pampa cuenta con cooperativas ovinas, una en Alta Italia, otra en Mauricio Mayer, que fueron pensadas inicialmente como centros de acopio lanero y para ayudar en la logística de la comercialización, pero esto hay que decirlo. Hoy, realmente, la actividad está seriamente resentida. Pensemos, por ejemplo, que en la de Alta Italia se construyeron cámaras de frío e instalaciones importantes y hoy están pensando en qué utilidad darle, porque se ha achicado muchísimo en la zona la cantidad de ovejas. La Pampa tiene un sector cabañero importante, la Pampa tiene un centro genético que depende de la Universidad Nacional y que busca el mejoramiento genético en toda la provincia, y la Pampa tiene una situación particular que ha dado motivo a repetidos reclamos, porque a diferencia del resto de las provincias patagónicas donde hay muchos animales en pocos establecimientos en general, en la Pampa hay muchos establecimientos con no tantos animales por establecimiento. Por eso se ha reclamado repetidamente que se establezca un coeficiente de ponderación de los recursos que se reparten, de los fondos que se reparten a partir de esta ley ovina, de modo de que se establezca una suerte de equilibrio entre las unidades productivas y la cantidad de animales. Y que no suceda, como viene ocurriendo hasta el momento, que lo determinante es el stock total. Con esta sanción le vamos a estar dando continuidad a una de las necesidades que tiene el sector, que es la de sostener los programas de promoción del consumo de carne ovina y el mejoramiento de la calidad de la lana, pero por supuesto que van a quedar desafíos pendientes como todo lo que hace a mejorar la inserción de la carne ovina en el mercado local, lo que hace a mejorar la inserción de la carne ovina en el mercado extranjero. Para eso, lógicamente, hay que articular políticas de promoción de las exportaciones. Y, bueno, evidentemente, el sector tiene una gran potencialidad, como dijo el diputado Mena, Argentina tiene ventajas geopolíticas, hay que saber aprovecharlas. Y una aclaración final, presidente, porque se habló de la eliminación de las retenciones a las exportaciones de lana. Le comento que las retenciones siguen vigentes, solo ha habido una reducción de 4.5% a un 3% en lo que es la lana lavada y peinada, ahora en lo que es la lana sucia, el nivel de las retenciones se mantiene en el 7%. Gracias, presidente. Gracias, diputado Berongaray. En el uso de la palabra, el diputado Luis Contigiani. Gracias, presidente. Estamos ante una ley ley que es una clara señal para todos los productores de ganadería ovina del país, una señal muy importante. La ganadería ovina en la Argentina es una producción que no tiene techo, está todo para crecer. Es un consumo que no pasa del 1, 1,5 kilos per cápita anual. Es una producción que produce lana para exportación, pero en la producción de carne, el 95% y un poco más va al mercado interno, teniendo todo para desarrollar y crecer en el mercado de exportación. Es una cadena agroalimentaria de las 31 que tiene la Argentina, que genera casi 30.000 puestos de trabajo, que tiene en la Argentina casi 100.000 productores y que tiene una alta importancia en términos de agregado de valor y arraigo rural. En mi provincia, Santa Fe, hay muchísimos ejemplos que conozco que gracias a esta ley y a este régimen de promoción desarrollaron biotipos nuevos en genética, desarrollaron desde la escuela agrotécnica programas de trozado para meterlos en el consumo del fin de semana cuando van a comprar el asado nuestra gente. Han desarrollado el corte de New Zealandé como corte de trozado en la promoción del consumo de carne. Han desarrollado un tipo de faena, unidad de faena especial para el tema ovino, cerrando el círculo de la producción, la genética y la faena en escala chica y mediana. Todo para desarrollar, todo para crecer. Es una actividad que necesita rapidez, apoyo, dinamismo, previsibilidad. Quiero también, antes de finalizar, presidente, sumar un criterio que vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. Que debemos incorporar en el mecanismo de distribución y el criterio de reparto también por cantidad o por productores, no solo por stock. ¿Por qué sostengo esto? Porque de los casi 100.000 productores que tiene el país o establecimiento, el 90% o un poco más están dentro de las 500 cabezas. Estamos hablando a nivel país que es un dato que muestra por una estratificación, una ganadería ovina, de pequeños, pequeños y medianos productores ovinos. Pero cuando uno analiza la cantidad de cabezas en esa estratificación, de las casi 14 millones de cabezas, ese más del 90% no llega a 3 millones de cabezas. Quiere decir que más de 7 millones de cabezas lo tienen productores que van de 1.000 a más de 5.000 cabezas. Y si no incorporamos el reparto en el criterio de distribución en algún porcentaje por cantidad de productores, vamos a condenar a la actividad ovina a ser una economía regional donde yo creo que tiene que ser una economía federal del desarrollo y que tiene todo para crecer. Y vamos a concentrar en pocas manos los beneficios que tiene esta importante ley que hoy estamos sancionando sobre todo el fondo de recuperación. Es ahí donde tenemos que seguir trabajando, es ahí donde tenemos que encontrar un mecanismo mucho más equitativo y federal en la distribución de los fondos. Lo mismo que la actualización del fondo y la recuperación ovina. Termino, presidente, para ser breve y concreto. Es una actividad que nos permite lograr una carne magra, una carne para consumo tanto interno y de exportación de alto valor biológico, que tenemos de la poca producción de lana biodegradables, de fibra natural, que hay mucha genética, que hay mucho trabajo, que debemos apostar como cadena agroalimentaria y que es uno de los pilares para una visión productiva integrada de arraigo rural, de diversificación productiva, porque en la región centro del país la ganadería ovina no se hace de manera exclusiva, se plantea de una visión, de una producción, de un negocio integrado. Y es ahí por donde va el desarrollo de la Argentina. Gracias, presidente. Gracias, diputado Contigiani. En el uso de la palabra, el diputado Alejandro Rodríguez. Seré muy breve, presidente, no más de dos minutos. Es muy importante para mi provincia... Diputado Macetani, Hackman, Gioja... Es muy importante para la provincia de Buenos Aires, para mi provincia, la actualización del régimen de recuperación de la actividad ovina. Y por lo que aquí ya se ha venido diciendo, este es un ordenamiento que está dejando una serie de criterios y trabajos adicionales en manos de la autoridad de aplicación y de las provincias con sus propias unidades ejecutoras. No me parece mal, dado que buena parte del éxito de lo que ha sido la implementación de este régimen desde hace tantos años, es haberle dado ese nivel de autonomía y participación a las unidades ejecutoras provinciales. Sin embargo, quisiera que se considere muy especialmente en esa etapa después de la aprobación, dos aspectos muy concretos. Esta ley modifica el artículo 19 del ordenamiento anterior y remite la asignación de fondos remanentes, entre otras actividades en su inciso 9, a actividades o acciones que la autoridad de aplicación considere estratégicas. Pues bien, hay dos que son fundamentales, a las cuales hay que asignar mucho más fondos. Tengo la impresión de que, como aquí se ha dicho, esta ley debería tener no menos de 1.700, 1.800 millones de pesos, no sólo 850 como tope. En ese orden hay dos actividades, dos acciones que son estratégicas para considerar. La primera es la innovación genética. Algo ha mencionado ya nuestro diputado Luis Contigiani. En la provincia de Buenos Aires, hace pocos años, creamos una nueva raza ovina que pudo combinar tanto lana como carne de manera equilibrada. Lo hicimos junto con Río Negro, lo hicimos con los técnicos y profesionales del INTA Valle Inferior de Río Negro, y nuestros equipos profesionales del entonces Ministerio de Asuntos Agrarios, la raza, la comarqueña que combinó genes de Ildefrance, de Merino y de Texel. Y lo otro en lo que hay que avanzar decididamente es en programas que incentiven y fortalezcan el agregado de valor para exportación. Hoy exportamos carne deshuesada y carne sin deshuesar, principalmente a España, Brasil, Gran Bretaña y Países Bajos. Hay que duplicar, y es posible hacerlo con el apoyo de esta ley, nuestra capacidad exportadora. Simplemente eso. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Rodríguez. En el uso de la palabra, el Diputado Giordano. Bueno, se trata de una ley para incentivar con fondos estatales 850 millones de pesos la producción privada de ganado, o vino. En algunos de los comentarios eran parte de estas iniciativas públicas, privadas, o sea, pública. El Estado pone, todos nosotros, y privada, los productores. ¿Cierto? Entonces, vamos al meollo del tema. ¿A dónde va la plata? ¿A dónde va a ir esa plata? Porque claro, cuando uno ve una oveja, la Patagonia, agarra la ruta yendo para 25 de mayo, Saladillo, ve oveja. Ahora, ¿qué hay detrás de cada grupo de ovejas? ¿Un pequeño productor, una familia humilde, que hace falta subsidiar efectivamente, o un gran empresario, un grande del campo, hasta un terrateniente? Eso es clave. El propio fundamento de la ley dice, los fondos fueron 50 a 50. 50 a los pequeños productores, por ciento, y 50 a los grandes productores. Ahora, ¿por qué a los grandes productores? Se está hablando de pequeños productores que no pueden, etcétera, etcétera. Es a los pequeños productores. En Chubut dice, el 55 por ciento fue a los grandes productores lo que se distribuyó de los anteriores. O sea, el 55 por ciento a los grandes, 45 por ciento a los chicos. En Santa Cruz, 80 por ciento a los grandes, 20 por ciento a los chicos. Porque se da como gran novedad ahora que el Poder Ejecutivo, junto a los gobernadores, va a distribuir. Pero los gobernadores son estos. Y en el caso de Santa Cruz, el gran productor es Benetton. De los 98.130 establecimientos registrados en el SENASA, dice, el 98 por ciento son de la agricultura familiar. Tiene el 58 por ciento del stock. Ahora, el 2 por ciento restante tiene el 42 por ciento del stock. Además, cuando hay un diputado que dijo recién, se venía distribuyendo por cabeza. Y si se distribuye por cabeza, ganan los pequeños productores. Acá tengo el dato. A lo mejor alguien puede confirmar que no es así. Venetton, en Chubut y Río Negro, 356 mil hectáreas, con 100 mil cabezas ovinas. Y en Santa Cruz, más de medio millón de hectáreas, con 150 mil cabezas ovinas. Alguien puede decir cuánto recibe Benetton de lo que se está votando acá. Nadie habló de Benetton, parece que Benetton no recibe un peso, pero acá Benetton dice cordero patagónico, eximido de pagar retenciones. Un millón de hectáreas tiene y tiene 300 puestos de trabajo. Mirá el gran trabajo que da Benetton. Entonces, bueno, en concreto, los 850 millones de pesos, ¿van centralmente a los pequeños productores? Entendemos que no. Por eso, no vamos a acompañar efectivamente esta ley. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Giordano. Le pido, por favor, que tomen asiento, porque el último orador es el diputado Di Giacomo. Sí, y después se va a votar. Diputado Di Giacomo, en el uso de la palabra. Recuerden, cuando toman asiento, identificarse. Diputada Juiz, si puede tomar asiento, gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, es bueno poder hablar hasta ahora de la madrugada, cuando recién comenzamos, estamos todos energizados y tenemos todo un día por delante. Antes que nada, antes de empezar a hablar del tema específicamente, quisiera sí recordar a un colega preopinante preopinante que hablaba de los vuelos que se van, de los aviones y los diputados que se van. Dejemos de poner esa excusa, señor presidente. Venimos muy poco acá como para que encima, después digamos que justo agarramos el avión media hora antes de que tiene que terminar una sesión. Tenemos más días por delante, aviones hay todos los días. Y además, quiero recordar que la mayoría de los presidentes de los bloques, en labor parlamentaria, dijimos que primero había que tratar los temas importantes y quienes se negaron son los que después hicieron un ejercicio de una cantidad de interrupciones y pedidos de apartamento del reglamento, que sabían que no tenían destino, pero nos hicieron perder cinco o seis horas y no estaríamos a esta hora discutiendo este tema. Señor presidente, no tengo a mi amigo Ramón al lado, por eso me personifique yo para animar un poco esta sesión. Mal que le pese a un diputado que hizo una serie de reflexiones previo a mi alocución respecto de lo negativo de esta ley, quiero decir que como suele suceder, la derrota es huérfana y la victoria tiene muchos padres. Y esta ley, hacer esta ley, es una victoria. Y es una victoria para la producción. Y es una victoria no solo para Patagonia, sino para todo el país. Y simplemente a los fines, digamos, ya se ha detallado bastante acerca de cuáles son las virtudes que tiene, que ha tenido esta ley, que efectivamente ha significado para el Estado argentino que cada peso que el Estado invirtió, cada dólar, perdón, que el Estado invirtió, tuvo un retorno de 6 dólares a partir de la riqueza producida por el ganado ovino y por la ganadería ovina, no importa si es grande, chico o es de subsistencia. Y creo yo que efectivamente esta es una forma de ganadería que en especial en algunas zonas donde se constituye monocultivo y donde se constituye en la forma de vida y de subsistencia para muchas familias, necesita de este tipo de promoción y ayuda. Y por supuesto, aquel empresario que tiene también muchas cabezas y que puede hacer una ganadería comercial y que como producto de la mejora genética de las lanas y de la carne nos da dinero y riquezas a la Argentina, también es bienvenido que le demos los créditos. Porque también la ley fija que en los casos que no pueden o en los casos que está justificado se subsidia y en el caso de los grandes empresarios o los grandes comerciantes son créditos que deben devolver y que vuelven en un fondo rotatorio. Así que tampoco es pérdida para el Estado argentino. ¿Por qué digo que esta ley tiene muchos padres? Y bueno, porque como lo dijo muy bien, el diputado Mena fue el primer proyecto que se presentó, que era simplemente una continuidad, una prórroga a la ley que ya existía y ya eso es algo positivo. El proyecto que presentamos nosotros, en mi caso el proyecto 5231 del 2020 y que tengo que agradecer el acompañamiento de los colegas diputados José Antonio Carambia, Vesbacián Paola y González Pablo de Santa Cruz, Flavia Morales de Misiones, Topo Rodríguez de Buenos Aires, Rosa Rosario Muñoz de Chubut y Mabel Caparrós de Tierra del Fuego y Anzalón y también Pablo de la Provincia de Buenos Aires. Agradezco el acompañamiento de ellos. Y también en tren de agradecimientos, tengo que agradecer al presidente del bloque de la primera minoría, que él fue el que nos facilitó la posibilidad de reunir a los ministros de Agricultura de la Patagonia para que en su conjunto podamos elaborar una ley que sea verdaderamente a beneficio de toda la región que es donde más nos interesa. Y también agradecer al presidente de la Comisión de Agricultura que tuvo recepción, digamos, de este trabajo que se hizo. Y por supuesto, al senador Mayan que lo presentó en el Senado, y lo comparo con este proyecto porque el proyecto que finalmente salió es textual, el que nosotros habíamos presentado en el 2020, por eso digo que es lo mismo. Y tuvo también la deferencia al senador Mayan de reconocer que esto era producto del trabajo de los diputados. Entonces, esto simplemente lo quiero rescatar y a su vez decir que como decía Borges, todos los que escribimos le robamos a alguien y yo tengo que decir que quien en realidad me pasó la letra es la Mesa Nacional Ovina y son los productores de mi provincia que finalmente fueron los primeros que me dieron la sustancia y la estructura que me permitieron hacer esta ley que considero justamente altamente positiva. ¿Y por qué además la considero altamente positiva? Porque dentro de las posibilidades y las situaciones críticas y en las discusiones que tuvimos con el Ministerio de Agricultura pudimos lograr que de 80 millones pasemos a 850. Habíamos pedido 1500, pero bueno, estamos de 850 como mínimo, con lo cual a partir de ahí podemos discutir a partir de la Comisión Asesora Técnica que integramos todas las provincias y que en la ley pusimos que además tanto desde Nación como desde la provincia, los representantes tienen que tener por lo menos un rango mínimo de director para que esta comisión sea realmente jerarquizada y pueda tomar decisiones, allí vamos a poder luchar entre todos para que se le asigne mayor presupuesto para esta ley. También se contemplan aspectos novedosos que no tenía la primera ley que son los que tienen que ver con que no solo se asiste al productor, se asiste también al transformador y se asiste también al comercializador. Esto quiere decir que toda la cadena va a recibir los beneficios de esta ley y esto quiere decir que entonces va a ser propositivamente algo que nos va a permitir dar vuelta a algo que es cierto, como dijo hoy un diputado preopinante con mucha experiencia al respecto en esto, es a nivel mundial la caída de la producción, pero también es cierto que hoy la lana conforma un nicho de consumo de alto poder adquisitivo con lo cual tiene un valor y también es bueno que se disminuyan las retenciones a la lana elaborada y no la lana sucia para fomentar que le demos valor agregado a nuestra lana y no la tiremos en los bardos sucia como está para que la elaboren en otro lado. ¿Qué decimos con todo esto? Estamos ante una ley que ya demostró altamente su efectividad, que incluye ahora a la mujer, que incluye a toda la cadena de comercialización, que la tenemos por 10 años más y que nos va a permitir a lo largo y a lo ancho del país desarrollar esta ganadería ovina que para muchos es su única posibilidad y para otros es un elemento más que hace que en épocas de crisis y movida puedan tener estos productores también una forma de poder seguir subsistiendo y poder seguir avanzando y progresando. Por eso es que pedimos el acompañamiento y suponemos que vamos a tener acompañamiento no unánime me parece, pero sí de la mayoría de la Cámara para esta ley que estamos hoy impulsando. Muchas gracias. Gracias, diputado Dillá, como en el uso de la palabra la diputada Penaca. Presidente, para pedirle si nos autoriza abstenciones del bloque. Por supuesto, no autorizo yo, autoriza el cuerpo, pero entiendo que están autorizadas. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de agricultura y ganadería y de presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley. Venido. Sí, diputada Martínez. Sí, gracias, presidente. Para dejar consignado el voto negativo en el artículo 12, también del diputado Alejandro Cacace. Bien, gracias. Pensé que era en el temario que seguía y me habían avisado su negativa en el punto 12. Señor presidente, señor presidente. Sí. Señor presidente, para abstenerme en el artículo 12 también. Gracias. Se va a votar en general... Sí, diputada. No, no me marca. Ábrale, diputada Aguirre. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de agricultura y ganadería y de presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley venido en revisión del honorable Senado por el que se modifica la ley 25.422 de régimen de recuperación de la ganadería ovina. Orden del día 427. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. 182 afirmativos, 2 negativos. No hay abstenciones. Sí, diputada Aguirre, no le señaló el voto. Afirmativo. Afirmativo. Sí. Los tres. Quiero reiterar... Pero quiero reiterar el tema de que recuerden... cuando se identifican, si después se mueven, se tienen que volver a identificar. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Por acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria, los dictámenes de las comisiones de legislación general y de presupuesto y hacienda sobre transferencias de terrenos votos, contenidos en los órdenes del día 412, 413, 414, 415, 416, 417, 430, 431, 432, 433, 434 y 493, se tratarán y se votarán de manera conjunta en una sola votación nominal. Se solicita el asentimiento del cuerpo. En consideración, en general, las órdenes del día antes enumeradas, tiene la palabra la diputada Paula Penaca. Gracias, presidente. Para decirle que en secretaría obran modificaciones en el artículo 2 de los expedientes 2338 de 21, orden del día 431, 2339 de 21, orden del día 432 y 2340 de 21, orden del día 433, si pueden ser leídas por secretaría. Por secretaría se dará lectura de las modificaciones a las órdenes del día 431, 432 y 433. Artículo segundo. La transferencia dispuesta en el artículo primero se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine el predio afectado al régimen de integración socio-urbano declarado de interés público por el artículo primero de la ley 27.453. En virtud de ello, la regularización dominial y urbanística que se realice deberá ser en favor de las personas que se encuentran relevadas en dicho predio por el Registro Nacional de Barrios Populares. Se van a votar en general y en particular los dictámenes de las comisiones de legislación general y presupuesto y hacienda contenidos en las órdenes del día 412, 413, 414, 415, 416, 417, 433, 434 y 493 y en las órdenes del día 431, 432 y 433 con las modificaciones leídas por Secretaría y aceptadas por la comisión. Sírvanse marcar su voto. Sírvanse marcar su voto. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Tiempo. Gracias. Brouwer, Giordano, Marcoli, Cristian, Ritondo, se sentó sobre la hora, ¿no? Bueno, Giordano y Giordano entiendo que se abstienen. Muy bien. Y Ritondo y Banfi entiendo que van a indicar ahora el sentido de su voto. Bueno, si me indica el sentido de su voto, diputado Ritondo, positivo. Diputada Banfi, positivo. ¿Puede apretar el sí a ver si ahora... A ver, Ritondo. Diputada Banfi, ¿puede apretar el sí? Bueno. Gracias. Se cierra la votación. Diputada Aguirre, si me indica el sentido de su voto. Diputada Márquez, usted porque se levantó y salió, entonces cuando volvió no estaba registrada en el sistema. Sí, indíqueme el sentido de su voto. 179 afirmativos, con el voto de la diputada Márquez y el voto de la diputada Aguirre, 4 abstenciones resulta afirmativo. Se harán las comunicaciones correspondientes en el caso de las órdenes del día recién votadas. Por acuerdo de comisión de labor parlamentaria, los dictámenes contenidos en las órdenes del día 422 y 423, por los que se aprueba la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Y la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, celebradas en la ciudad de la antigua República de Guatemala, el día 5 de junio del 2013, se considerarán de manera conjunta y se votarán por separado. Se solicita el asentimiento del cuerpo para dicho tratamiento. En consideración, los dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y Derechos Humanos y Garantías, órdenes del día 422 y 423, tiene la palabra la diputada Mara Brauer. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Hoy venimos a tratar dos convenciones que Argentina suscribió en el año 2013, en el marco de la OEA, donde se trabajaron ampliamente con distintos países, dos normas, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Venimos a dotar de instrumentos a nuestro país y a nuestros habitantes de la posibilidad, en primer lugar, de acceder al recurso internacional, de ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante una violación de derechos. Estas convenciones buscan prevenir, sancionar y erradicar toda forma de discriminación, segregación e intolerancia. Argentina ha sido pionera en el mundo en ampliación de derechos. Argentina ha tenido un rol importante en todos los escenarios internacionales para que este tipo de convenciones sean sancionadas. Las sociedades avanzan, los conceptos avanzan, se incorporan nuevos grupos, porque las concepciones en relación a la mirada del otro hacen que nuestras sociedades sean más amplias, donde la sociedad no permite que ni por ideología, ni por orientación sexual, ni por lugar de nacimiento, ni por raza, ni por color, ni por linaje, ni por origen nacional, ni ético, una persona pueda ser segregada o discriminada. Una de las características que tiene, para decirlo de una manera, de novedosa la Convención Interamericana contra la Forma de Discriminación e Intolerancia, tiene que ver con esto que yo decía, que las sociedades avanzan, incorpora, esta convención incorpora por primera vez en América y en segundo lugar, y como segunda convención en el mundo, al colectivo LGTBIQ entre las categorías protegidas. Como dije antes, se busca proteger contra la discriminación y darle las herramientas para un trato igualitario frente a la justicia, dando las herramientas para que las personas puedan hacer valer sus derechos y vivir en una sociedad armónica de respeto mutuo, donde los odios que estamos viendo en el mundo de distintos tipos de racismo e intolerancias sean erradicados. Así que les solicito que nos acompañen en la firma, como ya se ha ratificado, en el amplio apoyo que ha tenido estas dos convenciones en el marco de la comisión donde fue tratada. Muchas gracias. Gracias, diputada. Continúe en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Mónica Macha. Gracias, presidente. Bueno, también en la misma línea que mi compañera Mara Brauer, celebrar que estemos votando estas convenciones que tienen que ver con poder actualizar y con poder incorporar a todos aquellos grupos que a lo largo de la historia han sufrido discriminaciones y que creo que es parte del debate que hoy tenemos en la Argentina, en la región y en el mundo y que tienen que ver con mayores niveles de inclusión, con mayores espacios de inclusión en las políticas integrales, en pensar también en la participación política. De hecho, en esta Cámara hace muy poquito hemos votado el cupo laboral travesti trans, creo que es parte también de este momento histórico y que nos encuentra en esta casa votando y pensando en esta dirección, pero siempre sostenido también por la militancia tenaz y permanente de todas las organizaciones del colectivo LGTBIQ+. Así que bueno, también acompañando esta votación y siempre con esta convicción que nos habita, que es constituir y contribuir a una comunidad cada vez con mayor nivel de inclusión. Gracias. Gracias, diputada. Continúa en el uso de la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Morales Gorleri. Continúa en el uso de la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Sí, gracias, presidente. Mire, viendo el número que estamos teniendo en este momento en el recinto, voy a arrancar diciendo que o declarar esta mañana como la mañana del diputado sorprendido y no haber leído lo que estamos intentando tratar hoy acá. Y digo esto porque tenemos que hablar con claridad. Estos dos dictámenes fueron tratados en plenario de comisión votados por unanimidad, llegaron a este recinto sin ningún tipo de disidencias ni observaciones, pero no sólo eso, presidente, sino como bien decían diputadas, preopinantes, porque estas convenciones tienen un largo proceso en el sistema interamericano donde han participado todos los países signatarios. La Argentina lo firmó en el 2013. Han pasado 8 años y ninguna organización, ninguna persona, ni los estados en distintas gestiones, como fue la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Mauricio Macri, hicieron reserva alguna sobre estas dos convenciones que hoy se pretenden votar. Entonces, por eso que le digo que quiero declarar esta mañana acá en este recinto como del diputado sorprendido y no leído de lo que de alguna manera intentamos en poner en discusión y en una discusión plural y democrática donde debiéramos poder escucharnos entre cada uno de los diputados y diputadas las posiciones al respecto. Acá no nos tiene que sorprender, digámoslo, a mí no me sorprende el lobby transversal que recorrió en cada uno de los bloques mayoritarios para que hoy estemos faltando a una realidad y a una historia de la Argentina en materia de reconocimiento y ampliación en materia de los derechos humanos. Que no me vengan a argumentar que solamente en una cinco países signatarios han firmado y en otras dos, porque la Argentina desde la recuperación desde la democracia siempre ha sido pionera junto a México y Uruguay firmando en esas características. Entonces, en ese sentido, señor presidente, le voy a pedir además como moción de orden que pasemos a votar teniendo 129, 130 diputados porque no se pueden caer estas convenciones que reconocen, amplían derechos y son cuestiones de ciudadanía que el Estado argentino debe cumplir con las dos convenciones, la A68 y la A69. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Hay una moción de orden que es que se vote, así que las mociones de orden no se debaten, se cumplen. Así que se va a poner en votación en general y en particular el dictamen de las comisiones de relaciones exteriores y culto y de derechos humanos y garantías recaído en el proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia celebrada en la ciudad de la antigua República de Guatemala, el día 5 de junio, se estaba retirando el diputado de Marchi, no lo haga quedar mal, no lo ponga en evidencia, diputado Suárez Lastra es su compañero de bloque. El día 5 de junio del 2013, orden del día 422, sírvanse marcar su voto. Es votación nominal, tienen que estar identificados, tiempo. Diputado Sotos, ¿es abstención? Sí, diputado Fernández. Perdón, Romero, ya a esta altura. Abstención, presidente. Se abstiene. Diputado Mena. Positivo. Afirmativo, porque el sistema no lo identificó porque entró sobre el final. Exactamente, gracias. Bueno, se cierra la votación con el diputado Mena votando afirmativo, 128 positivos, 0 negativos, una abstención, resulta afirmativo. Le pido a los diputados que no se levanten porque queda votar el segundo, la moción de orden es por los dos y estamos con, salvo que quieran, que no haya quórum para la votación. Si no, diputado Romero, usted sepa que está dejando sin quórum la votación. Diría la diputada Camaño que hoy me puse la gorra, pero... No, voté uno solo, voté uno solo, la moción de orden es por los dos, pero voté uno solo porque la autorización era para tratamiento conjunto y votación por separado. Y ahora se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de relaciones exteriores y culto y de derechos humanos y garantía recaído en el proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia celebrada en la ciudad de la antigua República de Guatemala el día 5 de junio del 2013. Orden del día 423, sírvanse marcar su voto, tiempo. Mientras tanto, la Presidencia solicita el asentimiento del cuerpo para realizar la incorporación de las inserciones solicitadas por los señores diputados y diputadas. Gracias. Diputado... Le voy a pedir a viva voz el voto. Afirmativo, muy bien. Diputado Héctor Fernández, ¿es abstención? ¿Abstención o negativo? Abstención. Diputado Ponce, ¿es abstención? Abstención. Diputado Sotos, ¿es abstención? Se cierra la votación. 126 votos afirmativos, 0 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicarán al Honorable Senado, no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias. Gracias.